¡Suscríbete al canal! 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 ¡Signs por el cuarto mes! ¡JCT Stream! ¡Gracias por el tier 1, tío! ¡De verdad, muchas gracias a todo el mundo! ¡Y esto está con un slow! ¿Sabes lo que te quiero decir? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias Carlos por el segundo mes Rablo, gracias por el año Marcos, gracias por el segundo mes también Mira, puso un meme de lo que puse yo Agradeciendo el otro día a los 2.000 suscriptores Los 100.000 seguidores, la gracia Espera en esa imagen, 26 meses Espérate que ha soltado un chiste Oye, Drifrax, gracias por el segundo mes también, tío Espérate un momento, a ver si veo el meme Está por aquí, de los primeros ¿Cuánto tiempo lleva suscriptos? Gracias, Aguido Castle también Por el medio añiazo suscribido aquí Mirad esto, ¿eh? Esto no es fake esto, ¿vale? Esto es lo que yo puse Guau, que bien se ve Vale, espera Lo lees ahí, ¿no? Mira que soy gilipollas, observa como saco la pasta ¿Quién hizo este meme, tío? Ay, se me ha perdido Bueno, el que hizo este meme GG, tío, muy bueno 110, 100, no sé cómo estaba esto, tío No me acuerdo Muchas gracias Germán Pérez Gracias por el Prime también, tío Eres un grande entre grandes ¿Cuándo va a sonar el chiste del chaval, tío? Pero ¿cómo coño se han suscrito casi cuánta gente? Aló, presidente 40, 50 personas en 10 minutos ¿Pero esto qué es? Big by Wolf Gracias por el decimoprimer mes también, de verdad No sé, ¿qué hago? Nada, ¿no? Juego al Minecraft Esa es la manera de agradecerlo, ¿no? ¿O qué? Porque no, ¿qué hago? La voltereta para atrás No sé hacerla ¿Tienes hype por el camino? Que si tengo hype Atención La cuarta vez que me estoy viendo Breaking Bad Soy un enfermo Soy un enfermo Lo siento, ¿eh? Os pido perdón Os pido perdón Os jodéis A mí me gusta Breaking Bad Yo la he visto cuarta vez Que me veo Breaking Bad, tío La he empezado otra vez con Masi Que Masi sería la segunda Gracias a M. Joker No sé si la vamos a ver entera No tengo ni idea Pero me... No sé Me ha dado el hype Por la película y tal Me mencionasteis cuando la sacaron O sea, el trailer y eso Y me dio una gana que no vea, tío También he visto lo del WoW Classic A ver, mi historia con el WoW es breve Y la verdad que... No hubo mucha pasión Gracias Carlos Perles Con el cuarto mes, tío Yo jugué al WoW Hace... No me acuerdo ya Hace un montón de años No me acuerdo qué año era Jugué... Lo he contado varias veces Cuando la demo del WoW No era hasta ahora Que es hasta un nivel, ¿verdad? Antes era por días Creo que eran 20 días No me acuerdo Antes tú jugabas al WoW A la versión gratuita Y era 20 días Y... Y a tomar por culo Y ahora lo cambiaron hasta nivel 20 Lo cual está guay Porque no es un tiempo limitado Y hasta que llegues al nivel 20 Puedes llegar antes Puedes llegar después Antes era por tiempo Antes era por días Jugué dos días, me acuerdo En plan dos tardes Nunca me enganchó Nunca me gustó Entonces lo dejé No... Ya digo, el WoW Además... Es un juego, tío Que... Porque es que muchos me habéis preguntado Por Instagram y tal Oye, vas a jugar al WoW Classic y tal Yo es que nunca he sido de WoW Entonces no creo que lo juegues Además es algo a lo que le tienes que dedicar Cientos de horas Para que eso... Para disfrutar, ¿sabes? Y algo que me ocupe Tantísima... Os pido por favor, de verdad Te agradezco la suscripción Te lo he agradecido antes Pero por favor, no pongas esos mensajes de mierda Porque lo único que haces es interrumpir esto Y yo qué sé O sea, si por lo menos... Pon chistes, cosas así Yo las agradezco Pero... Palabras así por la cara Yo es que estoy pensando Incluso en banear O silenciar O algo así, tío Gracias, Diego, por el cuarto mes Me estoy volviendo un viejo, chavales Gracias, Isaac, por el segundo mes también ¿Ha visto el spin-off de Better Call Saul? Mi madre se ha visto las tres primeras temporadas Porque la cuarta no es... Ah, bueno Illo, por favor, resolveme esta duda rápido Better Call Saul Hay tres temporadas en Netflix Se supone que hay cuatro ¿Dónde está la cuarta? En Netflix no está ¿Dónde está? La cuarta Mi madre la quiere ver y no la encuentra No lo sé Mierda En Netflix no está Ah, en AMC Me cago en la puta Pero si la sacaron en Netflix Movistar Plus No tengo Movistar Plus, tío ¿Better Call Saul no es de Netflix? Que sí, coño Si están las tres primeras temporadas Están en Netflix De hecho, la cuarta la sacaron en Netflix Pero la han quitado Gracias, Carlos, por el Prime Megadeth Ahí también me puede estar No es original de Netflix, claro Vale, vale Entonces, ¿qué le digo a mi madre? Que pague AMC Es que no sé ¿Hay alguna versión gratuita del AMC? Y aquí a los putos Vale, es que mi madre quiere verla Y encima van a sacar la quinta Dentro de poco Entonces Mi madre está más hypea que yo Por la película esta El camino de Breaking Bad Pero en fin ¿Has visto que va a salir Medieval en 2019? Yes Y me gustaría jugar al Medieval Va a salir para Play 4, ¿no? Remasterizado Bueno, remasterizado, ¿no? Un remake Molaría, como ya lo jugamos En la Nostalgia Real 3 Guille, André y yo Molaría hacer un vídeo jugándolo, ¿no? Lo malo Bueno, con Guille puedo hacerlo Lo malo que André Es que Guille se viene aquí Y viene a Madrid No sé si lo he contado Guille viene a Madrid De hecho va a dormir ahí No te imaginas En el sofá Pero tú, ¿cuánto tiempo Hace un grito? Entonces yo con Guille aquí Pues me veré más Supongo Podremos hacer directos juntos El Guille de Golem and Me You know Y podemos grabar Pues ese vídeo Ojalá se pueda venir a André Pero claro, André no se va a subir De mal a capaz un vídeo Gracias Alberto Y Vector, por cierto El otro día Porque yo sé que André Os dijo que íbamos a grabar El domingo Al final no grabamos, ¿vale? Porque me habéis preguntado también Oye, el vídeo que habéis grabado El domingo, ¿para cuándo? Al final no pudimos grabarlo Guille tuvo 39 de fiebre Y Darío se cagaba vivo Así que ese vídeo se canceló Se pospuso Mejor dicho Para dentro de dos fines Que yo tengo que volver a bajar A Málaga Eh, a ver si lo grabamos Eh, solo digo dos cosas Eh, agua And Whatsapp Oh my god Yo tengo una gana De grabar ese vídeo Que no voy a ir Hostia, por cierto Hablando de notas de voz Y de Whatsapp No vea la chapa Que estoy dando aquí Bueno, en mi directo No os preocupéis Y ahora voy a ver Gracias a Dracom Por el Prime El Darío El Darío Ayer Creo Que preguntó Dice Illo ¿Alguno tiene una muleta? Darío a veces hace preguntas Muy random, ¿vale? Y preguntó No está, tío Es que lo voy a enseñar Darío Ayer coge Y pregunta por la cara Illo ¿Alguno tiene una muleta Para dejarme? ¿Vale? Y dice Marco Illo ¿Qué ha pasado? Yo no tengo muleta Y Darío Y Darío Y Darío dice esto No, no son para mí, tío ¿Son para ¿Para quiénes son? ¿Mamá la muleta? Son para el marido De una compañera de trabajo De mi madre Para mí no son Esto es por la cara, ¿vale? Darío coge y pregunta ¿Alguno tiene muleta? Para dejársela al marido De un compañero de trabajo De la madre de Darío De su madre, básicamente Y empezamos con el cachondeo De ¿Y yo? ¿Alguno tenía una muleta? Mandé yo un audio diciendo ¿Y yo? ¿Alguno tenía una muleta Para un tío que acabo de ver en la calle, tío Para dejársela Que le he visto cojillo No sé qué Y coge el puto Marco Atención al audio Que manda el puto Marco, tío Cachondeándonos el Darío Y yo, ¿qué pasa, homie? Y yo, que iba a decir una cosa O sea, ¿ustedes no tendréis Un cubilete azul del par si, no? Y yo, espérate, tío Vamos a esperar un momento La sus, ¿vale? Muchas gracias a todo el mundo, tío Muchas gracias Vamos a esperar un momento Porque es que no quiero Que se interrumpa, ¿sabes? Bueno, y no había escuchado El puto Marco Es un genio, tío En verdad la peluquería Se debería dedicar A la comedia, tío Es el más gracioso De que yo he conocido En mi vida, tío Muchas gracias A todo el mundo De verdad por las suscripciones Ha sido tan loco El principio Que todavía siguen saliendo ¿Sabes? Exagerado, de verdad Corazón palpitante Para vosotros Pum, 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 pum Gracias Dash Sad por el séptimo mes también ¿Qué hago? Espero un momento Es que quiero Es que no quiero poner el audio Y que se oiga lo otro Porque quiero escucharlo Quiero que lo escucheis entero, tío ¿Han parado un poquito, parece? No Mutea un rato Grande el boquerón ¿Ese quién es, tío? Ese es el motivado ese, ¿no? El boquerón Gente flipado, tío Ese me han dicho a mí Que es un flipado Que no vea Bueno, gracias, tío 15 meses Bueno, está bien Gracias, tío Gracias The Promise Anime Land Por el cuarto mes Y Black Onion Segundo mes Mister Gracias por el Segundo mes también Archer Gracias por el tercer mes, tío Muchas gracias a todos, tío Menos mal que no soy Unos putos flipados Como el boquerón este, tío Que se cree el rey del Minecraft ahora O que se cree el Rich Gracias de algún modo Y yo gracias, Menet ¿Cuánto tiempo lleva suscribirte? Yo creo que cambié la suscripción A tu canal, André A la normal Gracias Darko Por el segundo mes Ya lo he dicho Y Edison Por el segundo mes también Creo que la cambié a Tier 1, ¿verdad? Para que se me renovara sola Porque se me olvida A mí renovar el Prime Entonces la cambié a Tier 1 Normal De esta que se renova sola Creo Creo que lo cambié a eso Gracias Arturo por el Prime Hace ya un meo así, ¿no? Quiero poner el audio, tío ¿Qué hago? Muteo el... Muteo un segundillo la SUS ¿Vale? Gracias a Blancoa Muchas gracias por el Prime Y Lordic Bombo Muchas gracias también Por el... Por el Twitch Primos, tío Gracias, de verdad Voy a silenciar un momentito Las suscripciones Para poner el audio, ¿vale? Gracias Sule Por el decimos esto También ¿Cómo era esto, tío? Create Gaming Pay Quita, coño ¿Esto qué es? Alerbo Esto Suscripción Suscripción alert Disable Save setting Vale Creo que ya Bueno, pues eso Os resumo El Darío dice por el WhatsApp Y yo Algunos tenéis una... Una muleta Para el excompañero De un trabajo de mi madre Y no sé qué Y el Marco Pues le parodia diciendo esto Yo que pasa, homie Y yo que iba a decir una cosa O sea Ustedes no tendréis Un cubilete azúder Para sí, ¿no? Es que le hace falta Al primo segundo De la novia De la tía De mi hermana Que están ahí Viviendo en casa De sus tíos Y están jugando Al pasillo Y le hace falta El cubilete Es urgente Aquí hay quien lo tiene Que me lo puedo dejar Tres semanas Hijo de puta Es que he escuchado El audio 35 veces Entonces ya no me hace tanta gracia Hijo de puta Es un nota, te lo juro Tío Lo hacía randes Es urgente Gracias Blake Snyder Por el quinto mes Es un máquina el Marco Tío, de verdad Debería ir todo el mundo A decirle que es un máquina En su Instagram Por cierto No voy a ponerlo aquí en Twitch Porque me van a banear Marcos tenía un Twitter Antes Bueno, Marcos ha cambiado el Twitter Se lo cambió a tu gitano Arroba tu gitano 1 Y ahora Marcos se llama en Twitter Suprimo su gitano Arroba su primo su gitano Todo junto y en minúsculas Pero antes Marcos se llamaba Baena Barra baja Marcos Abrir Twitter Yo no lo voy a abrir aquí, ¿vale? Gracias a Goyas por el Decido primer mes, tío Onceavo mes Pesado soy, tío La misma coña Abrir Twitter ¿Vale? Lo tenía abierto Y escribir Baena Con B Barra baja Marcos Juan te como los huevos Gracias por el segundo mes Vaya nombre Si estáis al lado de vuestros padres No lo hagáis, ¿vale? O sea Lo mismo he avisado tarde de eso Es las cuentas secundarias de Marcos Por si le queréis seguir Gracias Sulote por el tercer mes Por la cara, tío Me da a mí No sé por qué me dio por Meterme en la cuenta antigua Del Marcos, tío Y veo que es una cuenta de Y yo, ¿qué le pasa a la cámara? Y un boom Le meto una hostia Y yo, ¿qué le pasa a esto, tío? Esto está en la mierdísima Creo que es por la luz también No tengo una luz aquí constante, tío Gracias a Coyer Por el Prime Bueno, ya sé Y le abré al Marcos Y le dije Y yo, Marcos Métete en tu tuite Y el tuite del Marcos Ahora nada más que son pollas, tío Ni puta idea de por qué Bueno, el tuite era lo de Marcos Si le queréis seguir Es Suprimos su gitano A mí ya ni me hace gracia Porque es que ya Estoy súper acostumbrado Pero es un nombre gracioso, la verdad Suprimos su gitano Todo junto Y en mi núcleo Una cosa He vuelto ahora a Madrid Y tal Bueno, voy a ir metiéndome en el Discord A visitar a esta gente, ¿no? Si sale por aquí la niña muerta y tal Avísadme, ¿vale? Y yo, pero tú ¿Cuánto tiempo llevas suscrito? Hace que no la veo como un mes Gracias, el patata Un añazo de el patata Tengo el Minecraft ya abierto O sea que We're ready to play this shit León de chino Gracias por el séptimo mes Por cierto He activado ya la sub Sí, la he activado Vámonos a Discord Vámonos al Pachingers No entero de nada Gracias pan bimbo Poner no me no me están bien Si me debéis dinero de la coca y tal Os pido por favor Que seáis discreto Y que no me lo digáis por aquí Por directo Porque al final Nos vamos a meter un lío A lo presidente Uh, is that Gillum A.K.A. Gizzo A.K.A. Migue A.K.A. Golem A.K.A. Depetum Gracias conseca por el seguro Tiene más mote que María Teresa Campoa Grande Greenhair ¿Dónde estás tú Greenhair? Que no te he visto Ah, Greenhair no está suscrito Vaya Venga, un baneito bueno Let's go Hasta luego Greenhair Eh, todos los buenos momentos Que hemos pasado Y no te suscribes Muy bonito, tío Qué fuerte la hipocresía De la gente Te lo juro, tío Este tío No te voy a banear Porque me da pereza Hacer la broma Y luego desbanearte Gracias Román Por el décimo tercer mes Que hemos estado aquí Tío Muy bien, tío Ok No sé qué decir, tío Muy bien Recuperado, tío Cien por cien Ah, verdad Bueno, lo he dicho antes Que el Guille tenía Cuarenta de fiebre Grande Anugbost Ven Catalán El condón se suscribe Tú no, tío No veas Aquí se ve Los que son reales, tío Gracias, tío Yo siempre suscribo Viva España Ole Ole Siempre fíjate Gracias, George Enorme, tío Muchas gracias por el octavo mes Y Vaquero Calvo Gracias por el cuarto mes Miquel Uge Gracias por el décimo tercer mes Esto es una locura, Guille, tío Soy Rosalía Ahora mismo Ha ganado un MTV Award también Yo mismo, tío No hay pan hasta nominar Tu mierda, tío Y yo te voy a bajar a voz Te oigo todo roto, ¿no? Como hija de Guille Habla, Guille, un poco Vale, pues os cuento algo Estaba súper malito Pero ya estoy a tope Le oís bien Le subo, le bajo Pa' arriba Pa' abajo Lento Yo creo que está bien Bájale Bien, bien Súbele un poquillo Y yo por qué le oigo tan roto, tío Gracias a Brixón Pa' abajo, bien, bien Sube un poquito Venga, le subo al 130 Y al 140 Como los Pokémon Tira, 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 tira Tengo una manía ahora ¿Te acuerdas que yo digo mucho Lo de cómeme la Paula, Paula, Pop, Paula? Sí Y yo voy por mi casa diciéndolo, tío En plan, chúpame la Paula, Paula, Pop, Paula Que soy gilipollas, tío Gracias, Jorge, por el tío en uno ¿Vamos para el Minecraft o qué? ¿Mientras? Pues vamos, no Claro Adiós Espera, espera Error, ¿eh? ¿Habrán cambiado la IP? La IP la cambiaron hace unos días Gracias, Sergio Ferup Ya tengo el Man of Medan Me lo han pasado ya Los de Bandai Namco Me lo han regalado la clave, tío Unos máquinas Lo tengo ya Lo que pasa es que hasta el viernes No se puede jugar Y el viernes Masi Tiene orquestra y no podemos Entonces, a ver si este fin Te lo empiezo con Masi Si no, la semana que viene, seguro Man of Medan No os preocupéis que lo tengo ya Gracias, Sergio Ferup Por el tercer mes Sim Steam Gracias por el segundo mes William Steed Segundo mes también Grande Juan L Gracias por el octavo mes Juan, ¿qué quieres? ¿Cómo es? 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 Cuucha, te deja entrar Porque me dice que robo conectando Gracias, Greenhair Séptimo mes Let's go Catalán Si estoy dentro Mira la IP que puso el Andrés Por el Discord Pero si esa es la que yo tenía puesta Si lo pusimos a la vez ¿Te acuerdas? ¿Y por qué no te deja entrar, tío? Ah, no, no, ya está Ya está Se había bugueado el icono del menú Vamos a poner un... Buenas Hola a todos Es que no tiene nada que ver Con nuestra actitud ahora mismo ¿Sabes lo que te digo? Estamos aquí ¿Cómo me la polla? No sé qué Hola a todos Gracias BrieNRR Por el segundo mes Escucha, ¿qué opinas del Fortnite? Y no juego hace un montón Entonces Bájale aquí So, le bajo Le subo Le meto una hostia Le meto una hostia Vale, Guille Yo lo que he dicho El Andrés quiere invocar al Wither Sí ¿Dónde? ¿Dónde? Tenía pensado matar las cañas Escucha, ¿por qué no lo hacemos en la aldea esa del Quintopino? En la aldea no, porque no la cargamos Tendría que ser en un sitio En un descampado o algo así ¿Sabes lo que te quiero decir? Vente para casa Que te enseño mis cultivos automáticos Que hice el otro día ¿Has hecho cultivos automáticos, tío? Bueno Lo que dije era Matamos al Wither Porque el Andrés necesita el... El de este ¿Cómo se llama? Eh... Está muy alto Lo bajo más Vale ¿Habla ahora, Guille? Hola, hola Muy buenas ¿Ahora qué tal? ¿Mejor? ¿Mejor así? Lo que voy a hacer es bajar... ¿Qué digo? Bajar el volumen del juego un poco, tío Esto está súper alto Lo que vas a pasar Lo que vas a pasar Eh... Pues eso Yo iría también a por tridentes, tío Sí, sí, sí Por favor En plan aventura Es que yo jugué a los tres hoy otra vez Y cada una su bola Me voy a picar No, no Pero... Lo de los pandas tengo que terminarlo, tío ¿Dónde estás, Guille? Oh, Dios En la casa, tío Mira, ves muy bien Esto Y tú dirás ¡Madre mía! No serás tú Tototonanana Chocho Dale a la galampa Dale a la galampa El ingeniero tomó un gol, eh He creado este mecanismo Dale a la galampa ¡Oh, Dios mío! Gracias, Malvivo Y esto cae fuera, ¿no? Es que me faltan hoppers, tío Y se acumula todo aquí Jorge, muchas gracias Y yo no serás tú Rosalía Y yo te he pesado Eh... Vaya mierda por el canal Sí, sí Es súper cutre Pero es automático, hermano Tú no sabes un estilo Sí, tío Te falta hacerlo más... Eso, lo que tú dices Llenarlo todo de hoppers Claro Es que no hay hierro, hermano El Andrés se lo chupa todo, tío No hay hierro, tío Y yo, el Andrés está usando Todos los materiales de todo el mundo Para hacerse de su puta casa A Andrés hay que matarlo ahora, ¿vale? Vale Vale, ya está Todo fácil y convence Eh, Guille, ¿quieres ver mi casa? ¿La has visto? No, vamos Bueno, ni siquiera la he terminado Vamos, ni la he empezado en realidad Pero mira, eh Ya verás Eso va a ser Atlanti, hermano Te va... Mira, te va a empalmar, ¿vale? En cuanto lo veas, te empalma Vale, me lo voy a sacar Mira, mira Ven la pedazo... Ven el pedazo campo de girasoles Que he hecho yo allí Hostia Mira, mira, eh Súbete al barquito conmigo, nena Let's go What, 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 what Vamos Atención, eh Vais a flipar Hostia, mira Veo el tubito ese God damn it Mira, eh Tío, como he bajado de aquí Ahora sí Esto le he aplanado todo Y tengo que meterle aquí hierba y tal Esto es un campo de girasoles Gracias, Jordi Perdón Aquí tengo todo esto Para construirlo y tal Y si vienes por aquí Tengo que hacer más girasoles Necesito hueso Para sacar más girasoles Y llenarlo todo Baja por aquí Es un poco claustrofóbico Tengo que hacerlo más ancho, tío Pero mira, eh Estamos bajo el agua, tío Qué guapo, tío Muchas gracias Infrez Te has echado un ratito aquí, tú, ¿no? No mucho, eh, la verdad Estamos bajo el agua Qué guapo, tío En verdad está todo original Lo que pasa es que O sea, es como que te chocan los hombres con la pared Sí, sí Esto es súper claustrofóbico Tengo que hacerlo más ancho Y ya Sigue por aquí todo esto Ajá El Optifine no lo tiene Hostia, no lo he instalado aquí, tío Fuck it Y Ya si abres aquí Eh, ya bajas al agua Y quiero hacer la casa Mira, vente por aquí Quiero hacer la casa Aquí en medio de todas De todas estas algas, ¿sabes? ¡Hostia! A nadar a tu país Mira Dentro de todo esto Y entre las algas La casa Eso va a estar guapísimo, tío Gracias, señor Flan Te he perdido, tío Y Adri Spotify Spotify por los 300 bits Tira, tira para adentro Y tapa esto Te voy a hacer una cosa Te voy a quitar el hierrito este, ¿vale? Lo voy a poner al final Sí, sí, vuelo, vuelo Tú me sigues quitando, loco Gracias, Vic Dury también Entonces, eso lo quiero hacer Lo voy a hacer Fuera de cámara Sobre todo mucho Para que Bueno, en directo Al menos también, no lo sé Por eso es que yo ando con mi Eh Subnautica 2 Eh Y quiero que quede chulo, tío Quiero que sea algo La mejor casa que me he hecho nunca En el Minecraft Esto sí es verdad Que tengo que hacerlo Uno más de Tengo que hacer tres de ancho Yo diría, ¿no? Tres a lo mejor de ancho Para que sea No sea tan claustrofóbico, ¿verdad? Lo que dice el Guille Que parece que te he chocado Los hombros con esto También porque aquí ya está todo fuerte ahora Pero ¿Qué ha pasado, loco? No me vaya a la ¿Y esta música? Es la música de debajo del agua Pero yo me flipa Mira, mira, mira los peces Es que me flipa hasta debajo del agua, tío Te lo juro No me flipa tanto ya ducharme, tío Y yo al André ¿Qué pasa? ¿Dónde está, tío? Vale Pues nada Vamos a por el Wither Y yo iría por Trident Ya te digo André es el único que tiene una espada con Lutin, ¿verdad? No, yo también Ah, ¿tú tienes una espada con Lutin? Excalibur La mía no tiene Lutin, tío ¿Qué hago? Farmeé un poquillo a ver si me sale Lutin Que va, no, eso va a ser un coñazo Bueno, puedo hacerlo A ver, si dos tenéis espada con Lutin Pues ya está Matáis vosotros y punto Gracias, Pau, por el Prime ¿Mato a quién? Rapture, tío A los ahogados esos ¿Sabes lo que te quiero decir? A los zombies Ah, vale Vale, la linterna del mar Voy a meterlo aquí Voy a meter aquí esto también Vamos a meter esas trampillas Eh, necesito el Sidoso, tío Ese pico lo tiene André, creo No, lo tienes tú, en teoría No, se lo di a André el otro día Se lo dejé en un cofre Y necesito el Sidoso Tú tienes su pala, ¿no? Porque el otro día no Como lloraba con su puta pala Sí, sí, la tengo yo Y no se lo había dado Eh... Me voy a un mes de viaje Y pasa de 1500 personas a 5000 Pensaba que ese guía Le me dejó uno a LL, capo Que pesado soy Con el puto a LL, capo Te lo juro, tío Muchas gracias, tío Yo no tampoco sé Bueno, es Elite Craft O sea, yo tampoco sé, no Claro que sé lo que pasa Elite Craft Está moviendo un montón de gente En cuanto Elite Craft Pare o se acabe O baje el ritmo Lógicamente no voy a seguir Teniendo 5000 personas Eso está clarísimo, tío Esto es... Mucha gente de otro Youtuber y todo el streamer Se viene para acá En fin, esto mueve mucha gente, tío Y al final, pues, tú sabes Los porros Gracias por liar Por el prank también, tío ¿Y este árbol, tío? ¿Y esta música? Este árbol es que yo puse aquí 500 Como se digan Y aquí están creciendo todos ¿Escucháis la música, tío? ¿Es nueva? Nunca la había escuchado Andrés me pasó un tutorial Para hacer un tejado de la casa, tío Mi edad es semejante pereza Y yo está quedando guapa, eh Parece un almacén No parece una casa Ya, tío Es lo malo Es ultra poco estético Ah, la has hecho la cimosia Los troncos, ¿qué? Sí, tío Pero queda bien, ¿verdad? Aquí es la chimenea, ¿verdad? Sí Yo miré un tutorial para la chimenea Que estaba más guapo Mira, mira ¿Sabes lo que hay que hacer aquí? ¿Tú tienes hierro, tío? Segundo, gracias Tengo seis de hierro Seis de hierro ¿Cómo se hacían los barrotes de hierro? Bueno, un momento A ver si lo tengo aquí en... Que va, no tenemos hierro Bueno, habría que cocinar el que llevo Porque llevo en los altos tres Segundo, un segundo A ver si me sale a mí aquí Aquí están Mira, mira Esto es lo que queda guapo, eh, Guille Mira, eh Pones, ¿tienes netherrack? Vea por netherrack Que hay en la casa, tío En el cofre de abajo hay netherrack Se pone aquí la netherrack Tengo... Ah, lo malo es que esto es de madera, eh Yo es que lo haría de ladrillo Hice ladrillo, ¿verdad? Hay bloques de ladrillo Un momento, voy para la casa yo también, tío Se quema la casa Que no, que no Mirad, ya veréis Hace un campfire No se quema Confiad un poco Lo mismo la liado Yo hice dos campfires No sé dónde coño está ¿Y dónde tengo yo todo el ladrillo que hice? Hice cuarenta y pico... Aquí hay cinco hogueras, tío Mira Pero... Pongela Pongela, tío, no entupe Pongo fogatas entonces Para que no se nos queme Pero... Y yo, un momento Y el ladrillo que yo hice, tío Hice un montón Gracias, Black Marcos F casa Que no, que no De verdad Mira, ya verás Bueno, si ponemos... De estos, no Eh... Si tienes trigo Y hacemos paja Y lo ponemos debajo El humo llega mucho más alto Entonces lo que molaría sería Hacer un agujero aquí Que llega hasta arriba del to O sea... Uh, mira, mira Encima hay un hueco Uh, de puta madre Aquí está la escalera Y si quitamos las escaleras, tío Porque no las vamos a usar, ¿no? Yo lo veo, eh Porque es que si no No sé cómo coño taparlo O sea, yo pondría más puertas Y la escalera de aquí atrás What the fuck, tío La escalera de... Es que esta escalera No la vamos a usar para nada, tío Vamos a taparlo por aquí Aquí hay una mesa de carácter ¿Qué cojones? Sí, desde el principio Vale Bien, bien, bien Claro, yo esta parte La haría hueca O otra habitación Yo qué sé El ladrillo lo usó André En la montaña rusa ¿Dónde, tío? Qué cabrón Bueno, da igual Eso pillamos arcilla Y lo hacemos Ah, mira Aquí hay un mapa ¿Sabías que Conter Tiene un gato? Ah, sí Lo buscó por todo What the fuck? Lo dibujó con... Gracias a Nevarona ¿Sabes? Sobre el suelo Pero esta gente Son los mismos Que los del otro día De los sidian Y tanto pesado Gracias a Nevarona El Counter Steiner No, ese era Chris Green ¿No? ¿Y el otro? ¿Nos dices la sid? Sí, claro Ah, no puedo decirla, tío Solo la puedo poner el rich Por no ser la sid Gracias, Cloud 20 mesazos Eh... Yo qué pesado es este hombre Te lo juro, tío ¿Este mapa, tío? Ah, no Pero es que creo que este No es el mismo tío Creo, eh No lo sé No la digas Está prohibido Ah La que casi lías tú Ah, que no se puede decir así ¿Y eso dónde lo ponían? ¿La regla estaba? Eh... Vale No, es que de madera No puede ser, Guille Porque se quema Todo lo que viene a ser La chimenea Debería ser ladrillo Vamos al agua Tienes pala, ¿no? Bueno, si no lo pillo yo Vamos a pillar arcilla Y la quemamos Y hacemos ladrillo A ver, la arcilla está por todos lados ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí Sé lo que me quieres decir Es que no sé dónde está la arcilla En plan, te metes bajo el agua Y... A ver, es un poquillo chunga de ver Eh... Mira aquí Estos bloques de aquí Bueno, aquí hay muy pocas, ¿eh? Hay que buscar un sitio Donde haya más arcilla ¿Ves esto de aquí? Sí Eso es arcilla ¿Sabes? Ahí está Hay que pillar bastante Para hacer bastantes bloques Mira, aquí hay un montón Aquí hay un montón Tengo respiración, ¿vale? O sea que... Sí, yo igual Yo tengo... No me acuerdo cuál Pero vaya Y afinidad cuática Y su puta madre Yo por eso con esto Me estoy haciendo la casa Bajo el agua Perfecto, tío Todo cómodo, ¿sabes? Muchas gracias Eh... De Angel El ladrillo en los cofres Del Andrés de abajo Ah, hay ladrillo Bueno, yo ya he pillado 64 Y... Pero esto que tiene Ah, eficiencia Venga, vamos a ir Aquí estoy Un momento, tío Eh... ¿Dónde coño está esta mierda? Eh, Andrés El ladrillo que yo tenía hecho ¿Te lo has gastado? O sea, ¿lo has usado? ¿Qué ladrillo? Yo hice muchos bloques de ladrillo ¿Los pillaste para la montaña rusa? No, no Yo no he utilizado nada Pero abajo hay un montón ¿Abajo en la trampa? No, en el... En la... En la montaña rusa ¿En la montaña rusa? O sea, en la plaza de los siete robles No hace gracia llamarlo así, tío La plaza de los siete robles A ver, creemos que estamos aquí En la Skyrim, eh, jugando Eh... ¿Dónde, tío? No, ladrillo de nether no Ladrillo normal, ¿sabes? Sí, sí Debe haber también Ah, aquí está Aquí está Vale, pues ya está, Guille Bueno, quema la arcilla esta a mí Ya la he puesto a quemar Perfect, chau Bájale un poco al Andrés Eh, vale Le voy a bajar yo En vez de que se baje él, tío Porque lo tengo al 200 Y voy a bajar los 130 Y ya está ¿Habla ahora, Andrés? Vamos a ir Hola ¿Así mejor? Gracias a Rodríguez el pozo Vamos a por el Wither Y... ¿Has escuchado lo que he dicho? De que si queréis ir a por tridentes Sí, los tridentes, claro Gracias Para acá, Meister también Vamos a hacer rápidamente La chimenea de la casa grande, tío Que esto, bueno Si no, lo hacemos luego No me da igual 150 Súbele más alto Vale, vamos a poner el 150 150 Lo tengo puesto ahora Ahora está abajo Vale Eh, a ver Guillem Vale Así Yo pensaba Hacer así Ah, no, no Tiene que ser más al fondo, coño Gilipollas Sigue muy bajo Uy Estoy hablando, tío No, pero antes Cuando has hablado antes O sea, no vaciles A ver, Guillem Vamos a ver Esto vamos a talarlo, ¿vale? Porque la chimenea va a ser todo esto, ¿no? Está flojo Joder Puto disco raro, tío Lo voy a poner a 180 Habla André Para comprobar Oli ¿Y ahora qué? Yo creo que me hago Me voy a coger esto Me voy a coger Real Las calaveras La arena de alma ¿Dónde invocamos al Wither? En un descampado por ahí, ¿no? Claro ¿En la aldea Donde encontramos la otra vez Y ya de ahí le tiramos O otra vez con la aldea ¿Qué aldea? ¿No hay hornos aquí, tío? Foki, foki Eh... A unos, no, a unos, no Calla, calla, tú Vale Invocarlo bajo tierra en una mina En el techo del nether A ver, en un descampado, tío En un bioma así En una esplanada lo invocamos Y ya está Gracias a autoedén Ah, por cierto, André ¿Tendremos que llevarnos manzana de oro Y cosas así? Eh, vale Habrá que hacerlas, entonces Pues... Ve haciéndolo así, tienes Vale Oro tenemos Y manzana Bueno, manzana no tenemos Mucha, claro Oro tenemos Manzana no es Y manzana tenemos telas Tela, que diga ¿Tenemos telas o manzana? Eh, y yo no tengo carbón Why the fuck not Bueno, voy a poner Estas siete escaleras Y por qué no voy quemando Luego Yo tengo carbón, tú Mira, Kille Yo decía, sea así Bueno, esto tiene que ser netherrack, ¿vale? Esto de aquí tiene que ser netherrack ¿Por qué? Porque se quema constantemente Gracias Nico Por el añazo suscrito, tío ¿Y no tienes? Eh... No he cogido Voy a cogerla Espérate Creo que había abajo, ¿no? Pero es una bestia Es una bestia, tío ¿Aquí había netherrack? ¿No había aquí? Uy, qué pecha de trigo tenemos Me encanta Te agradezco a Carlos Díaz No había aquí netherrack, tío Abajo habrá, ¿no, Andrés? Donde tienes tú todas las mierdas Netherrack Ahí en el otro lado, tío Donde los peces En la granja de experiencia Ah, en la granja de experiencia ¿Abajo no hay seguro? Creo que no No, no Estaba allí todo Vale, hoguera Es verdad, coño Guille, si hemos quitado la escala para algo Gracias Tens Por el prime Es verdad, es verdad Ponemos dos fogatas Guille mejor Y ya está Es que estoy empanado Te lo juro, tío Eh... Aquí hay que poner trigo, tío Si tiene... Bueno, ahora voy a coger trigo Es que me da cosa manda Me da cosa manda Ah, te de cosa manda No, no soy yo Por el tercer medio Eh... ¿Cómo se hacía? ¿Haz fardos? Sí, haz fardos ¿Haz fardos, eh? ¿Quién consiguió las cabezas del Wither? Eh, Andrés Gracias Halo por el... Décimo octavo mes Toma Eh... Gimite a shit boy Era uno, ¿no? Con uno bastaba Para que el este fuese más largo No, tres Hay que hacer tres Porque son tres del... Pues voy... Voy ¿Has visto la entrada De la casa de tonacho? No, no he visto nada, tío De hecho no voy a... Porque está todo el rato diciendo hola ¿Qué significa? Oh, y una barra Es como un tío saludando ¿Sabes? Uh, talk Talk máximo, eh Eh, perfecto Así, sí Eh... Esto aquí No ¿Y lo que pasa? No puede ser Eh, what the fuck Hazlo mirando... Sí, hay que hacerlo Ahí Eh, vale Pin, pan, pin Claro, lo malo es que queda como feillo, ¿no? Que se vea... Bueno, no, no queda feillo Hay que cambiar esto por ladrillo también La tierra de fuera Ahí estamos Ahí estamos A ver... ¿Hasta dónde llega el humo, tío? Ah, con el peso de arriba Queda guapo, ¿no? O sea, pin, pan, pin Ah, no, que no se puede Lo que pasa es que la chimenea aquí Toma alza Por detrás hay que arreglarlo, tío Estéticamente es un cagadón ¿No sería lo suyo hacerla arriba? Uno más alto y slab Súbelas un bloque más Hostia Ah, bueno, pero se ve el humo Oh, qué guapo Ni saludáis, que sí Yo he saludado cuando he entrado Y yo también Yo también Pero... Un momento Uno más de alto Ah, pues necesito el sigoso, tío ¿André tiene el sigoso un momento? Dile a Gona que se peine Dile a Gona que se peine Ah, que me están saludando a mí ¿A mí por qué? Hola, hola Hola, loquito Hola, Nia Ah Hola, 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 Lu Gracias, Magabi No se vea el André No está hablando, tío Un momento Está hablando con su hermana ¿Tienes el sigoso, André, por favor? Sí, sí A ver, toma, mira Yo qué sé, tío Vamos a ser buena gente Quién no sé Es que la trae La chimenea por fuera Hasta el último piso Para que parezca una chimenea industrial o algo Al menos Sí, puedo ir subiéndola, es verdad Podemos poner tres aquí Tres más arriba Ah, pero no tenemos Con el Sidoso esto se quita así Con el Sidoso Tomalo Muchas gracias, Ale Qué locura En un momento, tío Es que quiero centrarme en jugar Y a la vez Gracias ¿Qué has dicho? Mi hermana, tío Está pesada No me da jugada ¿Qué está pesada? Qué broma, tío No, no, tío Eres Vale, vamos a poner esto Entonces ponemos el Labs Lo pongo esto así Joder, hermano Tengo que hablar con vosotros Tres Vale Tú, tú Y ahora qué Pongo las hogueras encima Encima de Slabs Me habéis dicho Y yo tengo una de mierda Que no me la creo ni yo Aquí hay un cartel ¿Y qué vaya a poner? ¿Una chimenea fuera de la casa? Sí, tío Ya lo regalaremos Yo critico tu montaña rusa Se lo he preguntado Slabs Y luego Eno Voy a poner la manzana Ah Eh, no Slabs Y luego Eno Vale Es la Venus Vale Eh, vamos a hacer Slabs ¿Tú tienes cobblestone, Guille? Yeah, I got some cobblestone, bitch ¿Quieres? Oh my God Sí, bueno, aquí tengo yo también Es para hacer Slabs Gírate ahí Tiene 25 Ah, encima de Leno Madre mía Esta gente Está colgada Todo el mundo aquí Pin, pan, pin Vale Bueno, tengo yo cobblestone aquí Ah, bueno, me lo has dado tú, ¿no? Vale Pero Ah, pero voy a poner Slabs De los bonitos De estos de aquí, ¿no? Mejor Ahí estamos Y ahora Slabs encima de Leno Entonces no Y habrá que ponerlos debajo, ¿no? Ah, que queréis delante En plan aquí ¿Para qué, tío? Esto que chimenea de mierda es Esta chimenea os parece bonita, tío Así, con esto así Esto es todo feo, ¿no? Pin, pan, fuera Bueno, no está mal, ¿no? A ver, a mí me parece ¿Se pueden hacer Slabs de ladrillo? Creo que lo metieron, ¿no? Eso ¿Dónde tengo yo ladrillo? Si se pueden hacer Slabs de ladrillo Ah, mira, mira Pues con Slabs de ladrillo mejor, tío Vamos a ver Así sí Lo veo yo mejor Es más aceptable, hombre Claro Pues ya está, tío Está bien Pasablillo Está bien ¿Qué más necesitamos, tío? Ah, bueno Curación Curación Mira, yo tengo aquí 34 manzanas No, por aquí esto Con, por ejemplo Esto Os voy a llevar dos cubos, ¿vale? Vale Y yo todo Pokerón, que no me de Uy, me escucho repetido Creo que hablo muy fuerte Puede ser Le digo alguna que se peine Gaya, gallito Gaya, gallito El Andrés está hoy muy serio, tío Va a haber que espabilarla Pero tú, ¿cuánto tiempo llevas suscritos? Para eso El chibi Que me dejo aquí, tío Zanahoria de oro ¿Cuánto cura, tío? Pues, tío Probablemente Mucho Perfecto Vale Vamos a dejar la mierda ahí Perfecto Vale, vamos a ver Vamos a dejar aquí el pan Vamos a dejar aquí las patatas cocinadas Oro hay en la granja de experiencia, ¿no? Oro, oro, oro Oro y en la granja de experiencia Un pellizco No hay mucho tampoco, ¿eh? El Gona no deja de ligar conmigo, tío Nos va a ir tú desplepao El Gona no deja de ligar conmigo El Andrés no vea, tío Con las chavalas de aquí Con el Gona, me da igual ¿Eh? Y espérate que al rey le voy a retrair ¿Cómo? ¿Qué has dicho, tío? ¿Qué has dicho de qué, tonto? Sí, Andrés, de que jugar al Minecraft está a todo borde, tío ¿Qué le pasa, tío? Ay, tío, tío Es que vengo acalorado, tío Eh... No sé qué he dicho ya, tío Ah, que al rey le voy a hacer tres hijos, tío Una cosa sin gracia y nada Pues sí, la verdad Venga, voy a hacer manzanas, ¿vale? Todas las que pueda, ¿no? Claro, todas las que puedas Pues tampoco te crees que pueda mucho, ¿eh? ¡Jorsén, Luis! ¡Jorsén, Luis! Venga, vamos a hacer un caballero de uno, ¿no? Sí, sí, yo tengo caballo, es verdad Ellos, a Jorsén, Luis Vamos a ver Hacemos una paca a uno, ¿no? Uy, me falta uno de oro Te falta uno de oro Regalo de Gona, es verdad Teníamos que regalarle algo, tío Que nos dio la base de los guardianes Que voy a silenciar aquí un segundo, hinchabules Eh, ¿me escucháis así? ¿Me escucháis así? No me escuchan, yo creo Andrés Se escuchan un montón de zombies Pero no caen aquí Eres un puto gilipollas, loco Guille, puto gilipollas también ¡Os odio! Y yo soy mi mejor amigo ¿Quién es? Y yo, pero tú, ¿cuánto tiempo llevas azucar? Eh, tú Eh, Courtois Y el pinipón Gracias, Kikitox Y el guille Puto gilipollas, Andrés Que me hago en tu puta madre Ya, tío, gracias Uy, estoy de esto Que me noto yo mismo Que no sé ni yo, tío Ya, porque eres un puto gilipollas, tío ¡Pon! Para más, tío Me tengo que tomar tres cervezas A ver, porque eres un putísimo borracho ¿Tienes cerveza, tío? ¿Tú tienes cerveza en tu casa? Uf, yo sí tengo, a ver No hemos juntado a mi madre y yo Que somos los más sorbeteeros El puto borracho Nos hemos juntado a mi madre y yo Me hemos pillado cerveza y porro Y no veas Gracias a KazKozmo, tío Venga Este es el tema que yo quiero del Minecraft ¿Te acuerdas cuando salió Bangaran, tío? Eh, tengo siete manzanas aquí, Andrés Voy para abajo Eh, Bangaran, sí, sí Me acuerdo de la primera vez que la escuché La escuché en la salita de mi casa En pelota Porque acababa de salir de la ducha Justo antes de salir de botellón Hostia Y creo que fue de las primeras canciones Que escuché así de electrónica Que me dio la sensación de Y yo, me mola, ¿sabes? Sí, sí Putos gilipollas Ah, mira, ya tenemos seis De puta madre Yo tengo siete aquí ¿Dónde está el oro, tío? ¿Pero qué? De oro No, oro ya no tenemos más No me digas esto No, no, si Si manzanas tengo yo de sobra Tengo Tengo ¿Cuántas tengo? Treinta Aquí he dejado treinta ¿Treinta manzanas de oro? No, coño De normales Tengo seis Dos para cada uno, ¿no? Para dejarte siete más Ah, pues aquí en el cofre de la granja Dios Vale, voy para allá Voy para allá ¿Se me oye? Sí Sí, Guilón Vale Toma, Andrés Toma las manzanas Yo llevo comida Aunque lleva comida ¿Para qué, no? Si tenemos las manzanas de oro ¿O qué? Sí ¿Dónde vais? Yo estoy en la granja Que he venido a dejarle esto Y he venido a pillar no sé qué, tío Gracias, Diego Guillén Por ese plan también, tío ¿Hace cuánto empezasteis el mal? ¿El mapa? ¿El mapa? ¿El que? ¿El servidor? Una semana y algo, ¿no? Una semana y media Aquí se ha avanzado todo rápido, lógicamente ¿Sabes? La gente juega mucho Nuestro portal tiene un pasillo para el otro lado No me acuerdo yo de eso No, tío Entra por aquí, ya verás Voy a mirarlo Yo aquí no tengo nada de juego Carlos, muchas gracias por el octavo mes, tío ¿No le das al wow? No, tío Nunca me ha... Sí, sí, que hay un pasillo, sí Sí, sí, sí A ver, me podría llamar la atención Lo que pasa es que sé que... Son muchas cosas y... Es un follón Y yo, ¿visteis que ayer el wow tenía un millón de espectadores, tío? En Twitch, en total ¿Quién? ¿Quién? El wow classic, tío? ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Salió ayer? Ah, es que no te he escuchado Hostia, ¿en serio? Un millón, chaval Locura Y yo antes he visto un tuit que decía Estamos en el año 2019 Los 10 juegos que más se juegan... WoW, 2004 CSGO, 2012 Y el otro no se ponía... ¿Andrés? Andrés... Dímelo ¿Tú bajaste atravesando el portal de la granja de experiencia hacia abajo del Nether? ¿Puede ser? Sí, exactamente Vale, vale, vale Porque lo sabía Y el LOL de 2009, ahí estamos, el LOL ¿Por qué el loquete está ahí? Ah, vale FIFA 2006, te imaginas, tío En el juego más visto de todo El FIFA 2004 Juegazo, eh, por cierto Yo sí, sí Fue el primer FIFA que yo tenía para la Play 2 Bueno, el primero y casi el único, eh Presidente ¿Y de la Play 1 no tenía ninguno? Coin De la Play 1 tenía el Mundial 2002 Yo el 98 era mintico, tío Yo el FIFA 98 no lo jugué Yo empecé a jugar a un juego de fútbol en el Mundial 2002 Yo también, tío ¿Matamos? Eh, yo estoy ready Me falta... ¿Dónde dejamos las patatas, tío? Yo tengo 14 aquí cocinadas, pero... No sé, ¿para qué las quieres? ¿Para hacerla de oro? Patata de oro, eh ¿Tenéis oro? Aquí teníamos oro, pero ya lo usaba Andrés Un cubo para ti Y el otro para el otro ¿Y el cubo para qué, tío? Por si acaso Siempre hay que tener uno, ¿no? Es como los condones Siempre que tenéis uno Solo uno Siempre que tenéis un condón ¿Eh, y las manzanas? Ah, toma, ahora las doy Este chaval Vamos ahí No nos va a dar la manzana Vamos a morir Tú y yo Lo va a matar Andrés Y va a ser épico Espérate, espérate Me voy a dejar, me voy a dejar Reparte Yo llevo una, eh Me he llevado una Yo llevo tres Llevo tres ahora Dos pa' acá uno Vale, pues tomo Gracias por dejármela cerquita, eh Vale Nos vamos entonces por... ¿No estás feliz, tío? Sí, sí Yo lo tomo los días de fiesta, tío Ya, tío Pues pa' mí sí Vale, escudito ¿Qué pasa? ¿Dónde hay que ir para... Vamos a nuestro portal, ¿no? Era por aquí Ahí está Era por aquí, era por aquí Lo teníamos aquí oculto, ¿no te acuerdas? Mira, mira, mira Madre mía Los magos, eh, de la destrucción Cierra, cierra Ah, cierro Vale, y yo seguro Lo llevamos todo ¿Qué llevamos, tío? No llevamos ni blog Yo llevo Mi arco con poder, infinidad Poción a lo mejor Totems de inmortalidad Tenemos un montón ¿Por qué no nos llevamos uno cada uno, tío? ¿Tenéis todos caídas de pluma cuatro? Yo tengo caída de pluma dos Cuatro, cuatro Bueno, yo no sé tampoco si es Es que no sé ni lo que hace Para, para, para Pero, Andrés ¿No nos llevamos los totems? Es que ¿para qué los tenemos si no, tío? Venga, vale ¿Para qué los vamos a usar? No, iba a decir Tenemos que tener alguna cosa ¿El escudo nos vale para algo? El escudo vale para algo Contra el Wither Shad No vale para nada Le he hecho para quitar el efecto Wither ¿Eh? No, sí, sí Para nada A ver Por si acaso Venga, voy a pillar tres totems Tomad Bueno, vaya a venir Salgo yo, ¿no? Salgo yo Ve tú, ve tú Yo voy a soltar cosas a la casa y voy Vale El, la El totem hay que llevarlo en la mano, ¿verdad? Hay que llevarlo aquí Para que tenga efecto A los presidentes ha dicho el Gono Porque si no, no vale para nada Que grande el Gono Aquí Así, lo llevo así Vamos con la espada Yo con el arco voy ahí Y con el totem, ¿no? Bueno, es que ya sabes Con estado Le iba a responder, pero Sí Leche Leche Para, para Andrés, un momentillo que venga el Guille Leche por lo del Wither Pero No va a tiempo Yo que sé Vamos con dos cojones O hay que ir Leche por cojones Guille, ¿puedes pillar leche? Bueno, luego Luego la ¿Cómo? Bueno, el cubo Pili derecho con una vaca Pillamos boca Pillamos vaca allí ¿Pillamos boca? Tengo dos cubos Dale, boca ¿Cómo es el himno del boca De los boca juniors, tío? Lo que cantan ahí los argentinos en el furbo En el furbo ¿Pillamos cuánta? Sí, sí Pillamos tres leches y ya está Ya está Tengo tres cubos Boca, yo te amo Pero ¿cómo era el Lo que viene a ser La melodía? Aló, presidente ¿Cómo es? Gracias, Adrián Me lo vayas a decir por un chat de twist ¿Te imaginas? ¿Pierda? 23.1 Hay que todo cerrar, coño No tiene leche Pero tiene huevo Vamos para allá No se pilla leche Si pusiéramos aquí hielo, tío Nos la marcaríamos, ¿eh? Sí Porque estoy harto Hacerle de ellos al teclado, tío Igual Yo, Guille, hoy le he pasado la flojera al Guille Tú estás serio, profesional y oficinista Y el Guille está Blandito, blandito Está tierno Aquí hay una oveja, ¿eh? Algo típico Sí, el Nether es muy típico Que yo no lo ves arriba Juan, suene Porque yo no puedo hablar más fuerte Voy aquí Voy en el En el portal de enfrente, ¿vale? Espera, espera, André Por favor, tío Que eres más bullas Que bu Ya Hermano, esto es kilométrico Y yo, es que es muy largo Te lo juro Ya tengo que comer ya Estoy en el cipotón ¿En el cipotón? Espera, espera, ahora subo al Guille, ¿vale? Podíamos hacer como una Yo he hecho más pipones que conocí en medio Me ha durado un segundo ¿Y yo o no? Un mes Eeeh Iba a decir como en el Terraria Hace una plataforma Pero para qué, ¿no? Terraria que juega, ¿eh? Gracias, Flander Tuco Claro, claro Hay que, hay que Pero luego no Andrés, ¿dónde estás? Cabrón, si tú estás Todo engancho al puto Minecraft Cuando tú quieras jugamos Pachitao, un get ready ¿Quién ha puesto esto, tío? Yo Estamos aquí en el pueblo, Andrés Yo os he dicho en el de este de enfrente, tío Yo, pero te me ha enfadado ¿Por qué en el pueblo? Aquí, yo que Bueno, yo que sé Creí el pueblo Ah, vale En el otro portal, es verdad Vale, vale Vale, vale ¿Qué significa? ¿Que voy o que vais? No, que vamos Como siempre, Andrés Como siempre ¿Bajo tierra o vuela? Ah, es verdad Que el Wither vuela Y yo, le pegamos de hostia A ese no vuela Le vamos a meter de hostia Que lo vamos a dar azul a una hostia Vuela, que significa Pero le damos con el arco, ¿no? Claro, yo tengo arco Todos tenéis arco Yo lo invocaría aquí, ¿eh? Aquí en la piedra Vamos a ver, leche Leche, ¿pa qué? Vale, yo me la llevo ahí Por si acaso ¿Dónde es leche? ¿La leche de dónde la ha sacado? Bueno, no había pregunta ¿Veterás tuyo, loco? Gracias, tío Y... Es que es rey con... Como si no te conociera Gracias, tío Literal ¿Tenéis agua que va, ¿no? Agua, sí Yo tengo el cubo de agua y el cubo de leche ¿Puedo coger el pollo? ¿Tenéis agua los dos? Ponéis a infinita aquí, tío Para que yo coja Teamwork Tomala Tapa esto Agua, agua ¡Nene, tapa! Gracias Uy, que se gasta, ¿eh? Si le damos todo se gasta Venga, vamos No Que yo no he cogido, Juan Da igual, da igual Agua infinita, Andrés, otra vez Sí, tío ¿Tío? Creí que sí había cogido Hostia, vaya lag ¿Ahora quién no ha pillado? Yo no me he dado tiempo Pero no le deis rápido Que si no se quita Gracias Afer por ese prime Vale, van Vale, le doy Uno Vale, para Dos Vale, para Tres Dejarlo, dejarlo aquí, hermano Déjalo aquí ¿Qué pasa? Se está haciendo de noche Hostia, se hace de noche Pero alguien va a dormir Aquí no hay noche en este servidor, tío ¿Le damos aquí? Sí ¿Con dos cojones? La gente está diciendo que es bajo cueva, bajo cueva O sea, bajo cueva En una cueva, vaya No tiene flecha Sí, tengo una y tengo infinidad Ah, pues lo de darle ¿Nos ponemos un techito aquí o qué? Pero ellos si nos ponemos un techito ¿Qué diferencia hay? Ellos que en una cueva es más obvio Vale, y una cosa Las manzanas doradas, tío Lleváis el tótem Ah, aquí hay tu tótem No te lo he dado Póntelo en la mano En la mano del escudo Te lo tienes que poner, ¿vale? O revienta el portal Se va a pirar volando Pero el Wither no quiere pelear ¿Se va? Se va ahí, tío ¿Qué sentido tiene eso? El Wither no se va, ¿no? Porque lo invocas en tonto Lo invoca y se pira Vaya mierda No se va ahí el Wither No tiene sentido, ¿no? Si no, no sería un boss Sería un friend ¿Qué estás haciendo, Andrea? ¿Plana? Sí, ya, ya ¡Que huela, loco! Vamos, vamos Dale, André, dale Bueno, nada No voy a decir nada Vale, la manzana de oro ¿No la tomamos antes? ¿Durante? ¿Después? Bueno, después No, no, no Cuando pierdas un poquito de vida Y tal, cuando te veas peligro Cuando te veas peligro Vale Pues... Ahí yo Primera vez Para por un momento Primera vez ¿No era con Soul Sand? No, que lo que estoy haciendo Es lo del techito ese Ah, vale Primera vez que luchamos Contra el Wither nosotros, ¿eh? Yo no, tío Esto... Yo nunca he luchado contra el Wither Ni yo solo Nunca Tomá, poné Lejos del portal, es verdad Yo ahí sí estoy de acuerdo Yo me iría a elegir Yo del portal Ya sé que le caigo una bola Y puta Aunque bueno Tenemos la aldea con el otro portal Pero se desvinculan y tal Vámonos más lejos Mi puto casa ¿Qué pasa, hermano? Esto no... Sé que no vale para nada Pero bueno ¿Qué te ha pasado, Juan? Pero y el techito ¿A mí? Hombre, has hecho la respiración De la puta Mi pregunta Hostia, los fantasmas, loco Eh... ¿Nos vamos más lejos del portal? Aquí no le va a dar, tío Vale Mira, perfecto Porque está lloviendo No, ya no Hostia, qué rápido Ah, os he dejado piedra ¿Podéis poner un poquito? Sí Un poquito Eh, os he dejado piedra ¿Dónde? Yo no tengo Tengo ladrillos Que los necesito para construir Sí, no, no, no No gasto Sí, no, no, no ¿Cómo estás troleado, eh? ¿Y este techo En realidad para qué es, tío? Ni idea, la verdad Es que estoy... Pues paramos, ¿no? Y lo invocamos No sé Pociones de fuerza No tenemos pociones de nada, tío No tenemos pociones de nada Vamos a darle duro, tío Al cabrón Iluminati Lo intocable Este, tío Va a caer por los cojones nuestro Sí, sí Como matemos a este tío La primera, Andrés No veas No veas, nos coronamos Ya ves Los reyes, eh Como el Luis Coronado Vamos a flexear delante de todo el servidor Ahí lo vas a... Entonces rompe el techo de una Sí, no, aquí no podemos El techo de una ¿Y si lo ponemos aquí Viene pa' nuestro? ¿Pa' nosotros? Pa' nuestro Viene pa' nuestro Pa' Noel ¿Cómo hacemos, tío, Juanito? Eh, yo qué sé, tío Yo lo haría lo más lejos posible ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero, Juan, que si nos destruye... Hostia Ah, no, no Que no es de... Tres de altura, ¿no? ¿Cuánto es de altura? ¿De altura cuánto es, señores? Dos, tres Gracias, Chapu Por el prime En verdad es así Aquí cabe, ¿no? Pero eso es de un golem Ah, sí, sí Así, así Con tres cabezas Vale, vale Tres, tres, dos Cinco Así Me falta uno, eh Venga, ponlo Pero espera, espera ¿Dónde lo estás poniendo? Ahí, ahí ¿Dónde es ahí? Juan, debajo, hermano ¿Dónde tengo yo el agua? Me cago en la puta Chaban Me ha dado C ahora Me ha dado C ahora Dale, dale Y si morimos, ¿qué pasa? Carga la arco, Juan Carga la arco ¿Se pira? Si morimos, se pira Eso es verdad Si morimos, ¿qué pasa? Carga la arco Gracias, Alexis Por el cuarto mes Carga la arco, Juan Avisa si le vas a dar, eh No seas cabrón Vale Se pira Sigue ahí, sigue ahí No, se queda ahí Vale Vamos Una Dos Dos Uno Ok Todavía no, todavía no, todavía no Todavía no le deis Todavía no le deis Vale, vale, vale Eh, todavía no Cuando deja el parpadeado creo que es, ¿no? ¡Hostia! ¡Hostia! Me ha matado Me ha reventado Nos vemos ¡Hijo de puta! Dale, dale, eh Con el arco Sí, 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 mira, mira Pierde vida, pierde vida a tope el cabrón Hermano, me voy a matar Mirarse, mirarse la ¿La ha matado ya? No, no, pero me ha dejado dos corazones, tío Ya sabéis, comer si lo necesitas, eh Sí, sí, yo no necesito comer dos, tío Yo voy bien, eh Este está muertísimo, loco Este está muertísimo ¡Que me mata! ¡Que me ha hecho negro! ¡Que me ha hecho negro! Cómete, cómete Cómete Que me ha hecho negro el cabrón, eh ¿Por qué corazón es negro? Yo no me mata Yo creo que me mata Tengo una maldición de algo, tío Sí, sí, yo, lo del Wither Yo la llevo todo el rato Y yo, ¿por qué viene conmigo el nota? Tiene que ir con alguien, tío Cuidado, eh Yo me muero, eh No me lo aparte Pero a este tío, ¿qué le pasa? ¡Vale para allá, y yo! Me muero, literal Estoy muerto ¡Que no me puedo mover! Mis flechas no le hacen nada, tío Es que tienen que tener la flecha Sí, es verdad, es verdad ¡Qué puta, Guille! ¡Hostia, el portal! ¡Por favor, pegarle! ¡Que me mata, eh! Es que no lo puedo hacer Está casi, está casi Calmaros Me mata Le había pegado la... Estoy muerto, tío Es que esto es una locura Así de claro Pues no le hacemos nada ¿Por qué no le hacemos nada? ¡Pero qué pesado es! Pero ¿por qué viene a por mí? ¡Por favor, Guille, Guille, Andrés! Vale, le estáis dando Estoy muerto, tío Yo voy a morir, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Me voy o qué? Me voy a morir ¡Ah, no, allá no! Ah, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto Tranqui, Juan, ahora vienes otra vez ¿Qué? Pues muerte ¡Ah, que tienes el tótem! ¡Ah, coño, coño, coño! ¡El tótem, es verdad! ¡Ay, que viene a por mí! ¡O sea! Señores, pero yo es que claro No sé cómo funciona el monstruo este Vamos para allá, Guille Que no quiero que se me vaya ¿Por qué no le damos? ¿Por qué no le damos? ¡Puta, puta, puta! Vale, ahora lo he metido yo, ¿eh? Con espada, con espada lo tenía que dar ¡Tío, qué pesado, eh, loco! No, no lo sabía ¡Está muerto, está muerto! ¡Vale, duro! ¡Vamos! ¡Ole! ¡Madre, tú! No me entero de nada ¿Qué pasa? ¿Que llega un momento que tiene un escudo o algo así? ¿Y la Nether Star esa? ¿La mierda esa? La tengo yo, la tengo yo Yo en esta pelea no he hecho nada Hermano, no le he tocado ni una vez Yo he llevado un rato pegándole con el... Con el arco, tío Sí, o fácil, coño A ver, somos tres Tío, eso es fácil, hermano Y has metido más gritos de maricona que flip ¿Por qué no le he hecho yo nada de daño, tío? Y yo, guille, porque con el arco no valía Había que darle con la espada Sí, sí, al principio sí valía Pero después no, después no Había que darle con la espada por cojones A mí me ha dado una amapola A mí no me ha dado nada ¿Habéis gastado las dos manzanas? Sí, sí, ya ves Y si hubiese tenido una tercera He gastado las dos manzanas y el totem, ¿sabes? Es que ha venido a por mí, tío Y me ha pegado a mi culo todo el rato, cabrón Que me ha hecho negro La leche, la leche la habéis tomado Que me ha hecho negro, que me ha hecho negro La leche la habéis tomado Sí, gracias a Mini Cal... ¿Qué? Y Ángel por ese prime Y guille jajaja Ahora se puede hacer Grandes André, nos vemos, tío Adiós Nos vemos, ¿qué pasa? Es una puta bola, loco Ah, ¿el océano que queríais aquí? Hombre, ya que estamos Ah, vale, vale Claro, tío La rosa del Wither ¿Dónde está la rosa del Wither? No La rosa del Wither es si mata un mob Y creo que ha matado aquí una oveja, ¿no? Pero no, tiene que ser... ¡Eh, mira, aquí está! Rosa de Wither, ¿eso qué es? ¡Hostia! ¡Me cago en la puta! Y la rosa de Wither, ¿para qué sirven? La Rosalía Eso para un troleíto Véndela, para nada, para nada Es un objeto raro Para invocar a Rosalía Nadie del chat no ha dicho ni top 1 ni nada ¿Cómo que no, tío? Del chat de Minecraft, coño Pero si no ha salido el logro Sí, claro que ha salido ¡Joder, si ha salido! A los tres Doctor Witherstein Ah, porque para ello ya es normal Eh, vale Hemos sido los segundos, ¿eh? No sé si alguien más lo ha hecho de Maddenrich Yo creo que sí, seguramente, ¿no? No sé Bueno ¿Qué? Vale Y yo, escuchadme una cosa ¿Qué? Y yo, vamos Vamos a buscar a Mar Vamos a buscar a Tridente ¿Quién tiene espada con looting? Tú y el Guille, ¿no? Sí Pues venga ¿Para dónde vamos? ¿Vamos recto? Tenemos que acordar luego Donde está el portal Venga, vámonos a ver Yo tenía las coordenadas De esta puerta a la punta ¿Veis? ¿Dónde está el de FedEx? ¿Por 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 el de FedEx? La tienen en la mano Que la quiere él Para el beacon Lo que pasa Necesitamos una de hierro Que flipa Así que ya sabe Guille No lees Eh, Guille Cuidado El Andrés está jugando Y nosotros Hacemos cosas para él Sí, sí, sí Literalmente Vamos a matar al Wither Para que Para él O sea, yo también Por la aventura Pero vaya Si una mierda La verdad Yo me lo esperaba Más épico También somos tres El Wither de uno Tiene que ser súper difícil Tiene que serlo Para no perderla Ah, vale A ver, no creo que muramos Tío, nos hemos muerto Contra el Wither Nos vamos a morir Contra un zombie ahogado O sea Ahora morimos Contra un zombie ahogado Y ya está Si lo haces bien Es fácil con uno Hombre, ya Si eres Tonacho Pues te lo haces Pero si eres Los quito potences El boquerón Y Y yo, Juan Pues Perdón, ¿pa' cuándo? Me he quedado atrás Eh, yo Estoy con Guille Creo que estamos yendo Para el lado malo, eh Sí Creo que sí Es que era más fácil Al templo de Gona, tío Al templo de Gona ¿Cómo se Doma Se domestica A los zorros, tío? Con una hostia No sé, tío Eh, sigue para adelante Guille Para allá tiene que estar Mira, mira, mira Mira lo que hay aquí Mira lo que hay aquí Andrés, ¿en serio? Ah, con vallas rojas Seguir recto Tío, recto ¿Para dónde, hermano? Para el east Recto, para recto ¿Quién tiene hueso? Nadie, tío Nunca nadie tiene hueso Cuando hay un puto lobo, tío Me cago en la guina puta Yo tenemos, eh Cien hueso ojo así Un poco más de cien Ya, tío Pero no nos hemos traído ninguno Ahora mismo All right No se puede domesticar ¿Al zorro? Como que no Claro que sí, ¿no? Ah, lo pillas con una cuerda Y lo esclavizas Uh, esto es océano, ¿no? Me han dicho Bueno Sí, sí, es océano ¿Dónde coño está Andrés? Aquí, aquí Ah, vale Mira ahí, os veo Ah, vale, ya, ahí al fondo Bueno, vea Menos mal que tengo los chunks A 185 Si no, no te veo Vamos, bucea, loco Anda, mira, aquí hay corales, tú Oh Toque de seda Corales azules y corales Me llevo, me llevo corales, tío Oh, mira, esto es un pez de globo, ¿no? Yo, qué cojones Y aquí hay... Me metí una hostia Qué chulo, tío ¿Dónde están los corales, tú? Aquí ¿Dónde yo estoy? Y ahí... Y tienen velas y eso ¿Siempre tienen velas? ¿Velas? ¿Cómo que velas, tío? ¿Quiere papa o quiere velas? Pero hay muy pocos, ¿no? Ah, vale, no, no Ahí va tonto Me ha llevado unos pocos, tío De corales Estos son... Ah, parecen spawns ¿Quién ha disparado? Sí, parecen spawns a ti Qué guapo, tío Esto para el bioma de mi casa Bajo el agua va a quedar perfecto Sin toque de seda se rompen, ¿no? Sí Creo, ¿eh? No lo sé Lo mismo no, ¿eh? ¿No hacen falta... ¿Hace falta toque de seda para los corales? Pero voy a coger No pica Vamos a soltar mierda, tío Vale Sí, sí hace falta Sí, bloque de coral Cuerno muerto Ah, ahí está El coral se muere Ahí está Es verdad Ah, las lámparas Los pepinos de mar, esto Hostia Oh, los pepinos de mar dan luz Es un pepino Es un pepino O sea, cantor por el Twitch Prime Tío, bienvenido a esto Ah, y que no son lámparas Son pepinos de mar Pero iluminan, ¿no? Supongo Sale luz, coño De los pepinos Los quita y se quita la luz No acordaremos de cómo llega después Sí, sí No te rai Que yo tengo la captura de las coordenadas, tío O sea, que es fácil Que vale Bueno, yo me llevo unos pocos Pues ya está Si tampoco Ya sé dónde hay un coral Así que puedo venir aquí cuando quieras Vale Eh... ¿Dónde estáis, tío? ¿Y aquí habrá zombies ahogados? Se está haciendo de noche Eso puede ser Es de noche ya ¿Qué ha sonado? Hostia, un pep globo, tío No ¿Para qué lo matas, tío? ¿De qué sirven? Ah, para las pociones, ¿no? Y porque me dan miedo Qué guapo Esto es un pep tropical de esos, ¿no? Sí, sí Hay un montón, tío Che, qué chulo, tío Yo me creí que era un ahogado Y eres tú ¿Y cómo se pueden coger? ¿Con un cubo? Con un cubo y con agua Vale Ah, o sea, con un cubo lleno de agua, ¿no? Sí Como el que tenemos los tres, ¿no? Coño, pues nos llevamos un pescadillo ahí para la pecera, ¿no? Yo me he llevado uno ¿Cuál te ha llevado? ¿El rojo? Oh, me llevo yo a Nemo Mira, este es Nemo Sí, sí Llévatelo, llévatelo Pesca táctica Muchas gracias de Shenboy Por el decimocuarto me he suscrito también, tío Soy uno grande, de verdad El Rich tardó tres horas en conseguir un tridente Nosotros vamos a tardar a media Esto no lo tenemos, tú ¿El qué no tenemos? Medio qué El Rich tardó tres horas Nosotros vamos a tardar a medio Ah, no, este es Nemo Este es Nemo Este no es Nemo ¿Cómo suelto al pez, tío? Ahora sí Esto sí Vuelcalo, vuelcalo Me gusta esta zona del mapa, tío Está guapa ¿Cómo suelto este pez? Bueno, tengo otro cubo también, de verdad Vamos a ver, ¿dónde está? Mira, ahí está Nemo Este sí es Nemo, tío Un pez pachaso ¿Para que coja el negro? La captura la tiene en el PC de Málaga, tío La captura la tengo en este PC Ah, no, la tengo en el PC de Málaga Pues nada, no se me vuelve No, era cuatro mil, me acuerdo Era cuatro mil setecientos, ¿no? ¿Era así? Y yo mira que hay una... Gracias por los doscientos bits ¿Qué ha dicho, no? Que hay una rabín, ¿no? Aunque es poco profunda Sí, aquí ya hay océano bueno, ¿eh? Aquí sí que nos hemos encontrado a los tíos Gracias, Alex Hermano, qué guapo es esto, mira No, güey Rollo arrecife, ¿vale? Mira, mira Y hay otro rabín Mira, míralo abajo ¿Dónde estás, tío? Y yo qué guapo esta zona, ¿eh? Espera, que subo Estamos en la rabín ¿Me veis? Sí Hostia, ¿te serás tú? Y mirad ahí a vuestra derecha, tío Qué guapo todo eso Que parece... Eso es un arrecife ahí todo guapo Mira el zombiado Ah, ahí están los zombis, tío Pues ya está, meterle algo en el looting Y yo qué peces más guapos los lilas, estos Los que no tienen tridente, ¿no? Hostia, qué guapa la rabín, tío Qué guapa Yo qué guapo, eh Eh, mira, mira, mira ¿Y esta piedra? ¿Esto es un spawner? ¿No habéis fijado? ¡Dios! ¡No! ¿Esto es un puto spawner? ¡Oh! ¿Sí o no? Eh, una mineshaft Me parto la polla Hostia, qué guapo, tú ¿Sí o no? ¡Hostia! ¡Las tronjos, loco! ¿Qué me estás contando? ¿Qué dices? Irse de aquí Aquí no se puede estar El rey se va a quedar flipado ¿Qué dices? No me lo creo Vámonos de aquí, tú Vámonos, vámonos ¿Qué cojones? La biblioteca, además No se puede ir Y yo, que no hemos ido Que no lo hemos encontrado, tío Estáis expulsados Te imaginas Qué pena que el guillo no se puede... Qué guapo, tío Por la... Y yo, ¿quién encuentra La stronghold de Chiripa? Bueno, bastante gente, supongo ¿Qué tipo lleva azucrito? Migue de guiso Migue de guiso, gracias, Chir ¡Oh, oh! Olvidemos este lugar ¿Qué coño, tío? Ay, no, vale Que el rey lo sabe Simplemente ignorarlo Ah, por eso tiene de esto, ¿no? Guau, mirad Qué rabín más guapa ¿Estáis fuera o no? Sí, yo estoy fuera Yo estoy fuera Los libros No, no, no se puede coger nada Si no se puede estar La stronghold Porque ahí es el dragón Y todo el rollo No se puede coger Lo que hay ahí No se puede, obviamente Raidear eso, ¿sabes? Ninguno de esta gente Tiene tridente Vamos a seguir buscando por ahí ¿O qué? No, hermano Qué cosas, tío Yo creyendo que era una rabín, ¿sabes? Ahora yo digo Una rabín ¿Por qué va a tener Ese tipo de piedra? Porque a lo mejor Había una Un spawner dentro de la rabín Pero el spawner Tampoco tiene esa roca Tiene la roca normal También es verdad Pues todo eso yo que soy Gilipollas Y ordenada ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Mira, mira, mira esto Guapísimo La generación Tiene por aquí abajo Por aquí seguro que hay Diamanta a la vista ¿Bajamos a mirar o qué? Yo tengo fortuna Tenemos toda fortuna No, no, no No es tan profundo Bueno, sí Por aquí abajo Mira, 18 No, acá para 14 Bueno, sí, puede ser Por esta sí Si miramos bien Qué suerte, tío Encontrar la puta Stronghold De Chiripa ¿Tú tenías referencia También? Está lejos Y yo tengo que cerrarlo Está lejos Del spawner Sí, sí, sí Del spawner Perdón, del spawner De hecho hay cuatro Digo esta en concreto Pero a lo menos Hay cuatro Creo que todas deben Estar a la misma distancia Porque me parece Que se hace como un ¿Eran cuatro? Tres Como que se Están a la misma distancia Justo a las direcciones opuestas ¿Sabes? Se triangula la posición Del spawner En plan ejes cardinales Ahora hay infinitas Dice la gente Son tren Que salen No, no Dicen que ahora hay más O sea que hay Cada cierto bloque Supongo que habrá una Coordenadas Que no Porque no podemos guardar Las coordenadas ni nada Bueno, de todas maneras Portal del Nether Tira recto Y llega, ¿sabes? Pero que no la guardamos Para nada Si un día iremos a por el dragón Y ya sabemos Donde está la Stronghold De hecho mejor Eso que nos va a morrar A todo el mundo De materia Claro Vamos a buscar Ahogados por aquí Tío A ver si Alguno tiene tridente Cuidado a un niño Un bebé Cuidado a un niño Gracias Leo Aldru por el Prime Vaya viaje Se ha llevado el puto niño Si, si Eso no lo cuenta Yo la respiración 3 La ultra polla Mira que guapo Se ve esto Así iluminado Como tú dices Con las velas Es que parecen velas Es verdad Que guapo El bioma de coral Tiene cero utilidad Pero está muy guapo Gracias a Fumei Por el Prime Y Sergio Por el séptimo Me están viendo Grandes Mira Que guapo Ah vale Este es el peco lobo Desvenena el hijo puto Muchas gracias Por estos Gracias Si las Sasso por el Prime También somos 2000 otra vez Bloque de coral De fuego Muchísimas gracias De verdad A todo el mundo Por los 2000 Suscriptores Otra vez Esto es impensable Para mi De verdad Gracias a todo el mundo Es más fácil Encontrarlos En plan Al lado de los sitios Donde te salen muchos En plan En los templitos Esos que hay pequeños Pero vamos a seguir avanzando Ya que tenemos aquí Un pedazo de océano Ahora sí que nos vamos a perder Que no, que no Que yo me acuerdo De las coordenadas 4000 y 700 era Gracias Sergio LQ Por el Prime Que guapo El puto mar de coral este Que yo no voy Es enorme Que yo que basto Cuando estamos Tú y yo solo ¿Eres consciente? Ah no Están de él Y yo parece una puta ciudad Míralo desde arriba ¿Qué pasa con el chat? Me está rayando ¿Cómo? ¿Pero por qué me decís Que mira el chat Cuando no No Con nosotros? Porque hay salseo O algo así Hay peleita Está muy guapo Este bioma Lo bueno es eso Que si tienes toque de seda Lo puedes pillar Y te lo pones por ahí En tu casa Si tienes una casa Con agua y tal Y si no tienes toque de seda Que te da Nada El coral muerto Y este bioma aquí a la izquierda No parece en plan La sabana africana Si, si De hecho se llama sabana Este bioma Eh Mira otra rabin Tú Hombre tío Es cabeza Si, si Aquí si que se ve mejor Aquí si que podría haber diamante ¿No? Gracias de Moxon Por el Prime también Tío Bienvenido Mira que guapo Tío Podría entrar por aquí Que chulo ¿Por dónde? Por aquí mira Se entra y ahí Ahí por detrás Ah mira si eh Joder imagina lo que esta fuera la casa Sería la hostia hacerse una casa aquí Ya pero estamos lejos del Del spawn tío Por aquí hejo Eh ¿Por dónde tío? Ah ¿Me ves? Ah entre los corales esto Hostia que guapo Ah que encima ya no hay agua ahí abajo Que guapada tío A veces el Minecraft Con la generación de mundo esta aleatoria Hace maravillas ¿Qué estás pillando? Carbón y eso Carbón para que no tenga entorza tío Uf Y hierro hermano Ojo Yo debería dejar cosas tío Tengo un montón de mierda Inútil encima Si es verdad Guille Hierro necesitaríamos tío Voy a dejar esto aquí Pero pero tú Tú búscate el tuyo hermano Esta caña de pescar no la quiero para nadie Ah y tú para que la quieres Esto tampoco lo quiero ¿Para dibujar? No sé tío Vale Eh ¿Qué hacemos? ¿Queréis minar esto? Presidente Gracias Hans Morales Ah nada venga Vamos a ir a buscar a esa gente ¿Diamantes necesitamos realmente ahora mismo? ¿No? ¿A qué? Ya Pues entonces ya me ha buscado gados tío Vamos a ir más para delante del mar Y Es que nos la marcamos Con la búsqueda de diamantes Ya ves Nos quedamos ultra cubiertos Sí, sí, cubiertos para tías Bueno ¿Para qué querríamos diamantes ya? Cubiertos para tías Entendí Cubiertos para tías Ah que son un delfín Digo ¿Qué coño es eso? ¡Ay! What the fuck? Un perro ¿Qué robo coño? ¡Felipollas! ¡Susto joder! Bueno ahí está Caballitos allí ¿Dónde? Vamos pa... A ver Mira pantano aquí Andrés ¿Tú querías pantano para algo? No Ya tenemos slime Ya tenemos Slime chunks Qué guapo ese tío Bueno que te acaba de cargar No siento tío Vale No, no, no pasa nada Yo no sé ni cuáles tenemos en casa Estaría guapo coleccionar todos los peces Ahí está En una pecera Hacía una pecera enorme A saber cuántos hay Top 1 streamer mundial de Minecraft Y yo muchas gracias a todo el mundo Pero cuánta gente somos Qué cura Iba a decir En vez de que lo cura Qué cura Qué cura En torno de iglesia Casi 6.000 personas Muchas gracias Bueno Relámpense viendo al padre Creo que estamos oficialmente perdidos Que no, que no, que no De verdad De verdad confiad tío No estamos perdidos Vamos para allá Para la derecha Que hay más océano ¿No? Y buscamos Hostia ¿Por qué no salen ahogados tío? Que no suelen salir tanto tío Donde salen en los templitos Eso que digo Eh mira por aquí Ah no está un coral Pues vamos para allá Había un templo al lado de casa tío Había un templo al lado de casa No sé si se llaman templos No sé tío Oh Rabin 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 ¿Cuánta rabin hay aquí tío? Qué locura ¿Dónde? ¿Dónde? Hostia Te lo he perdido ¿No? Espera Voy para arriba Andrés Yo, yo, yo Pedazo de rabin Y... Ah mira Sí Ahí te ve Pues justo por aquí Y vente por abajo Y una pedazo de rabin del carajo Cojones Osidiana aquí y todo Parece que ha explotado aquí algo Es como torrar a la rabin ¿Sabes? Mira Te mete por aquí y respira Muchas gracias Desenchufado por el prime también Quita coño Es doble ¿Eh? Es rabin doble ¿Ah es doble? Sí Double fun ¿Dónde está el jono? Eh... Aquí colón Aquí sí que podría salir diamante Esta rabina es muy bajita tío Y yo, y yo Mira por aquí Mira por aquí Eh... Guillermo ¿Dónde estaba yo antes? Espera Estoy aquí cogiendo a él Mientras me... ¡Qué diamante! ¡Coño! Mira Claro, claro Si es que aquí Está perfecta Eh... ¿Lo pillo con toque de seda o qué? Mmm... Venga Si tiene Gracias Dima Por el prime Lo que no tengo es una antocha Podéis venir para acá No me veáis ¿Verdad? Sí, sí, sí Te vemos Voy para allá Es una triple rabin Triplet rabin con double flip Andrés ¿Ves las antorchas que he puesto aquí en el borde? Tienes fortuna Sí, debería picarlo ya, ¿no? Y ya está Claro Ah, y solo uno, ¿no? Solo un diamante, creo Ah, no, son dos, tres Bien, bien, bien Mira, mira, mira ¿Qué fortuna tienes, Juan? Yo tengo fortuna dos Fortuna tres, tengo yo Oh, dale, dale Ah, ya lo he dicho Gracias, Paquito Poker Por el... La sub y el... Ah, mira, pero fuera En plan Guillo, la amapola esta pa' ti, Guille Uy, casi le doy yo Vale Eh... Siete diamantes he pillado Pues tampoco... Vaya fortuna, ¿eh, tú? ¿Qué? Eran cinco menas, creo Y he pillado siete diamantes Vaya mierda Qué horrible Vaya mala suerte Qué guapada, tío Un vaso de sombo Que mola un montón Cuando se mezclan las rabines así normal Con las de agua, tío Esto es épico, ¿eh? ¿Te has soltado el arco que tenía? No, si además no me cabe nada All right A ver, el culo Uy, estos son los pantalones que lleva ¿Por aquí hemos venido? Sí, por ahí es por donde hemos entrado Ah, sí, sí Fortuna 3 es el máximo Y yo, pero hemos tenido Eh... Toda la mala suerte Sobre todo cuando pillamos los diamantes En su día Los pusimos todos juntos Todas las menas y los picamos ¿Cuánto nos dio de diamantes, tío? Teníamos cuarenta y pico menas Ochenta, el doble A ver, que... Pero con fortuna 3, tío Sí, sí, es poco Bueno Es poco, ¿no? Falta de 4 Si el mínimo que te puede tocar 1 Y el máximo 4 ¿Cuál es la media? 2 y medio, ¿no? Ay, oro ¿Eres de matemática? Guille, tú que entiendes los nubles ¿Eso qué es, tío? Ese bloque de ahí arriba blanco, ¿qué es? Parece mármol Pero no es mármol, ¿no? ¿Cuál, Guille? Arriba Me llamo Juan ¿Lo ves ahí arriba? Ah, sí, es verdad ¿Qué es eso, tío? ¡Son fósiles! Venga ya, los cojones Vamos para arriba, hermano Píllalo, Guille Ah, no A ver si es con toque de seda, ¿no? No lo sé No lo sé, estoy seguro Chia, qué rayadas, tío Fósiles ¿Y eso cuándo las metí? Fósiles, a ver No, no Se pica normal, ¿eh? ¡Ah, coño! ¿Qué coño? Ha sido Guille, ¿no? No, habrá sido un esqueleto Bloque de huesos Es que he visto al Guille meterse para adentro en plan Cogerlo, cogerlo Yo lo pico Espera Pero no están guapos, ¿no? Podrías hacerlo más espectacular En plan que se viera como el hueso dibujado, ¿no? O calavera dibujada en el hueso Se hace algo con ellos No, mira, se mete en la pared La primera vez que veo este de esto, ¿eh? 23 bloques de hueso ¿Y esto por qué sale aquí en una cueva? Los fósiles es casi imposible encontrarlos Ah, se hace con 9 de polvo de hueso Vale, entonces no es algo raro, coño Puede hacer troquetes de la gana Aparecen en los pantanos Sacas bone meal con eso Vale, vale ¿Qué hacemos? ¿Vamos para arriba otra vez o qué? ¿Vamos por el agua y volvemos? Saltamos la lava ¿Y yo? ¿Quién coño está disparando? Los esqueletos, sí Sí, los esqueletos Una flecha con fuego Ah, que era el André El que me ha tirado a mí antes No, no, no Antes no, antes me ha tirado a mí también, coño Escúchame, Guille Que pueden tener fuego los esqueletos Te lo juro Pero tu risita picarona Ya, tío Es que obviamente me ha hecho O sea, me ha hecho así que habría que pillarlo Voy para arriba Por ahí no era, ¿eh? Necesitamos oro Yo he subido por donde he entrado yo Os veo los nombres Por aquí, mira lo que hay por aquí Ya no veo los nombres Ya me he perdido Date la vuelta, anda Ah, mira, aquí tiene el pantano No sé si estoy aquí, estoy aquí Chulo, tío Pero ahí hay hierro Es que da una pereza picarlo, tío Pero que te cagas, ¿eh? Qué mal te va el Minecraft, ¿no? Qué guapos estos, tío Mira qué bonitos Morado y amarillo ¿El qué, el qué? Hostia, voy a cogerlo Yo también Yo voy a soltar este ¿Cómo se soltaba? Morado y amarillo, ¿el qué, tío? Un pez Ah, coño tú uno Bueno, si lo coges tú No lo cojo yo, Guille Yo que llevo ya dos Coño Ah, es verdad que yo tengo dos de estos Habrá que hacer la pecera más grande, ¿no, tío? Habrá que hacer la pecera más grande, sí Pseudocromidad y pez payaso tomate Yo voy a ir allá, tío Hostia, es verdad Pseudocromidad Voy a soltar a ese Estos están chulísimos también, tío Los chiquitillos estos verdes y azules Mira qué guapo, tío Vale, Guille, voy a coger yo Sí, sí, yo quiero el rosa este Mira, yo quiero el rosa este Coño, coño Pero ¿estáis fuera ya? No, no, estamos en el agua Ah, vale, vale Yo tengo a Ah, veo, veo E ídolo moro Y yo, qué guapo Tiene el nombre así que los podemos coleccionar, ¿eh? Ídolo moro, has dicho Sí, se llama así Ídolo moro Sí Lo había inventado Delfines Delfines son para coger, ¿no? A los fósiles Si le quita la piedra alrededor Tienen forma de dinosaurio ¿Puede sonar a invent? O puede ser verdad eso Puede ser los dos Es verdad Decoramos la pecera con los corales y tal Y con el pepino de mar Y hacemos una pedazo de pecera guapísima Eh, ¿dónde vais? ¿Vamos por allí arriba entonces? No, no sé Por la cara Mira aquí hay pedazo C, ¿no, eh? Sí, sí, yo iría para allá Recto para allá Que ahí acaba el coral Claro, yo no sé si los corales no salen Aquí hay un pedazo de pantano, tú Gracias Dave Tobakin por el Prime Y Gangrings Muchas gracias por el séptimo mes también Y Ludwig van Beethoven Y un pedazo de pantano Grande, tío Hacías temazos, ¿eh? Gracias por el décimo tercer mes, tío Gracias Trogo también por el Prime Soy un muy grande, de verdad Muchas gracias a todo el mundo Por el apoyo tan inmenso, tío ¡Vamos para allá! A la mierda Me he colado tela No vayas ¿Recto para allá o qué? Ahora sí ¡A lo presidente! ¡Qué coño! ¡Vamos a todos, tía! ¡Wow! ¡Vamos, vamos! Aprovechad la velocidad ¡Vamos para allá! No, me metí en el pantano, tío Yo también ¿Dónde estáis? ¡Aquí, aquí! Yo te veo, Andrés Y aquí ¿Quién es? El que estoy guiseando Yo, yo, soy yo Ese soy yo Sí, aquí me tiene el pantano ¿Me veis aquí? Sí, vente para acá Y yo, los delfines No nos pueden seguir, tío Y que nos den velocidad siempre ¡Uy, los chaval! Eso sí, a una puta le ocurre Yo estoy guiado Hola Bueno, ¿qué? Y yo, vamos, vamos a centrarnos en la tarea Vamos para el océano Pero es que, Juan, no sé ¿Para dónde? Bueno, yo no lo sé, eh Que me corrigues a la gente Pero yo creo que Donde más salen ahogados es eso Donde digo yo Es que aquí no salen casi, tío Hemos estado en el océano Y no salen tampoco Pero, coño, estoy diciendo Que nos pasemos los corales ¿Cómo que nos pasemos los corales? Que vayamos allí Que ya no hay corales Y a lo mismo encontramos templos nuevos Barcos hundidos, ¿sabes? Ah, vale, vale Yo, de hecho, me haría un barco Para ir más rápido, ¿no? Pues sí ¿Allá? ¿Quieres ir para allá? Sí, claro, claro Para... Vale, ¿quién tiene barco, tío? ¿Quién tiene madera, me hemos dicho? Yo tengo cuatro Pues hace dos barcos Yo que no tengo nada de madera, tío A ver, espera Alguna mesa No, yo la he hecho Eh, polvo de hueso Siete de carbón Que voy a mezclar con los palos Mira, están torchas Ya que estoy Coger barcos Sí, sí, nos hacemos dos barcos Vamos rápido Y buscamos templos, barcos y tal Y, joder, encontramos más para el tesoro Y ya de paso, pues eso Encontramos también ahogados Y si podemos conseguir tridente ¿Cuál es el encantamiento del tridente para volar con el tridente? ¿Cómo se llama? Propulsión acuática ¿Riptide ese o no? Propulsión acuática ¿Y el de lealtad para qué? Para que vuelva, ¿no? Sí Y no se puede tener a la vez, ¿eh? No se puede tener que vuelva y que habla Propulsión acuática es casi... Casi ese es el único que se puede poner en uno Tienes que tener un pico para... O sea, perdón, un tridente Para... Para propulsarte Y luego otro, si lo quieres, para atacar y todo el rollo Venga, hazte el barquito, chaval Yo no tengo madera Y yo, hay un árbol justo detrás tuya Me cago en diez ¿Por qué me pega? Sale a ver, hijo de puta No le doy ni una ¿Y yo? No vale, digo, ¿qué cojones? Esto nos pasó en un vídeo de Minecraft antiguo, Andrea Que te intentaba pegar y tú te escondía en una esquina Lo voy a ir Deja... Uh, uh, uh ¿La sur sí es muteada? No, tío Ya le puse el sonido otra vez Coge, coge Eh, ¿dónde está el barco, tío? ¿Dónde lo ha soltado? Ahí Pero porque haces tres Cuando haces dos Bueno, pues ya he atacado uno en uno Vámonos Muchas gracias, Adrian Lovel Para allá, ¿dónde yo voy? ¿Dónde estáis? Mira, mira el delfín Nos está rodeando el delfín Ahora no nos compensa nada ¿Esto es más sabana? ¿O esta es la sabana de antes? ¡Ay, cojones! ¡Qué susto! Esta es la sabana de antes Entonces, para allá, Andrea Para la izquierda ¿Recto para allá? Ahí estamos Esto es más sabana Gracias Más gaming Gracias, tío Por volverlo Gracias ¿Y yo qué hace el delfín todo loco? Me ha hecho negro Me ha hecho negro Me ha hecho negro, ¿eh? Vaya expresión Tío, los delfines están loquísimos, tío Están súper contentos, tío De que haya alguien por ahí Justo aquí empatizando con los animales Me encanta Me enamora Me encanta Lo voy a por la puta piedra esa Y todo random ¿Qué cojones? ¿Por qué hay piedra ahí? ¿Where? Porque aquí hay piedra A ver si va a ser a Stronghold, también Ah, por lo mejor No, digo Piedra flotando aquí Ah, eso creo que lo he soltado yo Hace como cuatro horas y media Hostia, que se la ha comido un delfín Gracias, Rerig Por el año Los delfines cogen bloques, tío Sí Sí, cuánto Por ahí a la izquierda Se vuelve al portal Por ahí a la izquierda ¿Dónde estás tú, Andrés? Hay que venir para acá, para la derecha Gracias, Trustrix Por el decimo primer mes Suscríbete también Y yo, ¿pero esto qué es? Hemos pillado un bioma de corales A muerte, ¿eh? Joder ¿No hay temblos, tío? La puta alguna, tío Todo guay Y yo, yo no sé por qué soy el que está dirigiendo el camino O que lo diría a otro Lo quito por ahí Vale, vale Seguidme Y si pones la cámara pegadita al agua Parece basto rápido Si la pones en vertical Si le das al control Parece que vas más rápido Pero no sé si vas más rápido, de verdad Yo no, qué guapo Si miras para arriba Parece como que vas en un kayak, ¿no? No sé, me da la impresión Sí, que no se vea el barco Un poquito para arriba Es verdad, es verdad Si miras para arriba Y yo he mirado arriba del todo, Andrés En plan al cielo Uh, mira qué guapo esto Esta montaña Hostia, qué pasado, tío No choqueis, no choqueis Tampoco hemos ido al bioma de mesa este Si fuimos, coño Ah, si fuimos Que se ve que sale mucho oro Yo no lo sabía ¿Dónde? ¿En la superficie, incluso? Sí El reach, por lo visto Cuando encontró el idioma El bioma de mesa Se encontró una mineshaft en la superficie Sí, lo vi Lo viste, ¿no? Muy bien Me pierdo un vídeo Risas Por aquí, por aquí Tiene que haber barquito, eh Risas Eh, ha cambiado el color del agua aquí, eh La entrada está más oscurita No, no da la impresión De que está mucho más fría el agua Y yo justo iba a decir eso Muy guapo eso, eh Mira el delfín saltando Mira el tío volando, eh ¿What delfín? Y yo, ¿por qué no has metido tiburones, tío? Ya lo meterán, coño Paciencia Que hay un peligro en el mar, ¿sabes? Se meten tiburones Esta la tuya es suficiente peligro Esto sí que es deep ocean, yo creo, ¿no? Sí Mira, ocean Deep ocean Aquí atrás era deep ocean Y ahí antes ocean Mira, ¿dónde me ponía deep ocean? Bueno, da igual Con que sea océano ya vale, ¿no? Que... Uy, uy, los carricoches ¿Bajamos o qué? A ver si me hemos ahogado Venga, es viva Así, bajamos ¿Y yo mi barco, cabrón? Está aquí, está aquí ¿Dónde? A ver si por aquí ¿No lo ves? No, tío Espérate, lo cojo ahí te lo veo Ahí está ¡Hostia! ¡Loco! Vamos a buscar a ver si encontramos... Mira, ahí... A ver, ¿me está apareciéndome algo? Súbete, Guille No, no, no ¿Dónde has ido, Andrés, tío? ¿Coordenadas? Eh... 637 Menos 163 637 6400 Se me acaba de ir el volumen, tío Como el otro día Ahora ya no Eh... ¿Por qué no vemos un templito de esos que son todo comunes, tío? Porque a lo mejor no sale en el océano, sino en... Juan, creo que va en la dirección que no es, ¿eh? Sí, ha dicho 6400 Ah, menos... ¿Qué ha dicho? No, no, os veo, os veo, os veo ¿Dónde, tío? Hemos parado, yo no te veo a ti, Andrés Pues da vueltas con la cámara que me va a ver No te veo Y yo estoy aquí al lado ya Aló, presidente ¿Yo me he estado vacilando o qué? Yo te he exagerado, eh Ya estoy aquí No, me he estado vacilando Gracias, Trukini por el segundo vestido ¿Dónde coño estás, Andrés? ¿Qué cojones? Me creí que me estabas vacilando, Juan Estoy aquí, contigo ¿Yo dónde, hermano? Ah Soy invisible Aquí contigo, hermano, pero... Estoy en tu espalda, literal ¿Pero qué estás a tomar por culo? Estás allí, ¿qué hablas? ¿What? ¿Eh, Kille? ¿Tú ves algo ahí al fondo? Yo no sé ni para dónde hay que mirar, imagínate Para adelante, para adelante ¿Pero os estáis moviendo? Porque yo os veo aquí parado mirando como al cielo Eso es lag, entonces, hombre Hermano, ¿qué cojones ha pasado? Que no, que no, no es lag Eso es él, eh Porque nosotros no tenemos lag Aquí estamos, Andrés Ah, mira Y yo, te juro, Juan Que estabais los dos así Nadando en el agua Y yo estaba en tu espalda, tío Por la cara Hermano, parecía que estaba soñando algo Ha fumado Mira, mira, mira Y además que hay aquí como un bloque invisible, ¿ves? Salimos y entramos ¿No me hace daño? Sí ¿Qué ha pasado aquí mi barco? Ah, vale Vamos 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 a amarrar a ti Nos vemos Let's go, kill'em Venga Eh... Vamos para allá, a ver si hay un templito, tío Muchas gracias a ver tus cultades por el Twitch Prime Tiene que haber un templo por aquí, tío Pero los templos no suelen salir muy profundos, ¿no? Muerte al infiel Eso me va a dar a mí, segurísimo ¿Por qué andré tirándose flechas? ¡Eh! No, no Ay, perdón ¡Eh! ¡Juynado! Me voy a dar delfín ¿Dónde? ¿What the fuck? La pelea de... De piratas Y no le doy Yo estaba al lado Me cago en la puta Aquí, aquí hay alguita y está más subido el... El suelo, hermano Aquí tiene que haber... ¡Eh! ¿Eso qué es? ¿Lava? Allá a la izquierda, ¿lo veis? Sí No Si encuentras lava, guay Sí, 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 sí ¿Quiencho y mal? ¿Di plan B? Pina Records ¿Eso qué es? ¿O blanco? Eso es un bug, ¿verdad? Tírale Ah, es un bug Qué pena Eh, mira Magma bloca ahí abajo, ¿eh? Sí Si hay magma bloca y templo ¿Qué va, no? Si hay magma bloca y templo Sí, yo iba a decir lo mismo Sí, es un templo, ¿eh? Ah, no Ah, sí Sí, sí ¿Sí o no? Sí, ¿veis? Aquí sale un ahogado ¿Dónde? ¿Se que lleva? ¿Lleva una caña de pesca esta en la mano? Vale, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos por aquí? ¿Esto es una caña de pesca? ¿Qué coño chico? Sí, es una caña de pesca, sí, sí Espérate No la ha soltado, ¿no? Me ha dado una carren de zombi No, no Carren de zombi Una carren de zombi Dale más No hay nada aquí, tío No hay cofre ni nada Mierda, ¿no? Ah, sí Aquí, aquí Esmeralda, caña con maldición de desaparición Y trigo Entre basura, tío Esta mierda para nadie Venga, nos quedamos por aquí entonces ¿No? Aquí salen ahogados Aquí hay otro ¿Where? Por aquí estoy viendo varios, ¿eh? En una ravinca Hay aquí al lado Me voy a curar, me voy a curar ¿Veis una nañita? Yo no te tengo localizado, tío Espera, que estoy subiendo por arriba Mira, aquí, aquí Guille e Iván Iván por la cara, tío Guille e Iván Es que Juan me sale Guille o Iván André, me conoce desde hace 15 años Me llamo Iván ¿Dónde era? ¿Por ahí? Aquí Aquí en esta ravinca estaba viendo yo He matado a tres Aquí ya no hay agua Esto sí que es aventura, tío Lo que pasa es que Le tienen que meter una actualización Esto de las cuevas Como los cojones Es que esto es la hostia, ¿eh? Sí, sí ¿Dónde nos hacemos? Cuando le metan el RTX a Minecraft Pero eso de quién lo tira Esta mierda se va a ver ¿Qué es el RTX, tío? Eh, la Rosalía Rápidos, tantos Rosalía, tonacho y chincheto El canal de Minecraft Rosalía, tonacho y chincheto Esto raro, tío Vámonos para afuera, ¿no? Sí Cuidado con la lava, ¿eh? Que yo voy aquí todo confiado ¿Qué digo? Eh... La rosa rosa La rosa dura Tiene una rosa dura en las piernas La rosa dura El médico El rodapié Como lo de vivimos en un sándwich Pues ya lo mismo El rodapié No hay ahogados todavía El Andrés está aquí de chill, tío Ahogándose, míralo Estoy esperado A ver si viene alguien ¿Por qué viene alguien? Yo lo reviento Uy, el Andrés tiene el pavo De las 4 de la mañana, eh Cuidado Hostia, la flecha, es verdad La caída Son como estos, tío Torpedo ¿Y yo? ¿No tienen fuerza, tú? Al Ahora Al Venga, vamos tú, por favor Hay que buscar ahogados, tío No seamos mierdas Aquí no Si no es de noche No van a salir Joder ¿En serio? Joder ¿Y en serio? Hay que tener... Vamos a decirlo Vamos a decirlo en el servidor No durmas y que queremos ahogados ¿Lo decimos? Sí, sí Antes lo dijo el Rich Como lo digo antes Digo hace dos días ¿Os importaría no dormir? Ahogado detrás tuya Hola, amigo Por mí, perfecto Para que estamos quedando Muchas gracias Me han respondido 3 de 15 Eh, ¿por qué hay dos nemos muertos aquí? Si hay furbito Hay playa Si hay playa Hay furbito Vamos para allá, tío A ver si nos salen más templitos Y habrá que moverse, André No creo que estando parados en un templo No salgan zombies Si no, unas malas Vamos para casa Y lo que tú dices El templo se da al lado Pero el templo no es un spawner de ahogados, ¿no? Sí Ok Por el día también salen Ya, pero menos, ¿no? Saqueo 3 la mesa de encantamiento Chungo, ¿no? Que va, tío Que mesa de encantamiento Vale Está anocheciendo, es verdad Está anocheciendo y nos vamos, eh Todo hilipollas Vamos a volver, a ver ¿Cómo? Por cierto, saqueo 3 la mesa de encantamiento Chungo, ¿no? Saqueo 3, que es looting Sí Vamos, vamos Vamos a volver, a ver A mí me parece que me salió Es la primera espada que puse XD Y Yolandia está poniendo más el XD ahora Que cuando tenía Facebook Sí, sí Que cuando tenía 16 años Sí, sí Se tiró años sin poner XD Gracias el tío Waldo ¿Dónde está ahí, tío? Ya está haciendo de noche, venga Sí, ¿dónde está el templo? Lo he perdido Me cago en puta Yo voy a tirar para atrás Que creo que esto va a parar Aquí abajo, aquí abajo Está aquí ¿Me veis? Ah, está ahí, está ahí Está ahí abajo Aquí Andrés, aquí abajo Yo no veo Andrés, estoy delante tuya ¿Delante de mí? Sí, delante de ti Aquí Andrés Andrés, what the fuck Otra vez os veo en plan ahí Eres tú Eres tú Es tu problema, tío ¿Qué me pasa? Me está pegando un ahogado, ¿no? Yo os veo aquí Aquí te veo, Juan Ahora estoy delante de ti Sí, ahora está delante mía Vamos para abajo Ah, vale Justo abajo Bueno, un ahogado muerto Sin nada No, sí Si tiene el tridente en la mano Guille Hemos triunfado Bueno, hemos triunfado A ver si te lo sueltas ¿Qué probabilidad hay Una vez que tengan el tridente? Gracias, pobre 0,08 Lo han puesto en echar ahora mismo Gracias, Alejandro Por el prime también, tío Si es así, vámonos ya Tío, broma Andrés Me lo he inventado 70% Presidente Tío, en este punto exacto Ni siquiera se te gasta la burbujita, tío Con la mierda esa 11 con botín No, pero no decimos de que te lo dropee Sino de que te salga un ahogado con tridente No, no, no Yo digo de que te lo suelte No, no, no De que te lo suelte 11% con botín Ahí hay otro ahogado Pero no tiene Es verdad que salen más por la noche Pero ese no tiene nada Y estos peces están guapos Estos verdes y... Bueno, parecen como... Azulados y rosas, tío Azulados me siento mejor Muchas gracias, tío ¿Qué hizo...? Es que el único del server que tiene tridente es el rich ¿Él qué hizo para pillar tridente, tío? ¿Lo mismo que estamos haciendo nosotros? ¿Irse a un océano, buscar zombies y pegarse de hostia? ¿O qué coño hizo? Los sin tridente también sueltan, ¿sí? ¿Y querías tú tres, a ver? No, los sin tridente no sueltan Que no te engañen Oh, Dios mío Sí, sí, sí Moverse por el mar Claro, es que... Aquí... En plan... Aquí paraos Dudo que me venga un zombie, ¿no? Pero es un poco raro Pero él se movía más Bueno, él se movía más, ¿no? No, él se movía, ¿no? Él se movía más No sabe disimular Él quiere su tridente El rich y escándalo también tiene quien es escándalo, tío Hostia, que me quemo el... Escándalo... 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 Eh, barco, aquí al lado Somos gilipolians Los jorobbies De... De esmeralda Diamante Ya os he perdido Trece de hierro Cuatro de fiesta Puta andrés Todo inútil, tío Literalmente me he movido cinco bloqueados Ya os he perdido Eh... Ni un ahogado Uy, ojalá metieran ballenas en el Minecraft Eso sí que se llama Gracias, ni el Minecraft Por culo, Andrés ya, hombre Se hace que no tiene tridente Pero en verdad lo tiene Debajo de su cama en sufre Uy, vale, tío Le pone propulsión Y se va volando ¿A dónde andai? ¿A dónde andai? Todo el mapa Le pone lealtad En la mesa El encantamiento Y el tridente vuelve Yo te lo juro Yo no te miento Tran rima, tío Encantamiento con miento No seré yo el putísimo Skone ¿No serás el putísimo Skane Mone Mone? No seré yo Lil Wayne No me fue la cara Eh... Nada, tío Aquí no hay ni un ahogado Y yo tengo todas las ganas de pillar uno Pero estamos aquí Lil Gil Diciendo Skane Mone Mone Andrés Silbando y suspirando Pues hemos encontrado Juego una y media ¿Me entendéis? Gracias a Mr. Don Willy Por el regalito a The Doggy Eh... Vámonos a casa Venga, va Buscamos por ahí Temblando, ¿eh? De frío Escopa tu manada, tío Vámonos Nunca se deja ver Y ya nos... Como me apetece el lado, tío Volved a casa que estáis haciendo el ridículo Eh... Andrés, tu barquito está ahí Bájate la llama En serio, ¿te deja el barco o nos vamos...? Buah, chaval Este está ya nivel retarde, tío Este está de resaca, ya Sí, sí El Andrés está ahora En plan, ahora hay que cuidar de eso ¿Sabes lo que te quiero decir? Es un niño tonto ahora mismo, tío Aló, pero muchas gracias Trotus City Por el Prime Va, pues, hicimos de esta Si no lo tengo que ir en cuenta Un cha-cha Un cha-cha He dicho, está rápido, tío Un cha-cha Un cha-cha ¡Qué risa de aquí, tío! ¡Cono, hombre, presidente! ...no era... ...no es un asesino por el segundo menudo Bueno, le voy a ir de lo que se está riendo Si lo piensas Se está riendo de que estoy haciendo una cumbia, ¿sabes? Está imitando lo que he dicho Y eso no es de gracia Ahí estamos Se siente valorata Se siente valorata Seiscientos valorata Seiscientos valorata O valorata en seiscientos Puto hombre guerrillero ¡Ay! Perdón No te quería dar a ti, tío No te quería dar a ti, te has dado a ti mismo, ¿eh? ¡Ah, no me ha dado a mí! Hagado ¿Qué? Ah, vale Se acerca y se ha comprado un coche Pero en verdad En bici al trabajo ¡Eh! ¡Eres un puto tieso! Gracias a Mario por el segundo Leelo, que están spameando Que están spameando, tío Los zombies No lo he leído ¡Mira los creepers! ¡Toma, tonto! Gracias, Josemi Una oficina de encontrar tridentes Es ahogar a los zombies En la trampa de experiencia Y así Y yo leé En la trampa de especialista En la trampa de especialista Por la cara Vale, hay que ahogar a los zombies Ni puto caso Si ahogas a los zombies No se puede, Juanito Antes se podía Antes se podía hacer Granja de tridentes Bad That was Parched ¿Guille? Guille acaba de morir ¿Y eso? ¿Cómo ha pasado? Te imaginas Estaba cayendo arena, ¿eh? Cojones Te imaginas Que han entrado Los payasos asesinos En su casa, tío Vamos a volver para atrás, tío A ver si lo ven Los payasos asesinos Han puesto un huevo Han puesto un huevo Los payasos asesinos Le metieron cinco puñal A mis padres ¿Dónde está Guille, tío? Ey 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 Aquí Sí, estoy moviendo para atrás Para verte, tío Eh, Ponce Ahí te veo Es que era liado, tío Mira, mira, Guille Derrape, derrape Uff Hostia, está guapo Ah, que ha habido Hola Que no te has parado Hay como unos castillos en el mar Donde salen muchos No, no Esos son los templos, ¿no? Castillos en el mar Castillos en el mar Tomás Tomás Que poco arte, tío Lleva Sí, tío El típico imitando a un andaluz Que no le sale A ver, le sale tomar Camarón Camarón, ¿quién es, tío? Haz la valguilla Castillos en el mar Vaya desastre, tío Vamos a bajarnos ¿Qué es por aquí? Coge el bar, coge el servicio Ah, ya me ha llegado Vámonos Sí, ya me ha llegado Hermano, no sé dónde estoy Yo, lo juro No nos cabe, ¿no? Es uno El puto Guille Se queda detrás Como para cogerlo A mí, a mí me cabe uno Me chupa la molla al bar Guise de tetera Guille, André, párate André, por favor, déjate correr Que yo sé dónde Tú no Han desaparecido todos los chinos ¿Qué? Hostia, del otro Todo contento ¿Ya no hay chinos? Vamos ¿Quién tiene huevo a saltar desde aquí? Hostia Toma, toma Mira, mira Una Dos Y tres Y si te matas ¿Qué? Si te metes una copa Ah, que había una rabín Y te metes una copa Que pasa, ¿eh? Eje más 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 No te has reído, Guille Mi decepción más Y hermano Casi me caigo Guise de gosem ¿Guise de ría? ¿O por qué hay tanto día aquí? O sea, hay tanta ría Guise de tetera, tío Ya me veo un meme de riddy ¿De riddy? Un meme de riddy Un meme de riddy Guille, gilum de gosem Y al final Gisem de tetera ¿En qué? No, ¿en cuánto? Tal y squad Toma, pirota tú Piloto yo Esperadme, esperadme Hostia, yo no tengo barco ahora Oh, aquí dos Nenito Letaco Señores, ¿me podéis decir las coordenadas del portal? No me acuerdo y no sé dónde estoy yendo Siempre te llamo de madrugada ¿Qué haces, tío? Toma un polo, eh Respeta, coño, Juan Respeta, coño, Juan 4.500 4.300 Hay que ir para 4.000 ¿Qué es para allá? ¿Eh? ¿Qué es eso, b***? ¿Qué es eso, b***? ¿Lo ves? Sí ¿Qué es eso, b***? ¿Una barquilla? Eh, un ahogado ahí dentro Una chempla Una chempla, chía Una f***ing chempla Madera Eh, cofre Vale, píllalo Más para el tesoro Carbón y su p*** madre Vente aquí, vente aquí Yo lo miramos aquí Sí Matarlos, matarlos ¿Matamos a este tío, no? ¿O qué? ¿Lo dejamos ahí? Dale ahí No tiene tridente Ni tiene nada Hay otro Que tampoco tiene tridente Ni tiene nada Y yo deberíamos mirar por aquí Andrés, ¿podéis mover el p*** hermano? Yo, perdón, tío ¿A dónde estamos? Nada, aquí no hay nadie, tío O sea, no hay nadie Yo no sé Yo le he dejado a la m***a ¿Miramos el mapa del tesoro o qué? Mátalos por si acaso Vale, pues bueno ¿Habéis pillado un mapa del tesoro? Sí, lo tengo aquí Lo leo Pero leo Lo leo Andrés, gilipo Eh, what? Vale, vale Interpretalo tú, Guille Tú sabes interpretar Porque eres un gran jurista Mira que guay, mira que guay Gracias, Juan ¿Dónde estás, Juan? Eh, te lo he soltado ¿Está por aquí? ¿Dónde es por aquí? Hostia, mira por aquí Ven, aquí No, no lo tengo Eh, Guille, te lo he soltado Pues búscalo otra vez Ah, está aquí flotando, está aquí flotando ¿Lo ves? No Guille, aquí Ah, sí Espera, que alguien me está disparando Quiero que es el porculero de Andrés No, yo no Tengo un pico en la mano Va, hombre A ver, esperense, pendejos Pendejos I love this This juevas Pfff, vuelve ahora, ¿saben? Yo voy a volver ya, hermano Que no sé dónde estoy Diamante Ya me he perdido ¿Cuatro? No, cinco diamantes ¿Tienes fortuna? Sí Dale duro Gracias X Dámelo a mí si quieres que yo llevo diamante O te lo doy yo a ti el que yo llevo Mentira, no hay diamantes Este tío es la polla, es el maestro de humor Es un máquina, tío Yo me empiezo con él ¿Dónde está el tesoro, tío? Si conduce no puedes ver esto, ¿verdad? Eh... Conduce tú Get the fuck out Eh, André, ¿vas a subir? Estoy arriba Coge el otro barco y me seguís, ¿vale? Voy a buscar la dirección exacta Ah, aquí Se hace la que me desconoce Vámonos A ver, espérate Es que no entiendo Es que estamos en la esquina derecha del todo Mira La lógica es que el norte En los mapas siempre están orientados Norte, suroeste o oeste fijo, ¿no? Sí Entonces nosotros estamos en la esquina noreste Ahí a tope Hay que ir al suroeste Suroeste Pues suroeste sería Dar al F3 Y mira su Sur South East South West Vaya ¿Dónde? ¿Dónde? Vaya, vaya, sígueme Muchas gracias Xmatax también por el Por los 300 bits, tío Y el otro pico ¿Qué otro pico? Llevo todo, ¿eh? El sidoso y el otro Pero no me acuerdo en qué fase Otro templito ahí a la izquierda Bueno ¿Dónde pone South East? Aquí, aquí ¿Me sigue, Guille? Sí ¡Shinoven! ¿Dónde pone South East? En el F3 Sí Donde pone facing Pone X y Z Block, chunk, facing Pues facing Y barco Eh, templo gordo y barco, ¿eh? Andrés, prepara tu puto cul Venga, estoy yo en prepara Oh, mira, tenemos la lamparita Con toque de seda la pillo Y me da... Hostia, ¿qué ha pasado? ¡Eh, tridente! Tío, con tridente Me lo acabo de tirar No sé quién ¿Lo veis? Detrás, Guille, detrás tuya Aquí hay un enano Dale, 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 tridente De este para que te salga el tridente, ¿sabes? Pero, ¿dónde está Andrés? Yo me he cargado uno con tridente Uy, no ha soltado ¿Lo has matado al del tridente y no ha soltado? Sí Con la puta Yo, pero, a lo menos hay que matar 30 para que te suelte un tridente Es que depende de la posibilidad, no sé cuántos son Por ejemplo, los de estos, los weeded Era una posibilidad entre 20 De que te salga Mira, aquí hay un tridente pinchado Aquí hay más gente Y ahí hay un cofre Esto sí no se puede coger, ¿no? Es que aquí hay dos O sea, aquí hay dos Aquí hay otra Otro mapa del tesoro, tío Será del mismo, ¿no? Claro, será del mismo, ¿no? Muy guapo, aquí hay dos de estas juntas Sí, hay varios templos Aquí hay como tres, ¿no? El rey se tiró 5 horas buscando uno Joder Claro, pero no es un objeto tan OP tampoco, ¿no? O sea, si te toca lo de volar, pues sí, ¿sabes? Bueno, pero si no tienes capa Vuelas y te matas, ¿sabes? Si no tienes la gelitra, tío Vas volando con el tridente Y como hagas un de estos más alto que otros Te matas Que va, tío Con la caída de pluma nunca te muere Y tienes que caer de a lo mejor 200 bloques para morirte Y no salta tanto Salta como 60 bloques o así Vale, tengo yo otro mapa del tesoro Que es exactamente el mismo, Guille Es el mismo que tú tienes Hay que ir ahora para el West Que es para allá Juan, a los barcuiros ¿Esta lamparita no la has cogido, Juan? Sí, yo he cogido una ¿Dónde está la otra? Es verdad, hay tres Qué chulo, tío ¿Dónde está la otra, tío? Ahí, aquí, encima Aquí Vamos a ver, aquí Lo pillo Ya mataron al Wither, yes Ram, pa, pam, pa, pam Mirad, shippo Aquí hay otro, ¿no? Este es otro diferente, ¿no? Eh, estamos cerca, estamos cerca Esto es diferente, ¿no? No hay nada aquí Pica por debajo y tal, ¿eh? Que lo mismo hay Otro mapa del tesoro Vale, pero un momento Este mapa del tesoro Si lo dejamos Pillamos el que está aquí al lado Lo rompemos Y pillamos ese mapa Se genera otro nuevo Más tiempo contigo Que con mi ex picote ¿Me veis? Sí, te vemos Cógelo, pero Cógelo, pero no lo abras Dice la gente Cógelo, pero no lo abras Vale, pues pillas el El mapa No lo uses Y ya está ¿Qué estás comiendo, cabrón? Eh, un revuelto Esto de De la derecha Frisney últimamente El cabrón, ¿eh? Ve al váter, may friend Un cefalete ruso Vale, estamos aquí al lado Es usted ahí delante Bueno, el André está empanado Tío, yo voy para adelante ¿Me veis? Sí, ¿no? Yo que veo aquí al loquito, tío Estoy buqueísimo, te lo juro Y yo sal y vuelvo a entrar, André Yo no te veo a ti, Guille ¿Qué no? Nunca he visto tanta gente, yo creo Desde el primer día Tanta gente conectada, ¿en serio? Pero si no hay tanta gente, ¿no? Somos bofes, tío Que he tirado, tío Acabo de tirar un objeto Y no sé si era importante Te veo, Guille ¿Me ves? ¿Dónde? Pa'ca, pa'ca, pa'ca A la patata Chira patata Vale En teoría El tesoro es eso Pero ¿Qué pasa? Solo sale ese, ¿no? Sí, sí Yo tengo un mapa Y me sale el mismo que a ti Yo tengo un mapa Y me sale exactamente el mismo, tío Voy a tirar Aquí hay un barco, ¿la habéis mirado? Tira los palos, tío Aquí hay un barco, ¿la habéis mirado? No Bueno, creo que no Mira esta pala, ¿eh, Guille? Va a flipar Oh, sí, sí, joder Hostia Mano, así se encuentran los tesoros rápido Mira, lo ha visto Nada, corazón de mar y mierda Gracias, Nacho Pumar Mira He encontrado aquí ¿Qué decimos esto? Hay oro, hierro ¿Qué pintas de hierro? Hierro, ¿no? Hierro hay aquí, Andrés, en el cofre He hecho unigotes Los pescadillos por comer algo Tierra, tío Yo es que llevo ya el inventario full, tío El corazón de mar, cogelo, sí, sí Claro Vale Venga, voy a pillar Es un barco grande, así que aquí tiene que haber dos Y a lo mejor tres Te veo, te veo, Andrés Vamos a coger las mierdecillas Venga, Andrés, está ahí al fondo Bueno, a veces no carga esto muy bien Lo tengo puesto en los chunks Ah, voy a ponerlo a 32 No, ya que estoy Mierda, tío Es que no tengo palas, Juan Mira si tú puedes Porque aquí tiene que haber otro cofre Voy, voy, voy allá Pero pillé el barco Me da el boost Dámelo ¿Dónde estás, tío? Estás por aquí, ¿no? A ver What the fuck Este barco no lo hemos... No, no lo hemos mirado ¿Dónde? ¿Qué pasa con la pala? Allí, pero tú puedes Te pones con el azucarito Tranquilo, pollastero A veces meo, a veces cago Aquí es porque hay piedra Aquí ni nada, ¿eh? Ah, sí ¿No? Casco de... Esto es una mierda de cofre increíble, tío Vamos a venir otro lado En el otro lado Otro mapa del tesoro Y papel a tope 18 papeles Cojo el mapa del tesoro A ver si... Hostia, no tengo hueco Porfa, ¿alguien lo puede coger? Sí, ¿dónde? Aquí a la... Aquí 18 papeles para 18 porros Sí, bueno, de igual No lo abro, no lo abro Nivel 1 de 4, ¿eso qué significa? No hemos roto el cofre, ¿no, Guille? Hostia, no Voy a romperlo, voy a romperlo Espérate, ¿eh? Ese cofre no es importante, ¿no? ¿Qué cofre? No, pero lo sigue marcando, ¿sabes? Como tesoro sin romper Ah, habéis vierto un dejo, ¿no? Habéis vierto Habéis vierto un dejo Voy a romperlo, ¿eh? Espérate Estoy anteto Estoy anteto Anteto ¿Dónde estaba el tesoro, Guille? Aquí Vale, este mapa del tesoro entonces lo tiro, ¿verdad? Tiro el mapa Sí Yo también voy a tirar el mío Y voy a romper este cofre Ya está roto Debería ya salir otro tesoro Grande Keiko Gracias por el segundo Anteto Como un pobre jugador de básquet Mira el tesoro, Guille ¿Te sale otro? Yo no sé dónde está Lo he perdido, ¿eh? Ah, creo que allí Lo miro, ¿no? A tu derecha, Andrés No, me sale el mismo, joder Venga, ya ¿Y eso, tío? Ah, mira allí Miren, miro yo el mío Ah, ¿tú tienes otro? Aquí tengo otro, tío Joder, míralo Ey Gracias, WG Por el quinto mes Me sale El que está aquí al lado Uno que está para allá O sea No, entonces no es el mismo Sí, sí Es el mismo Porque está justo Donde está mirando Andrés Está para allá Pero es que ha dicho para allá Como que está más lejos de Y yo ¿Te sale dibujado? Sí, sí Ah, vale Pues todo es este Claro, claro ¿Y por qué no ha salido el mismo, tío? Eh, no lo entiendo Hemos roto el cofre Hemos tirado los tesoros No sé Vaya mierda, ¿no? Vamos a tirar mierda de aquí Tampoco tengo mucha mierda El papel ¿Para qué lo quiero, tío? Para nadie Tenemos que añadir azúcar limitada, tío Vale Pues nada Vámonos para casa, tío Un zombie Marcan el tesoro más cercano No uno nuevo Ah, amigo mío Vale, vale Da igual que rompáis el cofre Vale, vale Te sale el que está cerca Aunque lo hayas pillado ya Pues vaya shit Amigos míos Vaya puta shit A la casa ¿Sabríamos volver o qué? Sí, sí Eh, barquitos Vamos En el momento que hable el cofre El cofre del tesoro Ya es que te lo voy a descargar Tengo siete diamantes ¿Cuánto tienes tú, Andrés? Yo diamantes, ninguno Es verdad Que han mentido antes Coño, la verdad No, yo no quiero conducir Tampoco Cabrones de mierda Eh, ¿dónde coño es? Decidme las coordenadas, chavales Decidme las coordenadas Vayan al templo Antes de que tenía pinta Que ponían muchos ahogados Es verdad Vamos, que es de noche A ver si hay suerte Era por aquí a la izquierda, ¿no? Eh, ¿quién ha roto el puto barco, loco? Y yo, Andrés Para de pegarme el chazo No, yo no sé yo Y yo, ¿y quién va a ser, Andrés? El guille que estaba con el arco Tocando los huevos ¿Dónde está el barco, hermano? Ya lo tengo que grabar Y el Andrés está a modo por culero, tío Yo no Eh, ¿dónde estaba el templo ese, tío? Por la... ¿Este cipotito de aquí? Ah, no, esto es el barco ¿Era para allá? A ver, tío Era por aquí, ¿no? Dí que no duerman No, no están durmiendo Ya habrían dormido, tío Si ya es de noche ¿Dónde coño era, tío? ¿Y yo con quién estoy jugando, tío? ¿Con mis dos amigos? ¿O con una pared de goteles? Algo mismo muerto ya, tío Supongo que tendrás cuatro paredes, ¿no? Juan, hermano Tú has dicho que sabía volver No toques nada No estoy volviendo Estoy buscando el templo, simplemente No estoy volviendo Juan, hermano Ahí está Andrés, métete una napolitana, anda Parece que es un eufemismo Para métete una rayita, ¿sabes? La policía Tenemos la napolitana Parece un moto Para decir, métete una clencha Cuidado A ver si no salen aquí Ahogaditos, tío Andrés, hermano Te estamos viendo, tío Pero si has sido tú con la flecha Que yo no tengo fuego Tampoco Juego, fuego ¿Esto qué es? Una puta puerta aquí, cojones ¿Qué cosas aquí? Venga, vamos a ver Ahogaditos Dios mío Yo creía que esto iba a ser un poco más fácil, tío Por lo menos que iban a salir más ahogados No hay, no hay, tío Este no es el grande Es verdad ¿Dónde estaba el templo grande? Templo grande, ande o no ande Como decía mi abuelo Abuelo Al lado del barco Me he subido Se ha cambiado de color Mira, mira, mira ¿Nubi? ¿De qué? ¿De qué? El coral Se ha muerto Claro Está en el agua Ahí, así va a revivir F coral Calla ya, coño Pues lo ponlo en el agua Colócalo a ver si revive Ahí está No revive, coño Vaya gente más No, está muerto ¿Cómo va a revivir si ha muerto? También nosotros la idea que tenemos ¿Dónde está? Un ser vivo que ha muerto Puede revivir según nuestro Y yo la idea que nos enseñan los juegos Muera ¡Muera! 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 ¿Estáis viendo eso? Uh, le llego ya a ese también ¡Le llego ya! ¡Le llego ya! ¡Cómalo! No voy a... Ya ni los fantasmas Hasta los fantasmas No se dan a polla Vale, ¿dónde están los barcos tío? Allí Bueno, en fin Yo voy a volver pa casa Quien se quiera venir Que se compró su venir Que el André tío Si no hace la montaña rusa El más No está contento Ya te lo tengo un objetivo En la vida Él tiene que hacer Su parque a tracción ¡Muera! no se sube porque no quiere conducir venga sube de aqui, venga pelea nooo subete por favor no son ni las 12 de la noche esta por culero que estoy por culero por aqui si que tenia un mal rio detras estoy mas flojo que flojen estoy mas flojo que flojentino que flojentino que flojentino tu te planteas se ha montao el cabron como se ha montao y mira para atras esta a to lejos vale que comicosio mira para atras y se ve la barba eh coordenadas las coordenadas creia que era una niña callandose en un balcon el edificio de 73 plantas hay que ir a 4000 entonces 4000 esta hacia alla entonces hay que ir recto pasamos hacia alla y llegamos a nuestro a nuestro portal y podemos montar el kilombo que opinais de la sociedad esta corrompida corrompida un poco rota un poco rota esta corrompida por el sistema laboral de Castilla y León que nos afecta todo tu sabes si si yo estoy jodido eh yo tambien tio se ha ligado una en palencia que flipas hasta ahora esta vivimos una rosalía tio vale aqui esta la trabaja asi que ya tu tienes que estar el edredon asi que la fotoенный en el edredon viege más edredon viege más edredon eh en fin Admen Admen, esta el Jairo jugando Admen, te imaginas ¿Que pasa Pelele? Ese Ese es un creeper Ese Salí de la cueva Pelele Ahí esta el Que pegaria esa frase aqui Sal de la cueva ¿Eh? Que mierda te pasa a ti Basura No wey cuando me dijo eso y yo mismo me hundio Que mierda te pasa a ti basura ¿Ese dijo el Jairo? Si tío si Que grande En 3 segundos hice el obvio mas deligrante de la historia Por el segundo mes tío Vivimos en un cueva de pollo Guille tu estas detras? Eh, aqui hay un barco Nuestro, lógicamente Logic, Browston, me rayo Pilla, pilla el oro Y grille No me cabe, saundio Tu es que te crees Y yo, pilla estos 40 bloques de diamantes Uh, saundio Um, let's go Tink, tink, tink 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 Como la cancion esta y ready Capoeira Sua cabeza ¿Sabes? Sí, ¿cómo hago? Era así, era esto. Calente. Vale, aquí hay coral, o sea que estamos en la buena dirección. ¿Es una pirámide? Eh, ¿dónde? No, es arena y ya está montonada, tío. A rejuntar. ¿Y esa estructura que hace la piedra? Ah, vale. Mira que aquí no se podían hacer cosas más de 18, yo viví en un cibote. ¿Te imaginas? Banea el Minecraft. ¡Pum! Se cierra el server. O sea, imaginaos ahora cómo tiene que ser la posición corporal de André, tío. Tiene que ser lo más denigrante que he visto en mi vida. Tiene que estar tiradísimo. En plan, así, empanado. A lo mejor rascándose la barriga o los huevos. Con la bolsa de patatas al lado y todo despeinado. Y tiene novia, ¿no? Yo con lo que me parto el culo fue lo del otro día, no sé qué estábamos haciendo. Te dijo André, tío, estoy con toda la boca abierta de pringado. ¿Qué fue, tío? ¿Qué estábamos haciendo? Íbamos corriendo o íbamos para algún lado, ¿no? Cuando la concentro, tío. Cuando llevo un rato concentrado, me di cuenta que estoy con la boca abierta. Digo, me va a entrar aquí una mosca y me voy a... Me voy a morir a ver. La muerte es ridícula. El organismo todo débil. Entra una mosca y se ahoga y se muerde todo rápido. Bebe agua y se ahoga. Se la tiene que chutar, ¿no? Por mi es intravenoso el agua. Intravenosa. Estamos más flojos que Flo Jones. Flo... Florentino. Florentino Pérez. Florentino. Florentino Pérez. Mierda, no me hemos perdido en el río. Venga, abrí ella. Fum, derrape máximo por allí. Fum. Dúchame. Y yo, mierda, puta, por lo que aquí no es. Joder, por allí. Se está quemando el bosque, ¿eh? Que la chupe. Se está quemando, tío. No. ¿Es una metáfora? Lo sabía. He fui a Amazonas. Lo había pensado, ¿eh? Lo que pasa es que no lo he dicho porque soy un chaval correcto. Muy guapo. Y extremadamente correcto. Y muy guapo. Y extremadamente extremo. Vámonos por allí. Hostia, me he chocado. Por aquí. Por la izquierda, ¿eh? Andrea, ¿quién vive? He entendido quién vive. Andrea, ¿quién vive? Y me empieza el numerazo a la gente que está arriba. Es para el otro lado, soy consciente, ¿vale? Pero tenemos que rodear todo esto. Por aquí. Y por ahí y por allá. Vas al revés, tranquilos. Tranquil. Tranquilo. ¿De quién es la música que se escucha de fondo? No se escucha música, tío. Jota, jota, jota. ¿Qué rutina de gimnasio haces? Ponoy. Ponoy. Es una rutina tailandesa. Ahí está. Ponoy. Consiste en quedarte en el sofá y te pones todo fuerte. Guapísimo. Me voy a apuntar otra vez, tío. Todo el verano no he ido porque he estado más en Málaga que en Madrid. Y no te cuento nada mi vida porque tampoco tiene interés. ¿Cuánto llevas sin ti? Eh... 6 años. Un mes y medio, creo. Madre. Madre mía, chavos. Estoy más gordo, macho. Todos que no... Menos mal, hermano, que a mí ya me quieren. Te salió en la mierda. Quena, hombre. Quena. ¡Oh! Mesa. O silla, no es. ¿Eso es Mesa? Gracias, Olga, por el prime. Black Mesa. André, ¿Estás viendo videitos, tío? No te respeto. Por favor, un respeto, tío. Eh, André, ¿es bioma de mesa? Vamos a investigarlo Vamos a verlo del oro Vamos a investigarlo Este no será el bioma de otro flechazo Loco Te juro que le cogí al Andrés Si estuviese delante le pegaba una colla ahí a ti Vámonos Me he quedado buggeado Hasta luego Vámonos Letaco Este es el bioma de mesa donde vive el rich o es otro Porque si hemos encontrado otro bioma de mesa Hemos triunfado como triunfer Pero si vamos llenísimos de cosas Ya tío también es verdad Pero bueno si vas a estar amargando Es otro hostia que guapo A ver si nos sale una mineshaft en superficie Y donde está Andrés acércate al micrófono por favor tío No es por el directo Aquí vive rich edit Ey esa tierra tan rara tan marrón De ahí arriba eso que es Hostia Yo no me he hecho nada de daño Ese bioma es difícil de ver Que tengo entendido que sí Que bioma Este es el de mesa Podría haber dicho el de la polla que me asoma O algo así El de la polla que me asoma 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 Esto es ridículo Tiene la suya y ahora que la asoma Eh que guapo esto Este bioma me parece feo Eh porque esos bloques no están ahí puestos Claro que sí Eh raíles Raíles tú Fuera coña Tírate al agua No como yo Tírate al agua guille Ve para la izquierda Andrés Para la izquierda Para la izquierda Aquí lloro El que cagó el moro Pum cha cha Pum cha 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 Vamos no de aquí Que aquí no hay na Es bueno que haya visto una maisha tío Pum cha 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 Por aquí a la derecha Hombre Ay bien Deberíamos avisar a esta gente De que ya pueden dormir ¿No? Porque Por aquí Sí ahora Esos son raíles tío Donde estaba el cipote ese raro tío ¿El cipote o el cipote? El cipote De florentino Estoy más flojo que el cipote de florentino Por la cara Aquí hay ¡Oh! ¡What the fucking! ¡Loco! ¡Una maisha! ¡Caza loco! ¿De que son? ¿De arañas venenosas? ¿Es israel live? Esto no lo queda Ah vamos a hacer aquí un portalico Vale Ah no Pero tendríamos que hacerlo Tendríamos que quedarnos con las coordenadas Y hacerlo arriba Vamos a quedarnos con la coordenada ¿Vale? Venga La hago Tengo captura de la coordenada All righty Espera espera Que hay lag Que hay lag Sí Hay más lag Que el lagroño Ah es que hay otro spawner ¿Eh? ¿Quién coño me está pegando loco? ¿Qué está pasando? ¿A que muero? Joder pues sigue lloro aquí Pues nos viene muy bien Tío Tío O sea que hay una party In the USA Vale Como dijo Miley Cyrus Eeeh Miley si duela Voy a seguir rompiendo esto Supongo No hubiera de telaraña ¡Eh! ¡Me quedo loco! La cd Esta es la cd del Pepe No voy a ver Esto es ridículo tío El tío de la recepción Te reciba así Aquí hay menos cosas hermano Que en Cosilandia 2 ¿Pero te quieres quedar con las coordenadas de esto o no? Ya la he cogido Ya la he cogido Vale El puto gato ¿Y yo vaya a MyShaft de mierda? ¿O qué pasa? ¿O qué pasa con tu WhatsApp? Castillo a la MyShaft Oh, oh, oh Casi Yeah O sea, gracias a Víctor Zap Por el tercer mea Vamos por aquí A ver si vamos más MyShaft Me parece muy raro Que solo sea esto ¿No? ¿Cómo es la que se ha llevado? Perdona, perdona Tú eres el Bokereon Oh, por aquí vas MyShaft No, se cae Me gustaría Ay, a mí me gustaría Por aquí sigue la MyShaft, ¿eh? Si venís para acá Tiene un fucking niño Hostia, cuánto oro, tú Y si es que hay oro Por todos lados, ¿verdad? Ok, ok Ok Ok, ¿qué pasa, tío? Bimba Hostia, su puta madre Adiós Toma el jugado yo Por mi parte, ¿eh? Yo por mi parte Los raíles para Andrés Es verdad, Andrés Pilla los raíles Ah, para allá sigue la MyShaft Mira Bueno, es que no sé Yo voy a seguir probándola Gracias Mancha, mancha Ten Mancha, mancha Oh, man Ay, por ahí abajo Qué coño Qué guapo, tío Vale, vamos a hacer una cosa Vale, vamos a hacer una cosa inteligente Sí ¡Spawner de esqueletos! Uh, esa tiene más bien que bien Sí, sí ¿Dónde estás? Johnny de Johnny Perreos Aquí tenemos un montón de oro Spawner de esqueletos Hijo de música No me ve el nombre Estoy al lado Manzana Dorada Tú no ves los nombres Sí, voy a por vosotros Esto solo vendrá a alguien que esté más cerca Es que no se puede oír Ya vendé, ¿no? Hombre, es un poco mierda Eh, no me veis el nombre Si miráis me tendríais que ver Si yo veo a vosotros ¿Me veis? Sí, sí Pica, pica para afuera Vale, ya sé No podéis hacer la trampa Como que no ¿Qué no? ¿Por qué no podemos hacer la trampa? Que no, Lisa No veo cómo ha volado ¿Qué no? ¿Dónde estás, John? Eh, aquí Aquí está el spawner El disco ¿Quién se lo lleva, tío? A mí sí que no me he cabido ni una puta vaina Ya ves El disco lo quiero, ¿eh? ¿Uso el toque de serie y me llevo esto? Pues eso no se puede hacer No se podía, ¿verdad? Estáis a más de 2.000 bloques No podéis construir Y yo, no te podéis construir tu casa Claro que te podéis construir una trampa, ¿no? Espérate que no No se puede construir en general, ¿vale? Entonces no puedo poner un bloque para... No puedes construir para subir un arco No se puede, no se puede Pero yo entendía que era No se puede eso Por una casa Pero hacerte una trampa Mira, y ese minecar de aquí por la cara, tío Este minecar de dónde Sí, sí, es que esto sigue Hasta... Manzana de oro Pilla Yo he pillado... Dámela si quieres porque yo llevo una ya Ya está, llevo dos Pilla, pilla, pilla Rail detector Vale ¿Para dónde queréis que van? Mira, por aquí sigue... Ah, bueno, aquí viene nada Curioso, tío La puta mineshaft aquí en toda la superficie, ¿eh? No podemos construir una granja de experiencia aquí Que sí, que sí se tiene que poder No tiene sentido, tío De hecho, es poco beneficioso para nosotros Tener una granja de experiencia A tomar por el puto culo nuestra casa, ¿sabes? Entiendo que no nos podamos hacer aquí la casa Pero una trampa A la que vamos a venir cada... Que feo no, tío Encima es que está... Pero vaya que luego yo pregunto o lo que sea Pero no sé, tío Putísimo quinto pino Eh... Voy a dejar a terracota Es que el rey no está conectado, ¿no? A vos y está ¿En qué esto estábamos, tío? En 5.000 Sí Hacías Andrespo 97 por ese prime Vale Pero susúrrales Bueno, también es verdad El límite de las bases ¿Ves? Es lo que os he dicho Te puedes hacer... No te puedes hacer a casa más lejos de 2.000 Para que todo el mundo estemos cerquita Pero una trampa, pues ya tiempo se hace ¿La podemos hacer? ¿Lo marco, no? Entonces, ¿hacemos el portal o qué? Hostia, pero yo no llevo sidiana ¿Quién llevo sidiana aquí? Ah Yo no El venda de la herenda Escucha, si quieres Podemos ir a buscar aquí abajo Sí Y lo dejamos ya listo Que tenemos todos los picos aquí De puta madre Pues venga, vamos Vamos para la cueva, ¿no? Vamos a dejar cosas aquí en los cofres, tío Que no... Sí, sí, sí Es que claro Yo casi todo lo que tengo Me lo quiero llevar, ¿sabes? El palo lo voy a dejar, tío El polvo de hueso lo voy a dejar así, total Píllalo tú, Villa, si quieres El ojo de araña El pedernal Y el resto es que me lo quiero llevar todo, tío Coordenadas Sí, sí, también Venga, captura esto también A ver Vamos a... A buscar... Sidiana, tío Picamos... Picamos para abajo aquí mismo, ¿no? Sí, o... Bueno, ahí O detrás, ¿sabes? Para no romper esto De hecho, esto ya lo tendríamos que picar luego Para hacer la trampa Entonces, pues ya que estamos, ¿no? Pues venga, para abajo ¿Cuánto había que picar, tío? ¿Cuatro? ¿Pero es que lo vamos a hacer ya? No, no, no Yo digo para picar para abajo, ¿sabes? En plan, por aquí mismo Vamos para abajo Buscamos una cueva Vale Mira, Majo Pillao, porque yo no tengo... Hueco Venga Ah, sí, 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 tengo Yo tengo 39 acumulados Mira, aquí hay... Poned un cartel que te lo quitan Eh... Hay que poner un cartel, ¿vale? Pues pongo el cartel No tengo cartel, claro Eh... ¿Qué va? No tengo cartel, ¿tenéis madera para hacer un cartel? Bueno, aquí hay madera Tengo siete de madera Pues pásamela, pásamela ¿Qué hago el cartel? Te la paso por WeTransfer ¿Dónde? Marius con Swag Por el segundo mes, tío Estás... Uf, hierro Eh... Digo, oro Oro hay por todos lados, eh La verdad es que aquí hay por todos lados Guille, aquí atrás Voy a coger, yo creo que un stack ¿Dónde coño estás? ¿Tú estás pillando hierro, Guille? Sí Pues mira, aquí te lo dejo este Vale Especha Hostia puta, si no tengo... Bueno, vale, espérate Aquí hay otro Aquí ya, te ha dejado uno Un futu manía Se me tira un hilo ¿Qué? No quiero hilo Eh... Vale, vamos a pillar dos Tres Y me falta uno No me dejes a uno, tío No me dejes a uno De la puta mierda esta, tío Me cago, tío Qué pesados, tío Aquí Eh... Vale Cartelito Cartelito No tengo Siete de madera Ah, necesito palos Yo tengo palos ¿Cuántos palos eran, tío? Tengo veinte palos, toma Yo tengo un montón, tío ¿Dónde estás, home? Estoy aquí Me pasa lo mismo que al Andrés Si te digo, estoy aquí Estoy fuera, en la rampa Toma ¿O tienes palos ya? Aquí hay... De esta Tierra ¿Obsidiana? El cartel, cartel De la tierra ¿Qué me has dado, Guille? Palos, hermano ¿Y cómo coño me hago un cartel, hermano? ¿Qué cojones pasa, tío? ¿Todo que busca más madera todavía? No me jodas, tío Que ni madera Seis de madera Sí, tío Me falta uno, ¿eh? Bueno, me faltan dos de la oscura Porque de la clara No voy a tener más Aquí ni árboles, claro Ah, pero yo no tengo agua Tengo un pez en el agua Yo no Andrés, hermano ¿En serio, tío? Aquí Vale, ya Ya tenemos Tierra, tío No se me quita, ¿eh? No se me quita A ver, pégamelo tú un poco No, hombre Tengo un paracín No, eh, tío Vaya chaval Te puedes tirar el pez, tío Te puedes tirar el agua encima Y luego lo coges el pez otra vez ¿Tú crees? Mira Te puedes hacer así ¿Ves? Y ahora coges el agua Y vuelves a coger el pez Creo Sí, ahí lo tengo Bueno, que estamos liando aquí Estamos, ¿eh? Tú mirando Tío, con un pollo en la mano No, está esto El tiro que estaba haciendo La bajada Vale, tengo esto aquí Tieneis palas Que si tenemos palas Yo tengo palas Tengo la tuya, de hecho Que por cierto La quieres, ¿verdad? Son siete de madera, ¿verdad? Muchas gracias By Mickey Por el prime también, tío Lo ideal es todo cerca de la casa Pero no importa Si tenéis dos o tres cosas lejos Vale Dos o tres cosas Vale No, es que tampoco Nos vamos a hacer más cosas lejos ¿Sabes lo que te quiero decir? Son seis, tío Me faltan palitos, loco Vámonos Pero si tengo palos A ver, si tengo palos A ver, si quiere Que pretenda hacer tú Con esta trampa Eh, ¿dónde coño está eso, tío? Vale Es que no me sale el puto cartel Está aquí, cojones La que he liado La que he liado va a hacer un cartel Chaval Había encontrado Sidiana que va, ¿no? Estoy en ello Estoy en control lava, pero... No cabe, tío Vamos a poner propiedad privada Ya está Vale Eh, ok Vamos a dejar la roca mugosa aquí Vamos a dejar la madera aquí Vamos a dejar los palos aquí Los cartel aquí Su puta madre Hazle gastro la coordenada Ya está hecha, tío ¿Qué coño? He quitado... He quitado una antorcha No, ¿y por qué ha salido? ¿Por qué ha salido un esqueleto? Qué cosa más rara, ¿no? ¿Otra trampa para qué? Porque esta es de esqueleto, tío Y... Tenemos hueso Y bueno, de todo Te sueltan arcos, ¿sabes? Esta trampa es mucho más buena Que la que tenemos de zombie La de zombie Pero al final no vamos a venir, yo creo Ya, yo creo que al final Teniendo el otro al lado Bueno, pero por lo menos Sí, vamos a ver Si hacemos un portal, tío Nos dará menos pereza Pero hay que andar, ¿eh? Fíjate que está todavía más lejos De la que teníamos la otra Y ya nos ha dado pereza venir, ¿no? Que hemos dicho Yo esquí de kilométrico Imagínate que te quieres hacer caca Cada vez que te quieres hacer Que farme a esto Ya, también es verdad ¿Qué hacemos entonces, tío? Oye, sería venderla, tío Decirle a alguien Aquí hay una trampa, ¿sabes? ¿Se puede vender, entonces? Se puede vender por cosas Como no importantes, ¿sabes? Por ejemplo, stacks de madera Y cosas así, sí Y hierro, eso ya es importante Eso sí, ¿no? No, no, hierro también Yo creo, claro Lo que no pondría Era libros, diamantes Y cosas así O sea, yo Se puede vender Esto lo podemos vender por O sea, tú puedes decir Tres bloques de hierro, ¿no? ¿De qué? De hierro Ah, sí, sí, claro Perfecto Por supuesto Raíles, claro Hierro para los raíles No, no Raíles tengo Yo ya tengo bastante, tío Necesitamos hierro Porque date cuenta Que hay que hacer Una pedazo de pirámide Gente, ¿sabéis cuántos bloques Exactamente hay que hacer Para el beacon? ¿Te acuerdas que el beacon Había que ponerlo Encima de una pirámide de hierro? Y cuanto más bloques Más alcance tenía ¿No? Algo así Entonces si a lo mejor Tú pones el beacon También nos afecta A mí Hostia Se lo puedes dar Algo, es verdad, tío Sería un buen regalo, tío Es verdad Lo que pasa es que está lejillo Lo mismo le toca a los huevos Bueno, pues hace su portal Se lo podríamos hacer hasta él, tío Y comunicárselo con su Mira, si le hacemos la de esta El portal y se lo comunicamos con hielo Ya no ves Nos comes la polla toda la vida Vale Dos stacks y 36 Pero eso de hierro No de bloques, ¿no? Ya le he puesto un cartelito, tío En plan Disfruta Disfruta del regalo Atentamente Para chingas Puta madre, tío La tuya, tío Upsi Cago en la puta Como vuelvo para arriba, tío Si tuviéramos la neta Estaría guapo Decorarle la puerta de fuera Como si fuera un regalo Sí, venga, hermano A ver si tampoco Está calentando el hombre Me comemos los huevos también Se está calentando este hombre Me da pereza Tú le pides dos de madera Y le da pereza Algo no le quiere hacer aquí Un palacio Y no, no, tío No merece la pena mucho O sea, mejor usar hierro Para otras cosas Pero entonces El beacon Como lo vamos a hacer Necesito hacer un tipo Eh, eh, eh Hacias Toco, Mayuri Por el tercer mes Que no se puede 1476 de hierro necesitáis Usar bloques de oro ¿Cómo? ¿Pero puede ser mezcla de bloques? Pues dicen que también Se puede hacer de bloques de esmeralda Y si tú trabajas con los aldeanos No tenemos Y no hay que moverse No me lo creo ¿No te crees que se puede hacer Con bloques de esmeralda? Yo es que no lo sé 564 bloques de un mineral Para el máximo nivel Ah, sí Se puede hacer mixto Se puede hacer mixto Ah Como los sandwich, hermano De jamonin queso Sabía lo que ibas a decir Pero me ha hecho gracia Que da el muñeco, tío Es que los muñecos del Minecraft Son Toco, amigo, tío Dos stacks Y 36 de bloque Que basto Para hacer un beacon, eh ¿Cómo vamos a hacer eso, tío? Y si tú ves el beacon Hasta así lo ponen a saltar Ya estás hecho, ¿no? Ay, perdón Marihuanita Y me pega a mí, eh O sea, claro, normal Yo he dicho el sistema Pero me pega a mí Porque se ha equivocado Pero la debo Claro, claro No te pide ni perdón Todavía no Pero al igual no le quiere Hace un palacio ¿No le? ¿Quiere que le hagamos esto Que se lo conectemos Con su porta Que le pongamos hielo compacto Que le dejemos Los regalos que ha estado Haciendo por ahí la gente, tío Pero escúchame tú Que eres una monjita ahora Yo no Yo no A mí me ha gustado la marcha Venga, vámonos para casa, tío Está divertido este idioma, tío Es para allá Hemos venido de allí, ¿verdad? Allí estaba el barco Ah, bueno ¿Qué hacemos? ¿Conectamos esto o no? Será tal que a los deutequillas No se nota que tú Le has echado esto más ahora Que su prima No le da por la cara Dios, qué falso No parece que no le da, ¿no? Esto, esto Cuando miras para arriba Dispara, me recuerda El inicio de la partida Al Call of Duty Que tira la granada Toma 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 Me voy a Bueno, lo bueno que no Vamos a matar al final Ellos parecemos gilipos Oya, tío ¿Quién es? Yo no, tío Me voy a ir aquí El Andrés no va a parar Es que... Que no, que no Que estoy apuntando por encima Para quitarte la manzana Vale, vámonos al barco Y vámonos a casa A una puta Que yo ya me estoy empezando A sentir agobiado De no... De estar todo lejos ¿Sabes? Yo también, tío No va a pillar a los Rayle Entonces, ¿no, Andrés? Yo ya he pillado Unos cuantos A ver De que os reís De que ser Yo no estoy riendo Yo ya he pillado Unos cuantos En plan de... A mí no me habla así Se lo monta en su cabeza Y se lo lleva a la cama Yo me voy a poner un pili De poder uno o otro Hazlo de la pezla azul Y más rápido Spamear Y yo, por favor No ordenéis que la gente Spamee, tío ¿De bloquear la azul También se puede hacer? De bloquear la azul ¿De bloquear la azul? ¿De bloquear la azul? Yo, pero buscar un momentillo En Google, ¿no? O algo ¿Para dónde es, hermano? No, de la pila azul No se puede O sea, el chaval Encima de mentir Dice que lo spamee, ¿eh? El chaval miente Y luego dice spamear Spamear la mentira Un grande, tío Tres tridentes Desvían Tres tridentes Tres tridentes Tres tridentes Tres tridentes Tres tridentes ¿Qué te conseguís, señores? Pues a lo mejor El oro aquí, ¿eh? En la mesa ¿Cuánto oro lleváis encima? Yo le he dado Al guille que tenía Yo tengo 36 Y seis Tengo tres Esto es nada, ¿eh? ¿Me estabais siguiendo a mí? Espero que no Si hacen falta Mil y pico, tío Cállate, coño Pedido a los vecinos hierro Ya que el rango les llega ¿Qué rango? Ah, es verdad Lo podríamos hacer entre todos O hacer un intercambio, tío De hierro Bueno, nos estamos metiendo más aquí Que no, que no Es para allá, para allá El puto cañón del colorado Sí, sí, sí Esto es todo western, ¿eh? Otra flechita, macho Este chaval es un puto máquina Te lo juro Es que hasta que no me... Y se río Ahora Me hace gracia disparar cerquita, tío Da más tensión que dispararte a ti Hostia, aquí hay activa la tía Toma Vaya flechazo Andando para adelante Uy ¿A dónde? Dale, dale, recto Dale, recto Ella me ha bugueado yo otra vez Y yo, ahora sí Ahora sí que ha pegado un lagazo Volveremos a casa, tío Uff Who knows Espero que sí, ¿no? Te imaginas que nos perdemos, tío Sería guay, ¿eh? Y yo, pero tú, ¿cuánto sería guapo, tío? Sobre todo lo haces a funda Y luego encontrarlo, ¿sabes? Gracias, Alejandro Juan Yo creo que estamos Como 18 horas Perdidillos Perdidillos Por ahí, por ahí Recto Recto Y para la derecha Estaban los barcos, tío Porque no hemos desviado para la izquierda A las malas Tirad para 0-0 Sí, pero 5.000 bloqueos andando No lo veas Eso son 20 minutos Aras, aras, maras Aras, maras Veras, ser, ser Delda Squad Going home Muchas gracias Al rin, yo sería Uff Tat, tat, tat Delda Squad Formation Es que, tío Yo que te he dicho, tío Perdón No iba a estar tranquilo Hasta que no me queme el puto culo No, si tranquilo todavía no estoy Y tú deja de disparar Uy Este aquí me dio muerte Me partió los tobillos 7 veces Ahora mismo yo soy su nemesis, tío Pero no tiene que coger a darme Porque es malísimo Pero si no quiero dar, tío Por ahí debería estar Aquí ya a la derecha Más a la derecha Hay que buscar una orilla Y ahí deberían estar los barcos, tío Habría que pillar ovejas, eh Para la casa ¿Cómo? Habría que pillar ovejas para la casa Que maté a todas menos a una En plan puto nazi ¿En serio? ¿Tú le cargaste a la oveja? ¿Por qué? Sí, sí Me molestaban para los cultivos Lo que no entiendo es por qué deja a una Hermano, si tú vas a dejar para dejar una No me deja ninguna Ah, está Para que alguien cuente la historia De lo que pasó ahí La puta vea luego cuando lleguen todas las demás Pues no vea lo que pasó aquí La típica que está todo ¿Cómo se dice, tío? Traumatiza Traumatiza Traumatiza, estamos, tío Que le cuentan a las demás lo que pasó Las demás no le creen Con lo rojo Con la cara todo caído Señores, nos estamos perdiendo Vaya hostia Juan, en serio Eres el peor guía Es que ¿Por qué no hemos fío de Juan? Eso va a empezar, tío Hombre, si te prefieres fiar hoy de Andrés No, está claro que no Pero partiendo de la base De que Juan Se pierde en su pueblo de toda la vida Sí Gracias, García Por el corto de Eh, es para allá ¿Me veis? No Es para allá Detrás vuestra estoy Detrás de vosotros Detrás vuestra Vuestra Detrás mía Un team iba a dar gilipollas Pa' acá, pa' acá Hacia allí, Andrés ¿Guille? Vale ¿Cuál es la ordenada? Repetímelo, por favor ¿Cuatro mil menos qué? ¿Cómo era? Cuatro mil lo sé A cuatro mil estamos yendo Pero el resto Esto de si desiertan el discor es la polla, eh ¿No me escuchan? Perfecto Y esta gente con las flechas, tío Que agobio, eh Me están persiguiendo unos indígenas, tío Es cuatro mil setecientos, creo, eh O sea, cuatro mil y setecientos Pero que estamos andando a casa, ya Sí, porque ya quedan mil bloques solo, tío Cuatro mil y setecientos O sea, en diagonal para allá Recta Pero los cuatro mil setecientos que me estáis diciendo en el chat ¿Es porque yo le he dicho antes que me lo he inventado literalmente? ¿O me lo he inventado? ¿O porque lo sabéis? ¿Sabes? Me meten en el saco para no sentirse tan mal, pero... No, no, es que yo estaba saliendo primero Ni los cojones de tu puta madre Los cojones de tu puta madre No me he decidido a ofender, ¿sabes? Aquí, a... Yo estoy siguiendo para arriba, adelante No sé si es por aquí Eh, André, ¿puedes mirar las coordenadas a cuatro mil setecientos? No, eso lo miras tú Lo estoy mirando yo, pero si no me sigue, te gode Como Herodes Como Herodes Ah, vale Hostia, no os veo, eh Pum, ta, ta, pum, ta, ta Pum, ta, 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 ta Imposible Solo si queréis, id a ver la efinge de Tonacho En serio, esto, uno... ¿Qué? ¿Se ha hecho una esfinge? Sí, tío, es la ultrapuera ¿Esfinge o efigie? Efigie ¿Pero fingía? ¿Alguien ve mi flecha? Porque yo no veo vosotros ¿Alguien ve mi flecha? Eufemismo de... ¿Me veis el cipote? Ahí está ¿Alguien ve mi flechota? Dispara para arriba, André Estoy parando En todas las direcciones A ver, André Estamos en... 4, 6, 6, 7 12, 73 12 Sería para... Allá 12 ¿Y el otro cuánto? 46, 67 Los peces ¿Qué pasa con los peces? Aquí los tengo No se mueren Están en un cubo con agua Un poco ilógico, pero... No se van a morir Uy, que tiro los diamantes, chaval Uy, que tiro los diamantes otra vez ¡Ay! ¿Lo veis ahora? No te veo Estoy aquí muy arriba Sí, te veo Te veo, te veo, te veo Estamos... ¿Me ves saltando? Sube los chunks a tope Ah, sí, sí, allí, ¿no? ¡Ha llegado la flecha! ¡Uy! Hermano, mire qué caída hay aquí, loco ¿Me veis? No, lógicamente no, André Acá hay una flecha al ladito, eh ¡Venga! No Es que es divertido, ¿no? Disparar, tío La puta ley de la gravedad Mola Toma Vámonos, tío ¡Qué pared hay, chaval! ¡Qué guapo! Parece el muro de Juego de Tronos, eh ¿Cuá? Una calle al fondo vale 4.000 Eh, 700 O sea, para allá ¿Recto cómo va, Andrés? Bueno, ahora mismo Sí, diagonal, diagonal para allá No, pues recto Para adelante, para adelante, para adelante Ve para adelante Y mira la islita esa Para adelante que va acá Sí, recto, recto ¿Estáis jodiendo? De verdad, de verdad Venimos de... Venimos de positivo, tío Eres un maricón, tío ¿Por qué pones esa puta Nede Raga ahí, tío? Ha sido Juana Ha sido Juana, tío Es que Andrés, de verdad, tío Como te pille Ya mete un picazo, tío Hermano, se pone modo por culé Mete un picazo en la casa Me lo regala Es para... Para hacer una competición De dejarse las piernas Se escucha ¡Pah! 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 ¡Cállate! Mira la captura que hiciste La putada es que yo la captura Esa la tengo en el otro PC No la tengo aquí, ¿sabes? ¡Toma! La tengo en el otro PC, tío Se giró pa' mí con la... Yo creo que es pa' allá, ¿eh? Yo creo que es pa' allá ¿Pa' allá? Vale A ver Vamos real Y otra vez, ¿no? Me suena que era 4.700 Y... 700 O algo así, ¿puedes? ¡Manos abarcos, porfi! ¡Oh! ¡Perdón! ¡Perdón! Tú darás la presión ¡Hermano! ¡Aparco! ¡Porfi! ¡Perdón! Eres una puta fiera, tío Tengo el pavo malo, ¿eh? ¡El pavo malo! Escucha, aquí Cada uno no es suyo, ¿eh? Yo no quiero mierdas Vámonos Tengo dos barcos, toma Pon uno ahí Vale 4.300 600 O las coordenadas O sea, hay que ir ahora Para 600, Guille No para 4.000 Para allá, para la derecha Si seguimos recto para allá Se lo ande corriendo Para cogerse Yo he ido dando Seguro? Sí Solo tengo que ir recto, ¿no? 4.300 600 600 Si seguimos para allá Deberíamos verlo Vale, pues nos topamos A ir con tierra ¿Qué te ríes? No entiendo la onda De hoy, tío Tu fruta Vale Estoy hasta la polla, tío Quiero llegar a casa Y voy Con un tío Que no para reírse Y con otro Pegando flechazo Espérate, espérate Anda, que este hombre No viene aún Espérate, tú Pero si sabéis Ya la coordenada, coño Voy a adelantar No a ver si lo veo ¿Cómo era? 4.300 600 La coordenada es Pum, cha, cha, cha Pum Exacto Exacto Gracias, man Por el quinto B Exacto Exacto Por el quinto Exacto Y yo no la había inventado ¿Verdad? 4.600 ¿Se te cuento? Eh, veo la aldea Ahí está la aldea Perfecto Pues sí, está por aquí Esa aldea Sí, pues Es hacia allí No hacia allí, ¿no? Ahora sí coge perdido Sí, sí, debo 4.300 600 Tío Que no tiene sentido Si la casa Sí, sí, es para allá Es verdad Sí, sí Porque yo esa casa La vi la primera Vale Pues ya está, ya está Estamos ahí En la aldea hay un portal Coño, es verdad Ya estoy en la aldea ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, para adelante Guille Eres una puta fiera Tío Aquí está frío ¿No? Un zorro ¿Dónde, tío? Pero no tengo nada Para... Bueno, me dijisteis De hecho Que no se puede domesticar No lo sabía Por fin, macho Qué alivio, tío Qué asco Pum, cha, cha Pum, cha, cha La boca Yo lo de la caída Es muy exagerado, tío Bueno Nos vamos, ¿no? No, de verdad Es que, tío Es un pesado Ya me hace gracia Lo que por ti Sí, sí El silencio de Juan Es mortal Vamos, anda A vigilar el pe Pobre pe El pe lo tirabonte A la lava, hermano Hermano, vete a tomar Por culo, te lo juro, tío Deja de pegarme, loco Perdón, tío Lo siento, lo soy yo Te lo juro, es mi hermano Yo soy un por culero, ¿eh? Ahora, tío No puedo comer ¿Tenía algo de con mí? Me lo ha matado Ojalá te mate, te lo juro, tío A ver, tío, cuando tengo comida No tengo comida, tío Tío, porque estoy tan por culero, tío Me voy a ir a dormir Me lo ha matado, ¿no? No, no, voy a seguir para adelante Déjame seguir para adelante A ver, a ver Me ha llegado con un bloco Y te mato, te lo juro Pero sin miramiento, además Estoy sin vida y sin comida, tío Tío, imagínate darte todo este paseo Para la puta granja de esqueletos Ya, no, pero si te digo, tío Me va a matar, tío ¿Estás tirando la placa del suelo o qué estás haciendo? Que no, coño, estoy comiendo ¿Tú quieres comida? Te ven en el directo con la puta risita Sí, suéltala en la cara En la cara, ¿eh? Hijo de puta, tío Hermano Ah, vale, coño Que está cerrado por nosotros Ay, qué pasa Que no puedo ni salir por arriba ¿Qué ha pasado? Hay un bloque invisible ¿Qué mala suerte? Yo cuento bloque invisible, ¿eh? ¿Se puede ir a probar? Madre mía, fingering, tío Gracias, califaz Un gas, uno por aquí Uy, chaval Se puede picar por el nether Está todo el rato los bloques invisibles ¿Has visto que se ha liado con el rich? ¿Qué ha pasado? Gracias, Matuk Dios, me he colado Vale Vamos a quitar ya el F3 Tú estás en la casa ya, ¿no? Oye Ya sí, ahí ya ¡Y ahí ya! Ah, claro, es que no me cabe ni de esto Venga, vamos a dejar aquí en la pecera los peces, ¿no? Ah, claro Hostia, espérate, espérate, espérate Espérate, espérate ¿Dónde pongo el cristal? ¿Aquí? ¿Vale? No te escapes ¿Qué haces? Dale, dale otra vez que pongo el otro Una, dos y tres Ya está Tapa ¿Vale? Yo tengo otro, lo pones tú Venga, ponlo Espera, 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 espera Gracias, Sergio Alcaide Por el segundo mes también, tío Venga, a la de tres Dale Una, dos y tres Hermano, con el H ¿Ya? ¿Cuántos peces, eh? Ah, alguien ha cogido el mismo que yo Putada Deberíamos cogido distinto, ¿no? Ha ido buscando el mismo Yo tengo el... Ah, pues sí Ah, bueno, no habéis mirado cómo se llaman Me voy a coger esto, por lo menos Para comer Yo había cogido un Halepur ¿Halepur? Podemos ponerle algo, tío En plan Ah, no, pero eso se muere ahí, ¿no? Para poner... Ah, fui yo He cogido... Cogí el mismo Que gilipollas soy, tío Eh... Los corales Y no se pueden poner en tierra, ¿no, tío? O sea, en piedra Tiene que ser en tierra Arena, vale, vale Claro, no puede ser... ¿Tienes lo que yo tengo aquí? Ay, yo tengo esto, Juan ¿El qué? Un puto pez aquí, muerto Ah, perfecto, tío Lo tiramos ahí Hostia, me he cargado el cristal Soy gilipollas Tú, tú, tú Para, para, para Así está perfecto Y yo lo tiramos aquí ¿Tenéis loros? Yo tenía un loro Pero se me murió Se me murió en la puta selva, tío ¿Cómo, hermano? Y yo, se perdió Y se mató solo Vale Eh... ¿Cuántos peces traes tú, André? ¿Dos? Dos, tío Bueno, y uno Y un pez tropical normal Pero sí Mételo, mételo ahí, tío Y esto... Es que lo malo Lo que no mola de los peces Bueno, sí, a veces Fulta, no Espera, yo estoy en la gran experiencia, tío Que quería respirar un poco Ok Dos Veamos Vale ¿Qué tenemos aquí, nenito? All righty, righty Tenemos madera por aquí Vamos a ponerle ahí ¿Qué hace poniendo esto, nene? Vale Esto me lo voy a llevar yo para allá al momento Todo lo que es lo de los correos que me he pillado Lo voy a llevar allí a mi futura casa Para metérmelo ahí por el... Para ponerlo en el mar All right Visitad a Tonacho Eh... ¿Dónde vive Tonacho, tío? Yo no es que no he visto la pirámide, tío André, ¿tú lo has visto porque has ido o en algún vídeo? No, porque fui, tío Porque le pedí ayuda por una cosa de la resto Y me dijo Mira, vente a ver mi casa Mira, vente a la mierda, tío, ¿eh? Tonacho es de Valencia, Zaragoza, ¿no? Valencia, Zaragoza Tonacho es de Valencia, capital de Zaragoza Eh... Bueno, esto aquí, esto aquí Esto aquí ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Los pepinos? ¿Los pepinos? ¿Eh? ¿Papapepinos? El mío, no es neado, no ¿Pim pam, pim pam, pim pam, pim pam? ¿Vale? ¿Cuánto me han dado? ¡Seis! Creo que no me da para completar No me da para completarlo ni de coña ¿El corazón del mar? ¿Para qué lo queremos? Me lo tiro, ¿no? ¿El corazón del mar es para el beacon? ¿Puede ser? ¿Para beacon qué es? Vale, me faltaría más por ahí Voy a llamar a Walsh Y vamos a rellenar el esto de... A lo, presidente Muchas gracias, Manleru Por el Prime también Tanto tiempo disfrutamos De este año Mira, si se ve eso así con el humo Y ahora, Montañaru Eso está quedando todo guapa, ¿eh? Tiene bloques de hueso ¡Ah, coño! También es verdad ¡Chau! Salud Gracias De nada, ¿ya? Rich le ha pedido matrimonio a Nia What the fuck ¿Están roleando? Nueve, me da Se está cazando la gente aquí y todo What the fuck Vamos a pillar aquí todo lo que podamos Nueve girasoles Vamos a ver Eh... Uno, dos, pan Tin, 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 tin Pero vamos a ver tu cutra bajar pa' cuando No hay aquí ningún cargo más Cholotoni Por cierto, aquí debería hacer Pin, pan, pan, pin, pan Pan Uh, un poco me quedo sin No, no, pillo más ¿Vale? No he terminado de poner esto por lo menos Que me quede yo tranquilo con los girasoles ya de una puta vez Uno, dos De marzo Ya no Uno, dos, pan Uno, dos, pan Uno, dos, pan Vale, y aquí se quedaría hueco Mejor hacerle uno más de ancho, ¿no? Sabor Nada, así está bien, ¿no? No sé Mis huevos Sabor a mi huevo Yo lo dejaría así Así está guay Aquí me gustaría hacer otra cosa también Ya que he aplanado todo esto y lo he dejado ahí listo Me gustaría hacer cualquier otra mierda, ¿sabes? Sabor a mi huevo Sabor a mierda Sabor a mi huevo Vamos a pillar algún arbolito para hacer otro cofre Y os dejamos ahí las cosillas listas, tío Ok ¿Para qué los girasoles? Nada, decoración No sé, me hace gracia Es verdad lo que dijo André Parece el videoclip este de... ¿Cómo se llama, ma, coño? El de Pananananapaster Ese ¿Cómo era el videoclip? El de Black Hole Sun Ese De Soundgarden Black Hole Sun All you can Ok, vamos a hacer dos cofres más Vamos a meter aquí esto Vamos a meter aquí... Bueno, aquí tengo las... Las lámparas What the fuck Tenemos ahí las lámparas Vamos a meter también esta madera Que no me cabe Así que la voy a meter aquí Voy a meter aquí este hierro Esto, esto Esto, la barca Los cubos Las flechas me las llevo Las manzanas de al lado Y los diamantes No sé para qué quiero los diamantes La verdad Vamos a llevar esto y esto Y me voy a llevar los diamantes Para la trampa de experiencia Lo que ha pasado es que Rich Se ha agenciado de tres idiomas extra raros Y le están yendo las críticas Por hipócrita y egoísta What? Toma Toma la gente 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 No he visto nada de eso, tío ¿Eso se ha visto en Twitter o qué? I don't know, man I don't know, man I don't know, man Yo I don't know, man I don't know, man ¿Qué estás haciendo, Guille? Ah, no, no, no Huelta automático, tío Aquí, de chill Tú sabes, currando Tú, Guille, como le gusta Como le gusta Pues te pongo un girazo Aquí Y otro aquí Y otro aquí Pues lo rompo No, no, rompelo Yo no quiero nada Comida tenemos, ¿no? Cocina Sí, sí, sí Tanto en el cofre de comida y cocina Como aquí fuera, ¿vale? Hay sandía y cosas de ahí Ya ves que sí tenemos, chaval Locura, ¿eh? De hecho, no doy abasto Para meter patatas para cocina, ¿sabes? O sea, que lo voy a hacer vosotros Si te la podéis Luego miraré el vídeo que ha subido A ver los comentarios No sé por qué Lo de agenciarse de los biomas Yo tampoco lo veo bien Veo bien agenciarte de un spawner Agenciarte de... Yo qué sé Una parte pequeñita Pero agenciarte de un bioma entero Yo tampoco lo veo Yo tampoco lo veo bien Es muy exagerado, ¿no? Es como cuando llegamos a esta isla El Mike Rap y esta gente Esto es nuestro ¿Y dónde va? Y yo, píllate la playa Píllate no sé qué Pero la isla entera, cabrón Gracias, Alex Por el segundo mes Súbete a la montaña rusa ¿Me puedo subir, André? Sí, claro, sí No sé si hay una vagoneta Creo que hay una vagoneta Además voy a dejar yo otra que tenga ¿Dónde estás? Es Mike Crack Y yo Mike Rap Son los dos, ¿no? Mira, píllate esta por si no André, no te oigo ¿Qué dices? Que por si acaso no hay vagoneta ahí Pues píllate eso ¿Y dónde empezaba la mierda esta, tío? No me acuerdo Ahí, en los siete robles Ah, ¿no empezaba en otro lado? No, no Mike Crack y Raptor Pues eso, Mike Rap De ello detrás tuyo Detrás de ti Entendido De ello detrás tuyo Déjame, si hay una vagoneta puesta Tírame esa, porfis Hay una Oh, qué guapo Esto es guapo, tío Pasa que suena mucho, tío La puta vagoneta La puta Minecraft ¿Verdad, tío? Suena un montón Eso de qué bloque será En plan, qué sonido Bloquen Sí, será eso Gracias, Juan Tumaca Sí, le doy al F5 Saben las imperfecciones, tío Mejor verlo en primera persona, ¿sabes? Bueno, le falta mucho, pero Esto es una currada Que no vea, tío Hostia, esos son bloques del templo, ¿no? Ah, sí, estos, ¿no? Los de Prismarina Túnel LSD Sí, ahí quiero hacer un túnel En plan de colorina y tal Como si estuviera todo fumado Pero es asimétrica, ¿no? Sí Esto es guapo, tío Ahí con la escalera y tal Mira a Andrés detrás mía ¡Bilipollas! ¡Vamos! Qué miedo, en verdad Esta montaña rusa Mira, la niña está Estás haciendo ¡Vamos! ¡Ey, loco, 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 loco! Eso marea Si no lo tienes con el F5 Oh, puta Me has puesto tú En el rack ahí Yo no he puesto nada Ah, no Abre, sí Y es verdad El ruido que hace esto Que así ni te escucho A ver ¡Eh! Por ahí va el Andrés ¡Qué guapo! Mira cuánto hielo Has picado, loco Tengo que pillar un montón más, tío Pone uno Y pa' esto he dejado el conservatorio No lo has dejado, coño No terminó Ya hace más tiempo Que la puta madre ¿Y yo qué ha pasado ahí? ¿No estaba ahí como un... Un glitch raro? Sí, eso es lo malo, tío Que se laguea a veces De tanto movimiento A veces se frena Se para, ¿sabes? Y esta subida Ha sido muy lenta al principio ¿No? Que raro Es verdad Ah, y me falta por poner un deso, eh ¿Eh? ¿Me he quedado pillado? Ah, no Es verdad Es verdad Se me ha... No sé por qué me falta ahí un deso Me tengo que acordar ahora He estado guapo, tío ¡Oh! ¡Guapo! ¿Y esto es lo que el tiburón se supone? Sí Eso lo tiene que terminar Ni ¿Lo tiene que terminar quién? Ni a la que lo está haciendo Yo no lo estoy haciendo ¿Y por qué te lo está haciendo Ni? Porque ya saben Yo no tengo ni idea de hacer eso Yo no la gente tiene una... Porque se ofreció, ¿no? Sí No, mentira Te lo dije yo Hazme eso Te juro, tío Es que como vi que le hizo el raptor ese al otro chaval Digo yo A esta le gusta construir No me lo puedo creer, tío Se puede tener más cara, lujo Hazme esto Bueno, por favor, obviamente Como no, te imagino Exigiendo Y todo esto es lo que quiero acabar con el beacon ese ¿Todo esto para qué? Ah, vale Y yo puedo hacer beacon, ¿no? Ah, bueno Sí Con obsidiana y cristal necesito ¿Obsidiana y cristal? Sí ¿Obsidiana para qué? Para el beacon Pero quiero decir No tienes... Que me voy al infierno, loco Que me voy al infierno ¡Ve para atrás! Me cago en tu madre, Juan ¿Dónde estoy? ¿Dónde lo has abierto, tío? Ya lo has liado, Juan Alberto Bueno, da igual si lo rompemos Lo has liado, ¿sabes? Como tiene eso construido Encima la culpa la tengo yo Tócate la polla, María José Has aparecido... Mira, ya ves Acabas de linkear un portal de esa gente con esto, tío Ah, no De Mickey Rapp No, no Deslinkea, deslinkea Me vuelvo yo andando ¿Cómo se deslinkea? No, no, yo lo rompo Rompelo, rompelo Ya lo he roto Y ahora sí lo pongo Pero claro Vale, lo pongo, lo enciendo ¿Y qué? ¿Y no se liga? Hombre, dice... ¿Cómo te deslinkea? ¿Cómo? ¿Te has dicho? Madre, tío Me he escuchado, tío Yo ya lo he roto Pero ahora sí lo enciendo ¿Qué pasa? ¿Sigue linkeado o qué? Tú has construido tu caza Hazme la mía ¿Tú qué has hecho un dinosaurio? Amo un tiburón Y yo te está quedando todo guapo, eh, tío Lo que pasa que no veo al curro, eh Qué basto Es que de verlo y decir... Si el guille me hiciera algo, tío Escucha, hermano Te iba a defender Pero me come los cojones Este tío me quiere esclavizar aquí Hostia, tío Qué asco de persona Y luego Andrés que dice Yo no voy a dedicar mi tiempo ¿Esto qué pasa? ¿Qué diría tú? ¿Qué es esto de puta, tío? ¿Quiere que yo le vaya a poner hielo, hermano? Que se cree que tengo yo cara aquí de Manolo o algo, tío ¿De Manolo? ¿De Manolo? ¿De Manolo? ¡Manolo cabe ese huevo! ¡Madre mía, al bicho! ¿Habéis visto el vídeo? Que sí, ¿no? All right Vale ¡Madre mía, al bicho! Toma esto, eh ¡Madre mía! Porque me vas a joder, Minecraft Ese portal, cuando ese portal Va a aparecer en tu montaña Bueno, si no lo enciendo, no, ¿no? Vale, vale O sea, que tengo que ir ahora al puto Nether Y crear un portal justo en eso Ya funciona, ¿no? Para que haya utilizado, ¿no? ¿El cultivo automático, Guille? Sí Porque ya has puesto los demás hoppers, ¿no? ¡Ah, esta madre mía! No lo sé Van, vete a ver la de tu Nacho, tío Que está muy, muy guapa Vete tú con tu puta madre ¿Vamos, Guille? Es que no quiero ir solo, tío Yo estoy ganada de experiencia, bro Me suda el pollo, tío ¿Me suda el pollo? Pues a mí el conejo Vente, Guille, va Voy, joder, macho Por fin Voy Tengo más sed Que las 7 del PP, tío Tengo más sed que a las 7 de la tarde Bueno, bueno, me gustará Voy Pregúntale antes a tu Nacho Que está cambiando la base No está conectado, tío La acabo de replantar ¿Dónde vas? Espera, espera Estoy aquí cocinándome un poquito de pi, 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 pi Piedra Dale click derecho a las menas Que hay en la entrada Gracias a Prieta ¿Dónde está la casa de tu Nacho, amigos? ¿Cuál es la...? Bueno, vamos a los portales Los portales ¿Conoces a un futbolista escocés de Fonirola? Conojo a Ario Me cago en la puta Se me va la puta Un futbolista escocés de Fonirola No sé quién es, tío O sea, quién dice Venga, vamos a por los portales, nene Nenecito Lo importante de la base de tu Nacho es la entrada automática O sea, lo interesante de ver ¡Letaco! Esto no lo hemos tapado Lo quito potens Vámonos Ay, no, coño, toma ¿Qué hago, tío? A un derrame Hermano Párate, párate que me tiras, eh Dale, dale Hermano, es un normalísimo, eh ¿Ya, o qué? Sí ¡Recolecto! ¿Qué digo? Vámonos ¿Párate, seguro? ¿Conoces a mi tía Paki? Sí, tío Muy buena gente La mansión de los lobos Continente de mis cojones ¿Para dónde es la casa de este hombre, tío? Pan, mira, ve Allí al lado está mi kerrap Métete un momento en su puerta A ver dónde sales Sí, hombre Estoy yendo, Andrés Estoy yendo No, no, esto es lo del mikerrap Este All right Mira la vagoneta, tú Llévatela Ay No Vámonos ¿A dónde salimos? No estoy Ah, al lado de la montaña rusa, Andrés Aquí Vale, perfecto, perfecto Ok ¿No hemos pegado a la B, puede ser? Yo a ti no te he pegado Tú a mí sí No de los huevos monstruos No te he pegado, fíjate No de los huevos monstruos No No, los huevos monstruos Juan, dame comida, Tlowski Voy, Tlowski Toma, nene I'm starving, baby boy ¿Dónde vive este hombre? Aquí están los conexiones Ah, mira, están poniendo... Oh, qué guapo Espera un momento, ¿esto qué? Coge lo que necesites Wow, míralo, yo Hay cosas guapísimas, ¿eh? Hostia, doble Venga, ¿dónde está la casa del Tonacho, tío? Y Tonacho, por aquí No tocar, donaciones para una construcción No tocar, lo primero que hago Mira todo lo que hago Vamos Intentad no enseñar la parte de arriba de la finja Que no quiere que lo spoileen, vale No, no lo enseñan ¿Pero qué va? Casa de Lili Cross Eres bienvenido A ver, vamos a ver esta casa Ya que estamos aquí, ¿no? Si dice que somos bienvenidos Vamos a robar la gente Te voy a por la gente, tío Se lo curran Un gato Un puto gato ¿Dónde está el gato? Por aquí, ¿no? ¿Será esta? Tiene que ser esta, ¿no? Esta semana no puedo entrar Tengo visita en casa Cuidad de mi base Os voy a echar de menos Por si tienes hambre Para el camino Esto es buena gente Y nosotros somos los más mierda De este servidor, tío La gente aquí Esto es simpática Esta es su casa, tío Ah, está al lado de una aldea ¿Esa aldea es la del principio? Hostia, aparece, ¿no? Sí, mira Ahí está el bambú aquí, ¿no? Claro, sí, sí No, no, no Sí, sí, mira Ahí está la casa de la china Y por qué nuestros portales Estando tan cerca En el nether Están tan separados, tío O igual no están separados No están tan separados Estamos al lado, tío Damos mucha vuelta, ¿no? Es lo único Venga, eh... ¿Por dónde era, tío? Ya me he perdido Por aquí, ¿no? Hemos venido Juan, ¿le pasa algo al marco? Está en el ambulatorio, ¿cómo? Eh... Por aquí, ¿no? ¿Qué onda? Va a ser de Donacho por aquí China, ven A ver ¿Sabías que Contor tiene un gato? Vale, la he puesto en todos lados No pranks de forma temporal Gracias Plantas, no sé qué Qué maquina Te ordenadito, a ver Sí, tío Sí, esto es lo que vimos el otro día Guille, pero ¿Qué es lo que tenemos que ver, tío? Sube, sube arriba Dale al botón ¿Qué botón? Bueno, arriba Cuidado ahí, mirado ahí La trampa de Castro A ver, mira la trampa de Castro Para abajo Sí, sí, la miramos No, vi todo lo que tiene aquí montado A ver Tiene ahí un chaval trabajando, eh Aprieta para abrir o cerrar La esfinge de Tonachofis Tercero What? Loco, se me ha lagueado y todo ¿Qué hablas? Juan, no puedes leer No, no Ha dicho la parte de arriba, ¿no? Hostia Mira para atrás Qué guapo, chaval Hostia Ha quitado el hilo, ¿no? ¿Qué ha hecho con el hilo? Tenía un hilo ahí en la entrada, Juan La parte de arriba ¿Os referís a que suba? Hostia, hermano Pues lo he enseñado Ah, claro La parte de arriba Es que no lo entendía bien Eres un lumbrero, hermano Claro, la parte de arriba Y yo la cara Como no voy a ver la cara Yo salgo de ahí Y me doy la vuelta Vale, pues Y yo no A ver Si empezáis a difundirlo Pues ya está Le hemos cagado Yo el primero Yo el primero Y el único Y el único, claro Pero no, si la gente empieza a compartirlo Pues también lo están cagando ellos Pero vaya, yo he sido el primero Yo aquí echando balones fuera Y yo qué guapo Lo que tiene aquí montado, ¿eh? ¿Qué pasó? Te he ido a la estatuita de ahora Que currada, tío Eso ya lo ha enseñado él Ah, pues entonces ya está Uy, la gente es más alarmista Te lo juro, tío Ya lo he enseñado en su vídeo Pues ya está Voz algo y lo veo otra vez Gracias, ninja He dormido Y por detrás El culo, tío Qué guapada, tío Cuidado Loco, no le jodamos esto, ¿eh? Mira, mira los bloques de redstone aquí Tío, ¿lo ves? Cuidado, cuidado Que no explote esto, ¿eh? Y yo no sé por qué No está herido ese Pero tenía un hilo Que era flipante Tú, todas las armaduras de oro Se esconden Y salen Que guapo Que guapo Tenía un hilo ahí puesto Pues yo no sé ahora Cómo lo hace, tío Va a sustituir a lo mejor el sistema Pero Pero está todo guapo Si le das que hay derecho Pasa algo Ah, mira, mira, mira Flipa ¿Qué? ¿Dónde estás? Voy Está dando la vuelta ¿Qué? Mira, ¿eh? Mira para la hermadura Hermadura, ¿eh? Sobre todo lo guapo es como salen, tío Toma No, eso es lo que ocurre cuando estás dentro Que hay un botón también No, no Es cuando se abre la puerta y cuando se cierra Claro Pero mira que yo las puedo esconder ahora, ¿sabes? What? Lag, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No puedo esconderlas? Hostia, puta Lagué ahí todo el Minecraft, ¿eh? Pero mira Ahora le doy yo desde aquí dentro Espérate que es que me está laggeando Mira, Juan Le doy yo Dale Vaya máquina Te lo juro, ¿eh? Me ha pasado, Matej La gente con imaginación y creatividad Y yo Y la resto ¿Qué es eso? Hay que saber De circuito eléctrico, ¿eh? Hay que ser ingeniero Esta casa está muy chula también Parece de un tío de un Un juego de rol, ¿ah? Esta es la típica estructura Que parece que ya está creada Por el propio Minecraft, ¿sabes? Mira la EFINGE, tío Que putísima locura, tío Que puto máquina Sí, tío La gente Ya sé lo que dice La cabaña esta de pesca que tiene Y el Articraft este y el otro Tienen una cueva Que oculta el portal Guapísima, tío Súper sencilla, súper tonta Pero todo guapa Todo bien adornado ¿Una qué? Una... Como una cuevecita, tío Como si fuera... Como si el portal estuviera En una especie de... De cruta, ¿sabes? Así en la arena Le ha hecho el culo, ¿eh? Y los huevos Sí, sí, sí Eso son los huevos Sí, eso son los huevos ¿En serio? ¿Por qué está uno más subido que el otro, tío? Están apoyados Que máquina, tío O es sangre, tío Ah, que le sangre el culo Son las pelotas, sí Y las pelotas... Rojas, ¿eh? Pinta que es un león, ¿no? Entiendo Aquí ya hace quietín Y yo, pero tú ¿Cuánto tiempo llevas un crin? Tiene restos en todos lados, ¿eh? Muchas gracias, KB Por el decimotrecer mes Grandísimo Hay que ir revisando las cosas Registrando, por si acaso No se puede robar Pero hay que mirar que hay dentro, tío Ay, puto FBI, tío Qué puta locura, tío Vaya puto amo, tío Pues sí, tío Lo que hacemos nosotros Una basura increíble, tío Sobre todo lo que hacemos Aquí hay más cosas Ah, vale Me hago una casa bajo el agua Y me motivo, ¿eh? Bueno Nos vamos para la casa, ¿no? Sí, sí, vamos Como sé Ah, por dentro, ¿no? ¿Cómo se abre? Dale a los dos bloques de resto Un clic derecho A los dos, a los dos ¿Qué pasa? ¿Por qué no se activa ahora, tío? Ya me llevamos roto Anda, vamos a romper la puerta No, no No rompo la puerta, loco Yo que bromo Puto tonto Baja 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 la escalera Por aquí ¿Qué hay aquí? Ah, hostia Que tiene más escalera para acá Hostia puta Esto que es un portal, ¿no? Ya ves Ulo Está haciendo el portalazo aquí, ¿no? Eso está mortal Joder, la gente tiene mucho tiempo, tío Me gustaría hacer cosas así Lo que pasa es que yo voy a tardar La vida Primero tienes que tener una idea guapa Vamos Corre, corre, Guille Sí, sí Primero Obviamente no Quiero hacer algo guapo Eso no Aquí, aquí Hostia, que cerrar Hay que cerrar Espérate Vamos Hay que cerrar Que fuerte, chaval Cada vez que abrimos y cerramos el telaguía, tío O algo, André Que va, ¿no? No, que va, que va Escuchame, André Tiene el Minecraft cerrado hace 10 minutos Está de chill viendo esto directo No, no, el dedo está abierto Estará con la montaña Vamos, los quiropores No, voy a... Sí, que voy a hacer beacon Por aquí no, eh Por ahí no, eh, Guille ¿Dónde vas? Pues sí Buah, en cuanto se llene todo el infierno de hielo De putísima madre, eh Tiene que buscar pa chingas, ¿no? Pa chingas, pa chingas Minecraft, ¿no? Mmm... Sí, también Porque no sale aquí Porque no tenemos un cartel nosotros O de Bobby Sí, habría que buscarlo De la mansión de los lobos ¿Qué tío? Tengo el faro, tío El faro se puede picar con lo que sea, ¿no? Con un pico normal Me da miedo Minecraft, Raptor, Game Se pica muy lento, ¿no? ¿Te imagináis que lo rompo el faro con que se pica? Esto no me suena a mí, eh No, Guille, 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 te cuelas Mira, mira, aquí ¿Sí? Spawn 00, casa de Rich Minecraft No, 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 que va, que va, que va Vente para acá, vente para acá ¿Quién es este? ¿Quién es ese, tío? Me da curiosidad quién es No te voy a, tío, está todo lejos ¿Soy yo, loco? Eh, ¿por dónde es, tío? Mike, crack, Raptor, Gamer Sí, sí, tiene que ser por aquí, tío Mira, chulame una puta polla, tío Con lo que hagamos, tío, esta puta carrera ¿Estás en casa de Rich, Mike, crack Ah, Mike, crack, raptor, Gamer Nueva Villa, Mike, crack Vamos para acá, tío Nos metemos en el suyo, estamos por culo ¿Hasta cuándo estará? Voy a cortar ya, tío Llevamos casi cuatro horas ¿Dónde estamos? Aquí tagas What the fuck ¿Esto qué es? ¿Dónde vas, Juan? Pero, tío, ¿dónde es esto? Si ponía Mickey Crack, ¿no? Están ahí construyendo, Juan Meted ahí Vienen a por nosotros Se mudaron Hostia, ¿se han mudado? ¿Cómo se han mudado? ¿Y han hecho todo esto en dos días? ¿Hacen a... vivían ahí? Lutro leo cambiando los carteles Joder Sus muertos ¿Y ahora qué hacemos, tú? Por aquí ¿Por aquí, o menos? A lo menos Esto me volve para atrás Vamos a la espada de todo por culo, ¿no? Joder, tío De rutita por el infierno Joder, me cago en mi puta madre, tío Con perdón ¿Y esto qué es? ¿La bandera del Ikea aquí? Casa de Perchita Vamos a casa de Perchita un momento Cuidado, ¿eh? Que eso es peligroso Pedirlo de morir Yo no tengo ni idea de lo que tiene, pero... Da miedo Pasamos de esto, ¿eh? No me apetecería morir, la verdad Como haya una trampa Yo voy con toda tensión y aquí no habrá nada, ¿sabes? No salte, no salte Si mueres, le echan ¿Esto qué es, tío? Pero la gente hace unas locuras, tío En plan aprovecha Te debo una, querido vecino Buenas noches a todos Vamos a ser buena gente Vamos a responderle, venga Uala, tú, pero vaya billa se ha hecho este tío aquí ¿Esto de Perchita? Ya se ha ido Esto de Perchita por los cojones Está guapo, tío Así en plan bosque Esteban Navarro, ¿tú qué? Hostia, este tío es un psicópata aquí Ya está apuntando nombres de gente que quiere morir Que quiere morir, que quiere matar Jesús Manuel Navarro Enrique Sánchez Estas son sus víctimas Son toda la gente que ha matado a día de hoy Ponemos nuestro nombre, tío O sea, más suja por el tercer mes Ponemos nuestro nombre Hostia, veo el beacon Ah, ¿lo ves? No, ve que sí se ve ¿Dónde, dónde? Mira para allá El nuestro ¿Eso es nuestro? Sí Lo acabo de poner, tío Pero no sé, creo que no lo estoy poniendo bien Vaya pedazo de... Es de Rich Ah, ese es otro No sé cómo funciona Vamos a hacer un troleillo Ya pone mi nombre Espera, espera Que pilla para los dos madera Pues si había edición o sea, ¿no? ¿Dónde el guilón, tío? Por favor Ah, no Es verdad, tío Vale, dos carteles, ¿no? Me cago en Dios Me cago en puto Dios ¿Listo? Sí, listo ¿Listo? Pues aquí no No, no No tengo ni cuenta Aquí mismo, aquí mismo Aquí mismo Aquí abajo, bolotu y arriba ¿Ponemos nuestro nombre de verdad? O... O uno lo inventamos Uno inventaba yo Pone... Ponme uno, hermano, arriba O bueno, bolotu, en verdad No, no Si te cae un cartel No Johnny Perry Yo pone yo Ah, que sí Que me lo has dado Miguel Hostia Miguel ¿Migue qué, tío? Humberto sin H, coño Ah, hay que alimentarlo con lindotes y tal ¿Qué me estás contando, tontis? Miguel, de guiso Tenta y un par más, hombre ¿Un par más? Dame, pon la mesa Tenta y un par más, hombre Decime el hombre Decime el hombre Nosotros o el chat Zulepo Zulepo Gámez John Coquitón ¿Eso de qué era, tío? John Coquitón Y... Aquí voy a poner Kali Y el Dandy ¿Me voy a mover? Sí, vamos a ver Ah, mira Un best Vale, pues ese beacon entonces no es el de Andrés Por lo tanto, estamos más perdidos que perdidos La casa de Perchita La casa de Perchita entonces está aquí a la derecha Esta es la del Hardy ese, ¿no? O sea, por aquí en la trampa En la casa de Perchita Está el aire libre, coño Oye, aquí yo te veo un confiado, ¿eh? Va corriendo, amigo Puta Puto Perchita, tío Pon un cartel de que podemos morir En realidad es mentira Y voy con toda tensión Y yo como muere y pierda todo esto, tío Soy gilipollas yo por ir, ¿sabes? Porque No sé yo si estamos haciendo bien aquí Guille Debido a los troleos stackeados Se avisa de que Perchita está muy cabreado Hay trampas mortales Pueden morir, piénsatelo Pueden morir, piénsatelo A partir de aquí se le parte Goma de la buena, tú decides Si muere no llores No se devolverá nada Pues ya está Bueno, vamos a tomar por culo Pues no Porque yo pa' morir, tío Igual es antiguo, ¿sabes? Pero... Bueno, podemos dejar las cosas Aquí ya... Ah, no tenemos madera Fuck ¿Dónde dejamos las cosas, tío? No hay madera por ningún lado Sinceramente ¿No tienes madera tú? Nope Cero bototilo Bueno, si yo me meto en el portal Es imposible que nada más salí y muera Si no me muevo Sí, aquí hay un hilo Sí Yo tendría cuidado Me estoy moviendo Para no irme Eh, me he quitado algo, ¿eh? ¿Has visto yo tú? Sí, aquí hay hilo Ya está, ya está Aquí estamos seguros Eh... Aquí no hay nada más Uh, mira lo que tiene aquí este chaval, ¿eh? Salta, salta por ahí Un poquito Sí, mira, mira, mira Mira todos los restos que tiene aquí Y a saber que hace esto, ¿sabes? No me sirve Hostia, casa más rara Mira la del teano que tiene ahí, tío Mira eso, Kille ¿Dónde? Lo he visto moverse, creo, ¿eh? A ver, espérate Eso sí que es una granja automática Que se mueve sola Pero es de bambú, ¿no? Claro, con el repeater Puedes controlar los ticks, ¿no? ¿Has visto? Sí, es de bambú Una mj automática de bambú Esto lo ha hecho el perchita ¿El perchita sabe jugar a este nivel? Yo es que no tengo ni idea De hacer estas cosas, tío Bueno, eso te mira un tutorial en YouTube Y ya está, ¿no? ¿Pero le mola el perchita a este nivel? El... El Minecraft Bueno, tú, qué susto Claro, es verdad, tío O sea, pues, inteligente Juega con un amigo Sí, el... ¿Cómo se llama? Carlos Noob Puede ser Sí Filo 1, protección 1 Vaya libro de mierda Debilidad Filo arrasador Infinidad Fortuna 3 Vale, Kille Yo volvería tal y como hemos entrado Es decir, sin tocar estas mierdas Porque no me va a hacer mucha gracia morir Pero es que pues ya hay más cosas, tío Yo me estoy pirando Ha sido gracioso, tío Pero me apetece llegar a la puta casa Y meterme en mi cama real Sí, vámonos ¿Cómo se volvía, tío? Eh... Bueno, pues vamos desandado La onda Vámonos 25 bloques manes ¿Qué necesitas, Andrés? 25 bloques de cualquier cosa Yo tengo 12 Porque no tenemos, ¿no? Y yo, pues, no nos falta tanto, ¿no? De hierro yo tengo... No, no, no Solo para el segundo nivel Pero hay más Cuatro niveles ¿Cuántos niveles hay? Cuatro, ¿no? A ver... Sí, cuatro niveles Y con cuatro niveles ¿A cuántos bloques alcanza el...? A 160... No, perdón A... Hostia, pues poco No, no, ¿cuántos? ¿Lleva por ahí o no por aquí? Bueno, aquí, ya vamos por aquí por el hielo Que por lo menos se va rápido, tío Ya está a perderse Por la comida... ¿Por ahí qué hay? No, por ahí nada Lógicamente Por el cartel de Bobicraft Vale, hostia ¿A la partida aquí qué, tío? Hermano, como no hemos podido perder tanto, tío Ah, 50 bloques, tío Vamos recto El nivel uno tiene 20 bloques de distancia El segundo 30 El tercero 40 50 bloques Eso no es nada 50 a la redonda Sí, ¿no? 50 bloques, tío Cecilia de Killer Casa de Killer Vamos a dar la vuelta, hermano Espera Casa de Nia Aquí hemos estado hace poco Casa de Lily Cross Veníamos de allí, ¿no? Sí Vale, aquí está Venga, venga Aquí estamos en el centro Hay que buscar El de este de Bobicraft, ¿no? Es un recajillo, ¿eh, tú? Casa de... Y no, Minecraft No Bobby, por aquí Y Pachi ponía en el cartel, tío Ponía Pachi Ya estamos aquí Ah, sí Lo de la ha sido posible, ¿verdad? Gracias, aquí no hay nombre también No, espera, espera Por el decimo quinto mes ¿No es por aquí? Bobicraft, tío Haciendo los lobos Hemos llegado Hemos llegado, loco Ya está Bobicraft Lo mismo estás en Málaga Que en Madrid Tienes un portal de esos también Te imaginas Estarías guapo, ¿eh? Mira todos los peces aquí Hay que meter más, ¿eh, tío? De hecho, podríamos ir con un cubo ahora mismo ¿Dónde están los cubos, tío? ¿Dónde están los cubos? Yo tenía dos cubos, ¿no? Yo tengo... Otro para ti Yo tenía dos, de hecho Vamos con P así Aunque sea más feo Y ya vamos aquí al agua Pues creo que ir a la mesa esa, tío A pillar oro, ¿no? Creo que es lo más fácil De mirar a lo de pillar Yo quiero chapar, ¿eh? ¿No es cierto? Sí, sí Vamos a hacer eso Y yo voy a chapar ya Llevamos cuatro horas Hemos empezado antes Y tampoco quiero hacer el directo Súper largo, tío O sea, ¿me estás diciendo Que nuestros vecinos Estos Ya no usan esta casa Que sean ya? Yo no me fiaría, ¿eh? Yo no me fiaría ¿Alguien lo sabe, por favor? ¿Sabéis si Mike, Crack Y el otro se han mudado? ¿O es que tienen dos casas ahora? Vaya peces más feos hay aquí, tío ¿Esto lo has puesto tú, Andrés? ¿Esto? Yo tengo ahora mismo en lo alto No te lo quería decir Porque luego no hay Ni un puto lingote Veréis 75 No, la usan, la usan 75 lingotes de hierro, Andrés Yo tengo 44 A ver, vemos cuánto Si nos llega para hacer otra capa Lo mío son Le faltan 6 para hacer 9 bloques Pues mira What the fuck Un cofre sin mirar aquí al lado de la casa En un barco abandonado que nadie ha visto No hubiese tomado nada menos Hostia, que hay un cofre Aquí hay un barco aquí sin mirar A ver si me los das cuánto tenemos Mierda de barco Esto si está mirado Yo creo que si está mirado, ¿no? Sí, esto si está mirado Muy raro Que no estuviera Mira, mira un templo Ya ves Esto estamos más mirados, tío Aquí está No hay bloque Vale, Vicky intenta pillar un pescado Aunque sea un poco feo Y yo pues justo 25, hermano ¿En serio? Justísimo ¿Puedes quitarme la tierra debajo, Vicky? ¿Debajo? Los lados Justo de debajo Justo de debajo ¿Hay alguna manera de pillar delfines? Que va, ¿no? Sí, no Tiene que haber alguna forma De cabalgarlos, ¿no? Tú no puedes No, digo de pillarlo con la cuerda Y hacerte un acuario Y meter delfines ¿Hay alguna manera? Con kelp Con una cuerda De verdad Si metes al destino una cuerda Pues te lo llevas Eh, vale Ahí va, ahí Vale Ahora he metido un bacalao también Hazlo diferente, ¿sabes? Ya son amiguitos Joder, chaval, justito, eh Hazlo más simétrico Y vamos a hacerlo bien A ver El bacon El bacon A ver si le doy por ejemplo Bueno, velocidad da igual Pero vamos, que lo único que cambia aquí Es que ahora la tenemos más lejos Llega más lejos Ahora llega a 30 Hostia, ¿tengo velocidad? Sí, porque lo tengo puesto velocidad ¿Y eso cómo se cambiaba? Regeneración, velocidad Prisa minera, velocidad ¿Y para qué quieres velocidad? Si estás construyendo una montaña rusa, tío No, no, yo no quiero velocidad para nada Prisa minera habría que meterle Claro Y supersalto a lo mejor ¿Y por qué no se activa, tío? ¿Cómo se cambia? Sí, mira, ya está, ¿no? Ah, no Poder secundario No, tienes que ponerle Una ofrenda En plan hierro o lo que sea Ah, amigo Vale Pues... Espérate, anda Uy, me estoy llevando a los bloqueos Suéltalo, suéltalo Deberíamos dormir, tío Porque esto, lo de los fantasmas es un coñazo Y yo, pero, ¿por qué no pones el de este más cerca de la casa, tío? Estaba intentando calcular dónde el... Porque yo tengo la cueva esa que quiero abrir justo aquí debajo Y quería ver si le llegaba desde arriba, le llegaba abajo, pero no, no le llega Bueno, vamos para la casa, ¿no? ¿Y dormimos los tres a la vez? Sería bomba, eh Vamos antes de que ver más alguien, tío Me parece a mí que nos vamos a comer a un moco, eh Vaya alcance más malo tiene el beacon, tío Hay que ponerle... No, no, todavía me llega aquí a mí el buffo, eh Y a mí No, pero eso es por lo que te dura Pero si os esperáis a que se baje Juan, ¿estás en la cama? Sí Me ya no se regenera ¿Y Andrés? Andrés se le ha sudo a la polla Pero no podéis dormirlo toda la vez, ¿no? Bueno, pero los dos pillamos el spawn, ¿no? Bueno El spawn lo teníamos pillado ya de antes Llega hasta aquí más o menos, tío Por ahora Pero abajo creo que no me llega Voy a ver si llega abajo Supongo que atraviesa bloque, no, obviamente No tendría sentido, ¿no? ¿O no? O por abajo no... ¿Sabéis si por abajo no llega el faro? Sí, sí, claro De ser arriba, abajo, izquierda, derecha O sea, en todas las direcciones, ¿no? Ponlo abajo, Andrés ¿Le faltan los ojos al tiburón? Sí, sí Si atraviesa bloque Ah, vale, sí, sí Aquí me lo está dando Aquí me lo está dando Ah, de puta madre, de puta madre Pues sí, tengo que poner... Ya ponlo abajo Lo que pasa es que entonces tengo que abrir el techo ¿Entendéis? Porque tiene que dar al cielo Amigo, le das una ofrenda a esta mierda Mira, ponle por ejemplo prisa minera No tengo, no tengo nada para darle ¿Tenéis algún bloque o esmeralda o uno de oro? O sea, no bloque, sino cualquier lingo que... Yo no tengo nada Coño, el panda ¿Qué ruido más raro hace? ¿Quién ha puesto sidian aquí? ¿Fueron los mismos que a nosotros los sidian? Aquí no llega, tío Esto ya es demasiado bajo No es necesario que dé al cielo Ah, mira, ponía que sí Yo acabo de leer que sí Bueno, a lo mejor tiene que hacer un pedo No hace falta, Andrés A ver, voy a probarlo aquí y abajo Pues antes no me dejaba activarlo, ¿eh? Pero, tío, ¿dónde está el hierro? Sí que lo es, la gente dice que sí que lo es Siempre meto el hierro en este cofre y nunca está aquí Aquí hay uno de oro, por lo menos Voy a llevarme esto ¿Le vas a meter prisa minera, Andrés? Vale, vale Si es necesario, si es necesario Sí, lo voy a mover Venga, pues lo vamos a mover aquí y abrimos Mira, ¿me podéis decir una cosa? Espérate, espérate que le meta prisa minera Para que lo vea Pero bueno, ahora cuando lo muevas lo vas a tener que poner Pero bueno, yo voy a dar Prisa minera y ¿qué más? Y súper salto, obviamente, aceptar What the fuck Súper salto y regeneración Que quiero prisa minera Ah, que tienen que ser Dale a súper salto No saltan más, ¿no? ¿Esto es súper salto? Hostia, voy a ponerle un cristal tintado Y cambia el color del rayo Ah, solo puedes uno Yo quería que ponías dos Como aquí hay dos Yo en mi vida he hecho un beacon, tío Si nunca me he cargado el Wither ¿Cómo coño me he hecho yo un beacon? Escucha, Juan ¿Puedes decirme vete arriba? Y dime si en 375, 515 Que tiene que salir al lado Vete justo esas coordenadas A ver si hay agua o si hay arena Si hay tierra, vaya ¿300 qué? 375, 515 Chavales Yo me voy a la puta mierda Espera, Guille Hay tierra y arena Y agua un poquito Es que estaba justo en la orilla Vale, o sea Me tendría que mover más para adentro ¿No? Para ponerlo Por ejemplo O sea 370 515 Ahí sí Pues puedes picar para abajo desde ahí A ver si no Claro que sí, hermano ¿Desde dónde? Desde 370 Hacia abajo En el 515 370 No, no Y yo también lo mismo Estamos en una orilla, Andrés Para arriba, para adelante Da igual Me tendría que ir a 300 Ah, perdón, perdón Claro, para adelante Perdón, perdón Te he ido de 25 500 ¿Cuánto? ¿25? 525 Me voy al agua Joder Bueno, pues dime tú Algo que esté por ahí más central Yo que va, nada, nada Aquí estamos tocando ya Con la casa de este tío Y... Bueno, ¿dónde está puesto el bicon Ahora mismo? ¿Qué es? 367 506 Espera Un momento Que lo localice Ah, 367 Más para allá 506 Vale Y... Vale, vale, vale Y no lo puedes mover un poco Para la... Izquierda Hermanito, subo y moverlo tú Es que yo no lo puedo saber Necesito la ayuda de alguien Que está arriba Bueno, pero yo quiero chapar Ah, vale, vale Tengo que mover todo esto, tío No, no, no Solo cavar abajo No moverlo, coño Eso lo hago yo ¿Cabar dónde? ¿A la izquierda del bicon? Es decir ¿En 366 500? Tío, te veo el nombre Ah, ¿me ves el nombre? Y aquí no puedes, ¿no? ¿Aquí dónde? ¿Justo encima tuya? Sí Pero ahí no se puede, ¿no? Justo encima tuya Estoy en el agua Vale ¿Y para dónde me tengo que mover yo? Para... Yo qué sé No sé cómo estás orientado Dime para un lado Dime para... Por ejemplo, para allá Para allá no Para el otro lado, ¿no? Para allá tampoco ¿Cómo que no? Para allá sí Para allá, para allá Me está yendo ahora Para allá Vale ¿Aquí, por ejemplo? No, ahí sigue... Ah, bueno Aquí ya es tierra Es que claro No calculo Es que estoy... Está justo encima De los pandas Joder, qué putada Y yo es que te quieres Hacer puto bico En medio de todo, Andrés No, no Si simplemente, Juan Es para que... Porque hay que abrir El cielo Hay que abrir Solo un bloque Para que el bico No puedo Ah, te veo, te veo Pues... Es que lo quiero aquí, tío Hay que abrir el cielo Eh... Joder, me cago en la puta Juan, aquí Si cabas aquí hay agua Me cago en la puta Te veo yo también ¿Dónde? Ahí, ahí Justo donde estás No, no hay agua Pero estoy al lado De los putos pandas Da igual Caba 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 tú para abajo Imagínate que me mago, Andrés Que no, no Tiene caída de pluma, ¿no? Si, si Pero caída o algo Mira, mira Perfecto, perfecto Perfecto Vale, un momento Quédate quieto Justo ese bloque Lo vamos a marcar ¿Cuál era? ¿Este? Si Vale, pues ahí va Esa antorcha está perfecta, tío No se camufle con la demás Para nada Ya está Ya sé que ahí tengo que poner el bico Hermano Haz así, tío O algo Haz Pon una antorcha, ¿sabes? Que hay antorcha por toda la cueva Pon así Y ya se distingue un poquillo más Va, de lujo Pues ya puedo utilizar Por lo menos el bico Aquí abajo, tío Y esa pala, hermano Es Y no ve como se nota El salto ese Tío, esta pala Es exagerada Mira esto, ¿eh? Parece creativo, ¿no? Parece Es más rápido Tío, que en el creativo parece ¿Eh? ¿Qué tiene, tío? Terminator, tío ¿Qué tiene? Pues muchas cosas, tío Bonitas Vámonos a la mierda ya, hombre Pues sí Muchas gracias a todo el mundo, tío 4.300 personas Haciendo nada hoy Hemos ido a por Bueno, hemos intentado ir a por tridente Y al final no hemos comido los mocardos El directo ha sido el revés A ver, lo más épico al principio Y cada vez peor Y yo como casi todos, ¿no? Sí, verdad Casi todos son así al principio Y yo, vamos a hacer esto Vamos, ¿eh? Y de repente Va a ir cayendo De cayendo No hacemos nada Gracias, Carlos Daniguada Por esa sub ahí De última hora Gracias por el cuarto mes, tío Pues yo, una y media Me gusta que corta esta hora Porque, joder No es tarde Y... Está bien, ¿sabes? Así nos la costamos dos tardes Y horario normal, tío Y chaval De aquí a Hollywood Pues bueno Venga, sí Buenas noches, chavales Vaya muy bien Buenas noches Very funny Grandes Love you Bye, bye Bye, bye 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 Que gente va a su normal Vamos a ir Hostia, tengo que actualizar Los drivers de la gráfica Me sale aquí En el NVIDIA GeForce Experience Bueno, amigos Casi cuatro horas de directo Está bien, tío Muchas gracias a todo el mundo Esto es una locura Dos mil sesenta personas suscritas Esto es la fiebre EliteGraft Literalmente es eso La fiebre EliteGraft Los que os quedéis Muchísimas gracias Y los que no Un placer Yo aquí ya Despidiéndome, ¿eh? Lo digo por Yo qué sé Al que le suda Al que le salga los cojones Al que le suda los cojones Al que le suda los cojones ¿Qué digo, tío? Bueno, y yo que yo me voy De hecho voy a cenar algo Porque no he cenado nada, ¿sabes? Es lo de una y media de la mañana Vaya horario, ¿eh? Nos veremos mañana, no lo sé La verdad No sé qué haré mañana Aparte de editar Porque me voy a poner Estoy ya con el vídeo de los ángeles Porque ya terminé el de la nostalgia Y estoy con el de los ángeles Así que no sé Si nos veremos mañana Si no nos vemos mañana Nos vemos pasado Seguro, ¿vale? Así que poco más Muchísimas gracias a todo el mundo De verdad Y vamos a hacer ¿Hay alguien de EliteGraft? Jugando Que no sean los que nos llenaron La casa dosidiana Failing Esa no es de EliteGraft, ¿no? Pues ya está Pues me peiro a Zoar Entonces, yo creo Me peiro a Zoar World of Warcraft Lo está jugando el Revenant, tío Creo que lleva No sé cuánta hora, ¿no? Qué puto vicio lleva la gente Con el Warcraft Bueno, en fin Buenas noches Eh... Al World of Warcraft Que ya le hemos hecho varias, tío Por eso digo Bueno, que me piro Que no voy a cenar Yo, gracias, Gon Por el último mes Ha llegado al límite Gracias a todos Buenas noches Y nos veremos Si no nos vemos mañana Nos vemos el jueves, ¿vale? Voy a ponerme a resubir esto Para que lo veáis en YouTube también Grandes Aips...